Vamos a ver qué. Vamos a ver esto por acá. Teníamos que ver al Noctiwago. No me acuerdo para qué era eso. Yo no estoy haciendo nada. Que si seguimos me asustó. Va a ser tan playo para hablar. Pajazo catatónico. Con la piña de la mano. No sería raro que el agarre en caída. Estilo fruta en una de esas varas. Ya revivió el supio. Ahora que le salió esa vara a este man. A ver, creo que tengo que ir donde el... Donde este man, sí. Lo llevo a alguna parte. Mi precioso bot se puede acercar a donde queráis. Eh... aquí, ¿no? Debe de ser esos de los que hablaban aquellos hermanos. Estoy al tanto de todo. Venga, los llevo en un periquete. 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 Un perú. Nanjera. Un peruido naturalizador. En la audiencia de Matajal. Estas hermanos. ¿Y él es el abogado? Y aquí pensé que el nombre de hermanos Magnus fue haciendo las rondas. Lo malo. Es bien. La primera defensa y todo no te matará todavía. Además, el señor Luis ha tomado bastante brillo a ti, lot. Antes de que te veas, tengo una pregunta. Quiero que pienses mucho y difícil antes de responder, ¿verdad? A la mierda. La gente del bar nos alza miradas inquietantes. ¿Qué tipo de rey estás vendiendo para ser exactamente? ¡Vamos, vamos a tener la pestaña! ¿Qué clase de rey te gustaría hacer? ¿Ayudaría a quien lo necesite? ¿Trataría a todas las tribus por igual? Supongo que es este, ¿no? Yo trataría a todas las tribus igualmente. Justo como el señor Luis. Bien, un poco más. ¡Esta es la misma! ¿Y tú sabes que hay una gran diferencia entre la meritocracia y la igualdad? ¿Tú no estás haciendo nada de ti aquí, ¿sabes? ¡Vamos a bajar las pretencias, ¿no? ¡Vamos a bajar las pretencias, ¿verdad? ¡Vamos a todos por impresionar a Luis, y hemos hecho eso! ¡Vamos a todos por resultados, ¿verdad? ¡Vamos a responder una pregunta de mí, también! ¿Por qué quieres servir a Máster Luis? ¡No hay mentiras ahora! ¡Estoy enamorado de Juna! ¡Esto sería algo que diría Metrobomba, pero vamos a cambiar el canon! ¡Admiro su poder! ¡I admire Máster Luis's power! ¡¿What?! ¡As an Elder?! ¿Van a get a little payback on the world, too, do ya? ¡Despite having been a General, he has Parapus as some of his closest allies! ¡That alone marks a man worth following! ¡Huh! ¡Whatever! ¡You've got some Brastia, I'll give you that much! ¡Already got more accomplished than Agdaladel ever did! ¡You seem like the types to make yourselves useful! Not many get Agdaladel's blessing, it's worth celebrating that. For now. Get in. Someone like you should already know what it's like. The minority tribes face walls and barriers everywhere they look in society. Our greatest hope rides with Máster Luis. We'll do whatever it takes to make him king, and starting today, so will you. Okay. Come on, then. Master Luis is waiting for you inside his gauntlet runner, the Caradreus. And no funny business up there, yeah? Nothing gets faster, King's magic, and Lord Luis is one of the top candidates. We've captured some, what, ten old assassins now? Lord Luis is using some magic experiments, and... Well, you know how that ends. We finally have access to Luis's headquarters. Dígalo más alto. It's a valuable opportunity. Ideally, while most of our group is meeting with Luis, someone else can do a quick search inside. Galica, no? Wait, me? There's no one more suitable. Anyone else, and he'd question their absence. You're putting a solo infiltration on my tiny shoulders? Hmm. But fine, I'll do it. Once we're in the Skyrunner, we'll assess the situation. Then deal with our own tasks. Where? Ya está poniendo el sol. Sigue pasando volando el tiempo. Surcador acorazado de Luis está estacionado en el puerto naval. Podríamos acercarnos a una barca. Ok? No me olvido al ver a gente sobria por estos bares. Menos alivio. Saluda. No recomiendo ir a ese sitio después de haber estado en una taberna, pero bueno, como queráis. Ok? No me olvido de haber dado cuenta de lo grande que es este surcador hasta que lo viste de cerca. Por aquí, bájate los nubes. Ya habrá tiempo luego de admirar el caradrios con lo de la fiesta y demás. No vamos a hablar en un tiempo. La fiesta, qué clase de fiesta. No te vayas de lengua, todavía no somos oficialmente amigos. Seguidme, os haré bien. Procurad portaros bien, como si os ocurra hacer tonterías o mataren al acto. Y como a alguien le falta el respeto al Conde Luis, más de lo mismo. Queda claro, supongo. No se anda con chiquita, será mejor que intentemos caerle en gracia. Será mejor que no pongamos a prueba su paciencia. El señor Conde se encuentra en la sala de visitas y seguro que no queréis hacerlo esperar. Ok. Vamos al surcador, tenemos que ir tras ellos. Ok, vámonos. Que una pantalla de esas ahí, ¿verdad? ¿Qué tal no le hablan? At last. Me tromae. Ni lo voy a leer. Si averiguamos el modo de infiltrarnos, pronto tendremos a Risa a nuestro alcance. Eso es un random. Si lo puedo. ¿Sabes quién es uno de los candidatos de la facción de Luis? A veces lo acompaña un perro con cara de loco. Glodel parece muy violento. Pero el animal lo trata con muchísimo cariño. Es como si pensara de corazón que es muy bonito o algo. A mí me resulta rarísimo, te lo juro. ¿Sabes? Sí. Este surcador tiene más en común con un castillo que con un carruaje. Me cuesta imaginar cómo será por dentro. Es difícil saber si los hermanos confiarán o no en nosotros. Será necesario no bajar la guardia cuando estemos en su compañía. Ya hemos llegado adelante. No os vayáis ni lejos. Este sitio os parecerá un auténtico laberinto hasta que os acostumbréis. Ok. Oh, ¿sí? Hay un montón de soldados. Aunque no sé que me sorprendo si es la fortaleza del Conde Luis. Me da la sensación de que no nos quitan más. Un recluta de Elda siempre va a llamar la atención. Nos guste o no. Ahora mismo estamos todos en el mismo bando. Así que ir con la cabeza bien alta. Siempre fueron solo cinco más. Al inicio eran... Al... No me acuerdo. Sí, al puro inicio eran tres. Bueno, dos realmente. Luego tres. Y ahora cuatro. Bueno, cinco si cuentan nomás esto. Al hada, digamos. Pero es el candidato Elda del que me han hablado. Al parecer era Yuna. ¡Le gustas! ¿Cómo así? Le gusta un grajo y está con el Conde Luis. Pues sí que tiene energía la tija. ¡Jue puta! ¡A la mierda! La sala de visita está arriba del todo. Estas son solo los llevarás hasta allí. ¿Qué pasa a todo el mundo? Una especie de mecanismo de bloqueo mágico. Evita que se cuele cualquier elemento sospechoso. Por ejemplo, los malnacidos que se suelen hacer pasar por soldados si resulta que son asesinos. Parece muy seguro. Imagino que hará falta una llave para desplazarse para aquí, ¿no? Sí. Hay una llave diferente para cada zona. Las custodian ciertos soldados de alto rango. Si queréis recorrer libremente el surcador, primero tendréis que ascender de rango. Ok. Significa que las llaves solo las tienen los soldados de mayor rango, ¿no? Va a ser difícil explorar el surcador sin ellos. Ahora hay que conseguirlos. Ya estás tramando algo por lo bajini. Dejados de chachara y dados prisa. Ok. Tocó pedirle a una minoría que me venga a dejar la moncha en la lluvia. Oh, nice. Tocó pedirle a un chamaco de 17 que no haya salido del cole, que le lleve la comida con la bici. Y cagársela en la madre en el proceso. Es mucho más grande de lo que pensaba. No parece nada, para nada un surcador acorazado. Literal, un castillo, man. Ya vale, de tanto curiosidad. ¿Qué tenemos aquí? Si no lo veo, no lo creo. Estos mocosos son los nuevos reclutas. ¿Y ese random? Estos alfeñiques la lian un poco en la exhibición y ya se creen los nuestros. La madre que me trapo. Para esto ha quedado el ejército de Luis. El grupo cuenta con la aprobación del Conde Luis. ¿Alguna queja? Como te descuides, te adelantarán por la derecha. ¿Qué es el significado de esto? ¿Adelantarme estas mierdas? A mí el Sargento Sanz. A mí, el Sargento Sanz. Pues, ¿por qué no luchamos aquí ahora? A ver. Corta el rollo, Sanz, y vuelve a tu puesto. Es una orden. Me duele en vuestro minúsculo cerebro. Aquí lo importante es la fuerza. Les doy tres días antes de que salgáis huyendo con el rollo entre las piernas. Cajón, eso. Sí, a lo vez es el que queremos matar, es correcto. O encontrar... Bueno, matar no podemos porque tiene la protección de magia del rey. Queremos encontrar la fórmula que utilizó el mage como para dejar en un coma al príncipe. Digamos. Para quitar el hechizo. Pero idealmente matarlo, sí. La ideal sería quebrarse, sí, fue puta. Pero no se puede, en teoría. Está lloviendo mucho como para caminar dos cuadras por la pizza. Cagadona. Aquí no está lloviendo tanto, por qué chavo. Me regreso a 2019. Son bonitas las musarañas, venga. ¿Qué? Las musarañas. También tienen la protección. Eh, madre. Solo como los que están más altos en la votación tienen la protección. Tipo, ahorita estamos como de top 40 y tanto, así que creo que no. Digo, creo que es solo como el top 5, póngale. No tengo idea. Creo que no lo detallen exactamente quiénes tienen la protección. Estos son los aposentos del conde. Es una sala de visitas. Y una estupidez por su parte, mostrar sus aposentos a un grupo de desconocidos. No crees. El señor conde se espera adentro, pasad. Ok. Creo que es toda mía. A ver si voy con la fórmula. Anda, tengo muchísimo... Lo mismo digo, en fin. Allá voy. Nos vemos pronto. Eso espero. Ok. Una ciudad hermosa, Rialhaven. Pero es su identidad que respeto realmente. Oceana's navy might well have won them the Annex War, if your cronia hadn't chosen to forgo their honor and launch an opportunist attack in the wake of a storm. Even now, united in the kingdom, their pride in their power is what keeps this city alive. You wish to join my ranks. I need ask little else. Instead, I would hear what you wish to know most. Ask and I will answer. That is why I have bid you come here. Here we go. Me está poniendo a prueba. ¿A qué le pregunto? ¿Mató usted a la familia real? No, eso sería cagadón, pero potente. ¿Usted y Jonas están? No, estas dos preguntas son estúpidas hacerla. Esta sería, ¿no? ¿Cómo pienso actuar contra Ford? Hola, Jacobo. ¿Cómo están? ¿Se parece al madre que mató al rey en la intro? Pero, qué casualidad. ¿El mató? Sí, sí, es el que mató al rey. Sí, también el que le puso la maldición al príncipe. Sí, sí, sí. Lo hizo todo este mal, si no recuerdo mal. ¿Cómo planas a ganar contra Ford? Yo lo mataré. Ah, bueno. No, 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 no. Y qué, no me pega una mamada por el... ¿Qué es la mamadera? ¿Qué es la mamadera? El pingo que se tiene. ¿Te hesites? Para puta. Es solo eso. El miedo y la ansiedad. Siempre llevan a las personas a la distancia. Pero el poder y la orden truñan a todos. Esa es la cruz de mi regla. No nos queda elección. No, no. Tiene que ser cada uno, ¿verdad? Ha! ¡Vale a ti! Como nockney, lambs. Solo teniendo un poco de divertido con ti, ¿eh? ¿Vas a pensar que voy a hacer todo ese esfuerzo? En el 13 de agosto, intento tomar un soire en esta ciudad. Parece una buena oportunidad para ti hacer tu debut en mi retinue. ¿Esto está bien, parecí? Es muy exclusivo, ¿se? Simplemente para los buenos a las directrices. ¿De nada a parte de nuestra campaña? ...ペ ¿Qué es lo que dice? ¿The show ya estándar? ¿Qué es lo que dice Raja? Solo esta zona se siente diferente de la resta Necesito una clave para entrar Sería bien si pudiera ver lo que está pasando aquí también ¿Es ese chico candidato aquí ya? Conocer con el Count Louis mientras hablamos, creo No pensé que no hubiera quedado en nuestro lado Esperamos que salgamos a los demás en el trabajo, ¿eh? Eso dicho, volvemos a nuestras rondas ¡Yikes! ¡Están llegando de este camino! ¡Me he tirado! Ah, literal, puede salir volando más hacia el río No entiendo por qué nada más está como a altura de que cualquier persona la vea Ayer andaba en el cuarto En el cuarto de mis padres y cambiando el canal me dio risa Que se pone en un partido de fútbol pero se veía muy chafa Y era el Zapriza Ah, es que yo creo que a Zapriza no lo pasan por ESPN También, también, me suena O eran solo los de la Conca Champions Son las estúpidas así ¿Cómo estará tan seguro de que se puede matar a alguien con la protección? ¿De qué? ¿Cómo estará tan seguro de que se puede matar a alguien con la protección de la magia del rey? Porque eso ya nos lo han dicho Tipo, el detalle está en que si se encuentra la fórmula correcta del hechizo de magia Se puede romper el hechizo y por ende ya no hay protección Por eso es que estamos Tipo, el príncipe que ve un coma por un hechizo que le puso este mal Eso asumo que es lo mismo No recuerdo por qué canal pero me dio risa No man No vena mi picha aquí ¡Ojo a Juna! En la que le gusta Metro Bomba Lady Juna, ¿es algo adentro? Me recuerda diciendo que no necesitaba un guarda personal hoy. Sí, pero esto es el curso de Luis personal y pensamos que en caso de que necesitas... Bueno, no. Puedes hacer tu guarda de la pared de abajo para hoy. ¿Entendiste? Y, bueno, quiero decir... ¿Tienes que quieras ir a la pared de la pared cuando Count Luis vuelve? Oh, las cosas que escucharías. ¡Qué tan raro para nosotros ambos! Ah, no ocupaba más. No ocupaba saber que vuelan como cajón que no cierra, digamos. No ocupaba más. No ocupaba más. No ocupaba más. ¡Vamos! Al menos un libro de hechizos. Ese me tengo un atre que el día me la pega. Solo mi suerte. No puedo llevar algo tan grande. Y ahora sé dónde está. Ok. ¡Muy bien! ¡Ha! Tienes los ojos del hombre en ti. Ahora que lo has dicho, podemos llegar directamente a los brazos de Skye Runner. Me preocupo por Gallagher. Tal vez... Nos preguntamos mucho de ella. Espero que ella está bien. Ah. Parece que estás preocupada por nada. ¡Estamos de vuelta! ¡Pheue! Ese es claro que está brujando con buenas noticias, también. He he he. I know, ¿verdad? I encontré donde la formula está. Estoy seguro que vi la verdadera cosa. Incluso si no era, I esperaba que la verdadera cosa está en esa sala. ¡Mastar de hecho! Podríamos preguntar nada mejor a un infiltrator. Esa songstress Juno también estaba ahí. Estoy seguro que era Luis's private quarters. Así que tengo que preguntar lo que estaba haciendo allí. En cualquier caso, supongo que podrías llevar el camino a la sala. Bueno, sí. Pero... ... ... ... ... ... Vaya, usted se acaba de inventar ese nombre. No me lo creo yo. ¡No! Van en triciclo, el hijo, una picha así. . Esto es lo que ponemos en guías para el plan. Bueno, tengo que ponerlo en un grupo. ... ... ... ... ... ... ... ... Acostumbrese a ver el lugar este del Reino entre Reinos. Donde se empiece rápido, Playa. Porque, madre, le cuento que lo voy a usar bastante Parecer la fiesta se celebrará en la posada de lujo de lo alto de la colina Los soldados a bordo de Susurcador pasarán tiempo en la ciudad de Cedilla Él nos debería de debutar como sus aportes en esa noche ¿Cómo podríamos salir de no estar presentes? Quizás si solo nos excusamos por un corto tiempo Tenemos mucho tiempo para preparar Segurando un infiltración route, descubrir cuando sea menos crowded Esto es todo lo que podemos hacer en adelante En la noche de, Gallaca y el otro se desplazó, se desplazó, se desplazó, se desplazó y regresar por el corto posible ¿Alguien en mind? Mi hearing makes Stealthjobs simple work No, creo que él sería nuestro mejor bet You would have the Guest of Honor himself absent? This is Luis we're talking about He's bound to notice any absence If we've lost on that front already We might as well send our strongest What do you think? It would be risky as a near solo infiltration Are you up to the task? You'll be the ones in the most danger, aren't you? I can hardly deny it You're right And I'm well aware of the fact Seriously We're jumping from tightrope to tightrope here We'll have to prepare our infiltration tomorrow For now, let's get back to the inn and get some rest A la chingada del barco Si, es que el playo en barco dura tres horas, ¿no? En llegar a todo lado ¿Os acordáis del hombre que conocimos en el surcador de Luis? Parecía muy orgulloso de su fuerza Tipo ese tan engreído, el sargento Shantz, ¿no? Lo mandaron de vuelta a su puesto Igual está al mando de alguna zona del surcador Será un giro de los acontecimientos muy desafortunado Con solo estar ante él Vi que poseía una fuerza formidable Dudo que nos deje pasar así como así Pero ahora vamos a descansar Ya trazaremos algún plan mañana Ok Según yo ya tengo Midgar al 89 Lo malo, falta Nicholheim Un plan yo como que según yo Literal le sale el porcentaje Cuando abre como el mapa del juego Tipo Nada más revíselo, ¿no? Digo yo La cantora ha estado en los aposentos de Luis La cantora ha estado en los aposentos de Luis No es plan de echarle nada en cara, supongo En fin, la operación empieza mañana Procura descansar vivo Pero a los que recuerda Vámonos No puedo hacer nada, ¿no? Espere, espere No, no me deja hacer nada No, no me deja hacer nada No, no se arregle Ahora, entonces. Gracias a su estrés en combate. Si herimos su orgullo, tal vez podamos negociar. Reto al que jamás nos hemos enfrentado. Es una situación nueva que requiere nuevas tácticas. Debemos aumentar nuestra fuerza dando caza a criminales y lo que haga falta. Si no, va a ser complicado. Ok. Combates decisivos durante infiltraciones. A diferencia de operaciones anteriores, el tiempo es clave en las infiltraciones. Procura no alargar demasiado los combates y derrotar a los oficiales en mando en un determinado número de turnos. A la gran puta, no me joda. Los oficiales son bastante fuertes y cada uno tiene diferentes puntos fuertes. Ten cuidado al enfrentarte a ellos. Consigue información sobre ellos en la ciudad y utiliza las solicitudes para reforzar tus destrezas. Ok. Tal vez consigamos información jugosa si hablamos con un informante, quién sabe. Puede que tengan puntos débiles que podamos aprovechar. Parece que tendremos que hacer algunas pesquisas antes del día de la fiesta para asegurar la ruta hasta sus aposentos. Ok. ¿Quién pone chante para ver Iron Man 3? Oh, ha sido puta. No me he visto ni la 1 ni la 2. Operación Caradrios. He de asegurar una ruta de infiltración en el Caradrios para colarme en la habitación de Luis el día de la fiesta. Si robo la fórmula de la maldición del príncipe, quizá pueda disiparla. El 12 de agosto es la fecha límite. 20 días restantes. He empezado una misión con tiempo limitándote con un ojo con el clima anómalo de tormenta que podría sacudir Real Haven. Reunete con tus aliados en el puerto naval para infiltrarte en el surcador acolazado de Luis. El interior del surcador acolazado de Luis se divide en 4 zonas. Los camarotes de la tripulación, el pasillo de estribor, el pasillo de evabor y el puente. Tendrás que conseguir una llave especial que está en poder de la persona encargada de la zona del puente. Que se encuentra en la parte más profunda. Asegúrate de entrar en los aposentos de Luis antes del día de la velada. Ok. Creo que este invierno es Fimblewinter, el Brock lo siente en el escroto. Ah, bueno, qué dicha, ¿no? Qué dicha que Brock lo sabe, ¿no? Le conviene saberlo. Por esas mamadas murió XCOM. ¿Por qué? Por cierta cantidad de turnos, dice. Yo casi lloro cuando dicen Jarby, hazme unos chicharrones verdes, pero... El límite de turnos, dice. No lo puedo subir nunca y ya voy. Hola, ahí tú. Haylo Plus. Mira, yo se vio que el Battle Royale de Halo sí era real. Del Halo Infinite. Y por suerte lo cancelaron. De Halo Plus Plus o de Halo Sharp. Vamos a ir. Yo lo dije, no me acordaba, madre. Ahora me salió otra vez, digamos, como la noticia, digamos, de la vara. Por suerte. Por supuesto, madre. Por suerte, porque... Imagínense que sale Play. Ya la gente dejaría de jugar Fortnite, madre. Dejaría de jugar Warzone. Y le quitaría, ¿me entiendes? Empezaría a quitarle público a Play y caería en bancarrota. No es bueno para el mercado. Ellos fueron muy considerados al no sacarlo. ¿Quién puta juega Warzone? Una cantidad de gente absurda. No es brava, ¿verdad? No es vara. Piense que COD por año vende de promedio más de 30 millones de copias. Y más de esa gente, más de esos 30 millones, juegan Warzone. Saque cuentos. Saque cuentas la puta cantidad de gente que tiene Warzone, madre. De anormales. No, sí. Yo no digo que sea gente especialmente brillante la que juega Warzone. Estoy diciéndole que es mucha gente la que juega Warzone. 31 grados, como para matarse. Sí. Playo, horrible, digamos. El puta clima en la ciudad esta. Mucha gente perdería empleo. Sí, madre, no se puede. Me ven como 30K jugando Warzone. Nada más. Playo, los números de Steam no son los números de consolas. COD en general, en promedio, es mucho más jugado en consolas que en PC. En PC, en PC lo que la gente juega, tipo cuando alguien quiere jugar un shooter, o los tryhards, digamos, donde se van es como a counter o mierdas así. Pero Warzone, vea, búsquemos, ¿no? Es erupting. Se estima que alrededor, de promedio a lo largo del día, tiene 350.000 personas online. Y a lo largo del año, del año, perdón, del mes, 60.000.000 de jugadores. Eso, tomando en cuenta PC de Play y Xbox. Ya viene Indalesio. Se lo mandé. ¿Qué me mandó? Hay gente que no le gusta jugar algo que se ve caricaturesco porque se creen muy maduros y juegan algo que tiene animado. Playo, Messi era una skin en Warzone, ¿no? El screenshot. ¿A mí? ¿Por qué no me salen las notificaciones de WhatsApp a mí? Bueno, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta, man! ¡Made, no, hombre! ¡Es playo! ¡Qué playa de idiota la descripción que tiene! ¡Made! ¡No me dan empleo que por viejo y enfermo! ¡Made, no, hombre! ¡Es playo! ¡Es vara! ¡No, man! ¡Qué hijo de puta vida, man! ¡Qué choverga, man! ¡Qué choverga! ¡Sí, eso es cierto, man! ¡Qué chopicha, man! Sí, señor, los jugadores de Silent Hill 2 los superamos pero con creces. Playo, History, que el Silent Hill 2 no fue en una semana que vendió un millón. Un idiota fue a la fecha, tipo, que salió el juego, vendió, tipo, que fue el once, ¿no? Porque, ah, no, el ocho, perdón, el once, lo que habían trackeado hasta el once, tres días después de que salió el juego, era el millón de copias. Si no me equivoco, ya solo con eso es el juego mejor vendido de todas las sagas, creo, pero no estoy seguro. No sé cuánto han vendido los demás Silent Hill. Pero no mucho de fijo, tipo, Silent Hill no, nunca ha sido una, una empresa así como con, eh, una empresa, un juego así como mega mainstream, digamos. Madre, ¿dónde veía las hijueputas misión? Hace rato estaba buscando esta playa. Ok. Operación, príncipe, maldito. No sé cuál puedo ir a hacer, ¿no? Es mi caricaturesco Fortnite, juguemos Warzone con Homelander. Playo, qué picho una skin de Homelander en Fortnite, ¿ah? No creo que salga, ¿no? Una con Starlight que se parezca más a Starlight que... Erick Moriarty de la última temporada. Erick Moriarty de la actriz de Starlight. Con 500 mil, creo que... No, Playo 500 mil, no. Eso tuvo que costar mucho dinero hacerlo para que se conformen con 500 mil copias. Pero un millón ya suena potente, ¿me entiendo? Yo dije, ¿por qué a History le gusta tanto a Silent Hill? Porque se crea único y diferente. Sí, sí, David, lo que usted quiera, ¿no? Lo que usted quiera decir, Plash. No soy usted. Madre, no sé qué hacer. Estoy dando vueltas como estúpulos. Voy a intentar subir el valor. Voy a intentar subir el valor. A ver dónde he ido. Le di propina, me sentí mal. Playo, es que sí está hecho mierda, güey. Tipo, sí, nos burlamos del nombre y todo. Pero Playo, ¿sabes de que no le dan bretes? Si es playada, manda, güey. Que he hecho picha, no sé, madre. Y nosotros volándonos. Y usted que lo catalogó como una minoría. Ay, madre. Cago en la puta, madre. Me voy a matar yo. Bueno, no, voy a ver qué seguidores hay. En el lado. Vea, está María, rango 5. Ah, vea, es este madre también. Vea, yo creo que voy a ir con María. Porque es la que está más cerca del nivel máximo. Así ya me quito esta vara de encima. Y puedo seguir maxeando a otra gente. Vámonos. Ahora que lo pienso, tengo dibujos de neauras. Creo que a María le alegraría que le diera uno. Qué pichoso es ese dibujo, man. Le daba el dibujo de las ruinas de la ciudad a María. Esa imagen es un poco triste. Ya no vive nadie en esa ciudad. Ay, chamaca y pu**. Qué cosas más chulas hay fuera de Gran Trav. Gracias. Le pediré permiso a la tía Fabián para colgarnos en las paredes de la posada. Man, si yo voy a la posada, sí están los dibujos ahí. No, no he hecho la vara como para ir. Cuando miro el tío, cuando... O sea, cuando miro el dibujo ya no esté... Ya no me sentiré tan sola porque me acordaré de ti. No sé leer. Puedes venir a verlos, decía Dios mío, man. ¿Está el señor Neura? ¿Sabes si puede ayudarme a hacer el letrero? Vámonos. El corazón me va a mil. Qué nervios. Un regalo, dices. Y que no sea una baratija, sino algo que requiere de mi destreza. Nos echas una mano, ¿verdad? Me muero de curiosidad. Habéis despertado mi interés. Contad conmigo. Este diseño es obra tuya, ¿verdad, chiquilla? Chiquilla, man. Qué inspirador. Líneas vigorosas y un uso creativo del color. Un diseño rompedor, sin duda. Es un dibujo de mierda. Has nacido para ser artesana, créeme. Este letrero insuflará vida a las avenidas más lúgubres y a los bulevares más sombríos. Gracias de todo corazón. Ya tengo un buen trozo de madera que nos vendrá de perlas. Aunque habrá que trabajarlo para que sea resistente a los bichos y a la lluvia, claro. El señor Neura nos va a ayudar de verdad. Aún no me lo creo. Será un gran trabajo. Con ayuda del señor Neura, seguro. Espero que haga feliz a la tía Fabián. No le he pedido permiso. Espero que no le importe. Si me dijeran, naciste para ser artesano, sí lloro. Literal es decir, nació para morirse de hambre. El letrero está listo para dejar a toda la ciudad atónita. Hay que colocarlo en el ángulo adecuado, pero yo me encargo. Venga, rumbo a la abeja. Voy a colocar el letrero. Así que apartados y hacerme trabajar. Para esa picha. María, ¿cómo brilla? Una observación muy astuta, pequeña, pero además de bonito y duradero. Estaré de acuerdo en que he vuelto a superarme. María, ¿has vuelto a casa? Tía Fabián, mira, le he pedido al señor Neura que fabricara esto. Dijiste que el letrero estaba muy viejo. ¿Te gusta el que hemos hecho? Es un regalo. ¿Lo has hecho para mí? Gracias. 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 Gracias, pues claro que me gusta. Ah, qué bueno. Es un letrero maravilloso y está muy bien hecho. Es perfecto para dar bienvenida a los nuevos clientes de la posada. Fíjate como sonríe todo el mundo. Apuesto a que a él se le saltarían las lágrimas como las lágrimas si estuviera viéndote ahora mismo. Estás llorando, tía Fabián. No es nada. Es que no estoy acostumbrada a mirar cosas tan brillantes. ¿Os apetece un festín? Invita a la casa, por supuesto, como agradecimiento. Vendrís a comer, ¿verdad? Cuenta con ello. Sería muy grosero, pero en nuestra parte rechazar bebidas gratis. Este hijo de puta es un borracho. Un puta negro. Me alegro, a ver. Misión cumplida. El solitario lo consiguió de que la tía Fabián se sienta bien, ¿verdad? Ha dicho que le ha gustado, pero ha llorado. La gente también llora cuando está contenta. Ajá, por la emoción. La tía Fabián estaba súper feliz. Ahora soy como... Uy, Michael. Le estaba dando para saltar el diálogo y casi lo vi otra hora. Eh... Lo ha superado, le digo. Yo no soy tan guay. Me volverás a ayudar. Cuando estás por aquí las cosas me salen genial. Me sorprendió mucho recibir esa imagen de tu viaje. Yo solo he visto esta ciudad y el cielo. Pero he conocido muchos lugares del exterior gracias a tus imágenes. Cuando lo admiro me emociono y me pongo feliz. Quiero que los demás también se diviertan, que también se sientan así. Um... Por favor... Hay mucha gente por aquí que llora o se enfada. Todos están tristes. Lo pasan mal y se sienten solos. Los adultos y los niños, todo el mundo sufre. Como yo antes. Pero ahora estoy bien. Y por eso quiero que todo el mundo se sienta bien. Ok. Por eso se le muere el Tata. Por eso es estupidez. Dos niveles quedan nada más. Aumenta en tres la ranura de herencia de las habilidades del arquetipo sanador. En 25 minutos llega la minoría que le voy a pagar en puras monedas de 25. Este hijo de puta no tiene decencia. En el hijo de puta guasero que hay. Va a salir este madre y le va a pagar en puras monedas de 25. Pueden heredar habilidades adicionales. Ok. Perfecto. Alguien calla a Jacob. Quiero asegurarme de ese chico. De que ese chico también se sienta bien. Ah, el piedrero aquel. Oiga, ese cartel de ahí al fondo ¿quién es? ¿Se parece un pichazo a Aegis? ¿Me ayudas a servir la comida? Ok. Es la madre. Puta, ¿cómo se llamaba la madre esta? La que ayuda a Forden, madre. Que es la hermana de Yuna. No me acuerdo el nombre. Ayer había aparecido. Pero ese tiempo pensé que Jacoba era Azulco. Playa, ¿qué lo llevó a dar tal estupidez de conclusión? Y se va a ganar cero colones porque lo pedí directo en el restaurante, ¿no? Y el lugar le paga, no entiendo. Peligro de la infiltración nocturna. Por las noches hay más gente en el surcador acorazado de Luis. Así que será mejor evitar colarse a esa hora. Asegura la ruta de infiltración hasta la habitación de Luis antes del día. Sí, sí, sí. Déjeme, déjeme explorar. Quiero... Mike, quiero ir un toque. Oh, y vea qué pichugo. Ya ahora hay tres ciudades. Quiero ir a la... Aquí, quiero ir a ver si se ven los cuadros. Bonito, se le queda la comida al caño. Son esos, ¿no? Mira, si van saliendo. Siga. Está decorando los... Está decorado con los dibujos que le di a María. Vea, sí. Qué pichugo, güey. Tras contemplar los de cerca y admitir que Nebras estaba un artista. Qué pichugo, güey. La que ayudó a Forsen, ese mismo man. A Foren, al cara y verga. ¿Cómo acabó, cabrera? Podría tardarse en un evento reciente. Esa es esta tienda. Ah, ese era el otro guardo. Ah, no, no era un bar. ¿Qué p*** será eso? Ah, ok. Vendía a este tipo de mierda. Ok. A la muerte de un joven conocido como Estufa en México. Fue asesinado por policías en octubre de 2022 durante un operativo en la localidad de San José del Golfo, en Guatemala. Oiga, pero en México o en Guatemala, tipo. Para más detalles se recomienda consultar fuentes de noticias confiables. No me diga de eso. Bien. ¿Hay algún seguidor que esté ahorita? Será Brigitte hoy con ella, ¿no? El cartel del Golfo. Un vector tridimensional de punteros a punteros de objetos. Man, ni me voy a molestar en siquiera leer eso. Me mato antes, pero yo me mato. Ah, solo tú. Parece que sigues de una pieza. Ah, bueno. Puedo marcharte. ¿Ha ocurrido algo? Entremos. Por desgracia, ya no tengo trabajo para ti. Le mato... May. ¿Qué pasó con... La perrita ya no está aquí. ¿Se ha escapado? Ojalá. May, la mataron. Pero no. Se la han llevado. Lo siento, sé que guardaste el secreto como prometiste. Pero por desgracia, un ladrón entró disfrazado en la tienda y se la llevó. Es una carta. Quien vende detonadores mágicos sufrirá la ira de Dios. No hay que ser muy listo para imaginarse que lo habrán hecho... Lo que habrán hecho con ella. Encontrará al culpable y le daré su merecido. Sin embargo, hay mucho más de una persona detrás de esto. Una organización, mejor dicho. Esas personas... Aunque Brillita no esté llorando, percibo el dolor de su tristeza y frustración. No se me ocurre nada para consolarla. Pero habrá alguna forma de animarla. Y se pone a leer. Son muy pichudos los perros. Era un perro normal. Doméstico, digamos. Leamos. La palabra, Playa. La palabra. Un libro. Le he hablado a Brillita del mundo de fantasía escrito en mi libro. Para intentar darle un poco de esperanza. Bueno. Si eso sirve. La gente se ayudará y se respetará. Habrá igualdad. Qué curioso. Creo que el autor vivió en una burbuja. No sabe nada del mundo real. La única igualdad que existe es que todos morimos. Pero el camino es diferente para cada persona. Todos vivimos en nuestro propio infierno. A ver, sí, usted tiene razón. Pero hay que subirle el ánimo. ¿Qué le digo? No lo creo. Eres Zelda y vives en un mundo que te repudia. ¿Cómo crees en la luz a pesar de todo? No consigo ver la luz. Pero sé que tú sí. Y de verdad que quiero creer en ti y en tu perspectiva. Pinche vieja emo. Lo divierte negro. Se lo tomo muy en serio. Aumenta en tres las ranuras de herencia para habilidades del arquetipo mercader. Amplía la variedad de... No le he comprado ni mierda. Tipo, no he venido a comprar ni mierda aquí. Supongo que este, ¿no? Entre más herencia de habilidades, mejor, creo yo. Aquí tienes lo que te debo. También he incluido lo que tenía apartado para tus siguientes turnos. Sí. Gracias, Ruto. Con eso termina tu trabajo. No hace falta que venga más. Cagadón, final de Neko. Diez mil nada más. Otamera atiende y paga ni picha a la madre. Luisis. Cada vez falta menos para el día de la velada. Hay que dar con una ruta de infiltración hasta los aposentos de Luis hasta esa fecha. Esto es como un palacio, ¿no? Entiendo. Debemos recuperar la fórmula sin levantar sospechas. Así pondremos, por fin, la fórmula de romper la maldición del príncipe. ¡Del príncipe! Mal que no sé ni qué leí, la verdad. El destino del príncipe está en nuestras manos. Es un plan arriesgado, pero no nos queda otro. 19 días para la velada de Luis. Procedamos con cabeza. Oigo una voz. Estamos muy bien aprieto. No me toque la bola. Creo... Bueno, es que está lloviendo. Cuando está lloviendo, los enemigos eran más agresivos, ¿no? Pero eso aplica para los monstruos. Para los soldados no aplica, ¿no? Oigo, puedo ir a la vara esta y ya, ¿no? ¿Me puedo hacer TP ahí? Puerto naval, sí. Aparentemente ocupaba una llave de alguien de por acá. Primero... Eran... Sí, eran más en la noche, pero ahorita es de día. Solo que está lloviendo. Primero hemos de atravesar los camarotes de la tripulación y para eso hay que ser muy listos. Es de día, ¿eh? Mediodía. Solo que como está lloviendo se ve más oscuro. ¿Y sí? Para conseguir las llaves debemos derrotar a quien quiera que esté a cargo de cada zona. Ok. Oh. Eso de colarse en los aposentos de Luis y robar la fórmula es un plan de lo más descabellado, pero tampoco tenemos otra alternativa. Seguro que el interior está infestado de guardias. Hemos de proceder con mucha cautela para no levantar sospechas. Felipe, voy a guardar antes de entrar. Y démosle a ver qué. Dele. Llegó a la minoría, aprovecho. Ya sabes cuál es el plan. La fórmula se encuentra en las profundidades de la fortaleza y hemos de encontrarla. Si descubren nuestras verdaderas intenciones, nuestras vidas correrán peligro. Por eso lo mejor sería que intentáramos ensacar la información a otro soldado. Los camarotes de la tripulación están bajando por aquí a la derecha. Ese sargento del demonio me dio tal paliza que me desfiguró toda la cara. Me soltó que era un debilucho de tres al cuarto. ¿Tres al cuarto? Sí. Y yo aquí esforzándome por contentar al conde Luis. Pero ya verás, un día de esto lo pillaré mientras duerme el malnacido y me aseguraré de que no despierte. Hue puta, ya veo que aquí se quieren entre todos, ¿ah? Me cago en la puta. Tú no vato, nada de vaguear. El jefe no se cortará a la hora de los castigos. He perdido la cuenta de pobres desgraciados a los que ha torturado hasta la muerte en un solo año. Y nunca lo ves venir. Así que espabila, ok. Por dos con surco. O sea, que usted trabaja para mí. Eso es lo que usted está queriendo decir. No, no, entonces. Acá es la llave, ¿no? Acá es donde lo ocupo. A mí me pagan. Eso es lo que pasa en un trabajo, ¿baco? No sé si usted sabía, digamos. Ni se te ocurre ir a la área privada. Los soldados rasos como nosotros tienen prohibido el paso. ¿Te vas a colar? Qué gracioso. Olvídalo, compañero. Los guardias no te van a dejar pasar. A ti no te pagan. Porque yo no estoy contratado como tal. Estoy de practicante. A los practicantes no les pagan. Es distinto, güey. Tú eres el novato. Siento ser yo quien te lo diga bien claro. Pero nadie va a ser amable contigo porque seas un crío. Demuestra tu valía con las manos. Así se la desgasta el Conde Luis. Güey. Arco de halcón blanco. Ahorita tengo a alguien con la vara del pistolero o no. Ahí estamos a ver. Pero es mejor. Lo voy a conseguir uno de esos bastones que haga más daño. Alto, ¿dónde creíais que vais? Solo no lo reclutan, ¿no? Los soldados rasos no pueden acceder a zonas restringidas. No quiero tener que repetirla. ¿Y por qué están restringidas? Hay una norma que sí lo estipula. Solo pueden pasar los oficiales de alto rango, como el sargento Sand, así que fuera de la zona de sus aposentos. Ah, ok. Ahora que ya lo sabéis, me voy al culo y a vuestros puestos. No quiero volver a veros por aquí hasta que os... Hasta que os habéis logrado una reputación por estos bares. El sargento Sand no es el pedazo de bruto que nos han cantado las cuarenta antes. Vaya, así que es el encargado de los camarotes de la tripulación. Sus guardias son tercos como una mula. Tratar de persuadirlos para que nos dejen pasar va a ser una pérdida de tiempo. Quizá nuestros puños resulten más convincentes. Montemos un numerito y nos descubrieron enseguida. Hay que empezar en otra opción. ¿Cómo conseguir que los guardias no nos vean? Tenemos que hablaros en cuanto abandonen su puesto. Quizá los soldados de por aquí sepan algo. Vamos a preguntarles. Sean más... Máe, cántense más de lo que quieran hacer algo raro, digamos. He visto a los guardias dando la lata. En el fondo no son tan malos. Si beben un poco se vuelven hasta agradables. Ok. Si nos tomamos una copa esta noche, estoy hecho polvo después de tantos días sin descansar. Y no hay nada como pillarse una buena cruda. Eso es Adriana, literal. Podríamos invitar a los guardias de la puerta. Según dicen, han traído el ron del bueno. No es el brete, Adriana. Está ahora que puta, viven. Un poco de borrachos. ¿Te han echado a los guardias? Lógico, no se toman en serio los criados como tú. Los novatos tienen que labrarse un buen... Que labrarse un nombre, ¿sabes? Danos un motivo para recordar tu cara. ¿Qué necesitas? Oh, vamos. ¿Con qué queréis ir al área privada como sea? Pues sí que sois unos curiosos. Tantas ganas tenéis de entrar. Creo que podéis colaros cuando no estén las guardias. Pero fácil no va a resultar. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Parece que podríamos aprovechar para colarnos cuando se despisten. Una idea. Qué idea, a ver qué estás tramando. ¿Qué es vosotros? Mirad, no os quiero... No os lo pienso repetir. No podéis estar aquí. Siento mucho si mi comportamiento se le ha inducido un error. Lo cierto es que he regresado para poder hablar con usted. Aprender de un veterano tan respetado. ¿Qué bien es aquello? Bueno, parece un tipo legal. Me han dicho que tiene usted un paladar muy fino. Le parecería bien que nos tomáramos unas copas. Seguro que aprendo mucho de alguien con tanta experiencia. No me digas. Esas cosas se dicen antes. Todavía no he terminado mi turno. Pero qué de antes. Pero una copa tampoco pasa nada. Así de fácil. Cero lo ha conseguido. Los nobles sí que saben cómo socializar. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Espera. Si vamos en grupo ya me da mucho la atención. Tampoco sabemos qué detrás es de esa puerta. Creo que deberíamos reconocer el terreno. Alguien debería ir primero a echar un vistazo y avisar al resto cuando esté seguro de que no hay miradas indiscretas. ¿Estás de acuerdo? Parece un buen plan. Pero aquí lo mandamos. Hoy yo supongo. Me quedo más tranquilo. Con la build que eres no tendremos ningún problema en lo absoluto. No tendríamos ningún problema en absoluto. Es redundante. Yo estoy de acuerdo con Heismake. No tengo dudas de que lo harán muy bien. Me sabe muy mal cargarte con más responsabilidades. Pero eres la persona idónea para esto. ¿Verdad? ¿Y a estos me los puedo quebrar o no? Aquí viene una parte difícil. Este es el camarote del sargento Sand. Y es el que... Y él es quien manda en esta zona. Hay bastantes guardias. Deberíamos intentar trazar una ruta que nos llame la atención. Los noqueamos. Rápido y sencillo me gusta. Es un poco cruel pero tampoco tenemos alternativa. Después de noquear a los guardias, la ruta de infiltración estará asegurada. Y los demás podrán pasar sin problema. Tienes que acercarte a los guardias sin que te vean. Después atácalos por la espalda. Hay guardias patrullando en el interior del Caradrius. Si entras en su campo de visión te capturarán. Por la espalda y sin que te vean usa X para... Ok. Para dejarlos hechos una verga. La vista férica. Para tener una... Visión más amplia. Ok. Qué pichudo, man. Nada más así, un coazo. Ese sitio es perfecto. Seguro que aquí no lo encuentran. Están en medio del puto camino. Pero si lo ven, digo no lo ven. ¿Aquí me ven o no me ven? Creo que aquí no me ven. ¿Qué? No. El camarote de santa está ahí detrás, vamos, y por qué no traemos, ah, bueno, ya vieron. Ustedes sabrán lo que iba a decir. Déjame ver si percibo la presencia de alguien. Hay alguien, está sola, es nuestra oportunidad. Será mejor que nos deshagamos de él cuanto antes. Aunque hemos dejado a ese guardia durmiendo, durmiendo la mona. Podríamos no sé qué. Misión iniciada, ok. Queremos alertar a los demás y montamos un jaleo. Porque pongamos de él antes de que nos encuentren y todo esto acaba en desastre. No sabemos de qué es capaz, así que vamos a ciegas. Mmm, vámonos. No sé la debilidad y no sé ni pichama. ¿Qué narices creéis que estáis haciendo? No recuerdo haber dado la autorización para que los soldados rasos entren aquí. Bueno, yo os conozco. Vosotros sois los mocosos de antes. ¿Acaso no os han enseñado modales? ¿Os habéis ganado diez mil flexiones? No. No. No que va, señor. Nosotros hemos venido por cuestiones de negocios. Por un negocio muy importante. ¿Qué es el significado de esto? Por cuestiones de negocios, pues disculpe lo que sea. ¿Qué asuntos tiene que tratar una panda y recluta novatos con el Sargento Sanz? Tengo que pedirle prestado una llave. Tiene la que permite acceder a la zona siguiente. ¿Verdad? Pensaba que os ocurriría un poco más la excusa. ¿Vosotros creéis que yo soy tonto o qué? Clemencia, señor. Acabamos de incorporarnos al servicio de Luis y deseamos familiarizarnos con el surcador a fin de poder desempeñar nuestras tareas lo mejor posible. Sois igual de listos que de caraduras. Deberéis saber que aquí el poder lo es todo. No pienso atender las peticiones de unos mindundis como vosotros. Si queréis atravesar esa puerta, demostrad que sois dignos. Y que os entre bien en la mollera. El ejército de Luis no hay cabida para los débiles. En este caso, si le demostramos de lo que somos capaces, nos prestará la llave. Tú eres tonto, si no queda otra, porque aquí estáis desafiando nada más y nada menos que el poderoso Sargento Sanz. Y tanto. Encima de descarados idiotas. No parece que le tengáis mucho precio a la vida. Bueno, ahora prenderéis esa base de palos. Se aclaró que solo prenderéis a palos o os enderezaré yo mismo. Como un herrero hace con la espada. Ok. Vamos. Vamos. Voy a dar una somanta de palos para que no se os ocurra volver a desobedecernos en la vida. En tres turnos o menos. No quería armar. Quería cancelar el ataque. Vamos. Observ baik que no me puedaionar la espada de la pregunta. ¡Ahí no. Me haguen tan ojo para que no se los ac zac 산. Y no le han causado cientes. Lo tengo aprecio no sobre el ataque. Fueron de desefazías me hagan. Águien no tiene las que felicите la decisión. Pensé que tendría más vida la verdad, pero en este siguiente turno ya me lo quiebro. Ah, tiene segunda fase. Que anticlimático, no? Me han derrotado unas mierdecillas, inaudito. ¿Y qué narices era esa magia que habéis usado? ¿Tenéis semejantes poderes sin detonador? No tiene ningún sentido. Creo que nuestra valía ha quedado más que demostrada ahora la llave. Ni hablar, estéis locos si pensáis que la voy a dar. ¿Qué pensará el señor conde si se entera que te has perdido contra unas mierdecillas como nosotros? No parece propio de un oficial de tu rango, ¿verdad? Vale, entendido. Dejaré la llave, pero no digáis ni uno. Ok. Entendido, ni se oscura decirle una palabra, una palabra de lo que ha pasado al conde ni a ningún soldado. Perdona, eso que oigo son órdenes. ¿Acaso se te ha olvidado que hemos, sabe, que te hemos dado para el pelo? En fin, pusiéndola para acceder a los camarotes. Ok, vámonos. Ahora que tenemos la llave, podemos, podremos acceder a la siguiente zona. Vámonos. Vámonos. Claro, todo hecho una picha, ¿no? ¿Puedo entrar? No queda nada por hacer ahora. Pensé que iba a haber algo. Y aquí esto conecta con... Con... Con los demás soldados, ¿no? Sí. Ok. Hay... Ah, eso es otra... Ah, no, recuperación automática, porque ya están todos tan tranquilos. Salar y recreo, acá es donde puedo guardar. Solo descanso para soldados, dicen los idioputas. Los sinvergüenzas, vámonos. El camino se bifurca aquí. Hay un pasillo de estribor y otro de abor. Podemos seguir avanzando por cualquiera de los dos. Al final de los pasillos hay otra zona nueva. Así que era falta otra llave para seguir avanzando. Tanto se va a un salvador como por estribor habrá que conseguir la llave de quien esté a cargo de la zona. Yo sé quiénes son. Han bastado un par de copas para que sus goles se embuchen todo. En el pasillo de estribor tenemos a Seiba, el jefe de mantenimiento. Era un ingeniero de primera pero anda escaso de sentido de humor. No sabemos mucho sobre Seiba. Así que tendríamos que hacerlo lo mejor que podamos. A saber con qué nos puede salir. En el pasillo de abor se encuentra el sargento jefe de Glechomo. Las malas lenguas dicen que está loco. Seguro que es un hueso duro de ruido. Saliento jefe de mente. No sabemos mucho de él aparte de que bueno, está loco. No sabemos nada de ninguno de los dos. Vamos a ir a ciegas. También está la opción de regresar y buscar un informante. Bueno, no me toquen las bolas. Déjenme seguir avanzando. El capitán y yo iremos primero, como de costumbre. Primero nos ocuparemos de los guardias. Un momento por favor. No puedo seguir dejando en vuestras manos esta tarea. Y si yo hago un reconocimiento del pasillo de estribor ya mido. Ok. Si así. Puedo encargarme del pasillo de abor. ¿En serio? Me quedo más tranquila sabiendo que vais a estar por ahí. Yo me quedaré aquí vigilando la retaguardia. Avisadme cuando hayáis despejado el camino. Ok. Tenemos un plan. Salgamos tú y yo. Podemos ir por cualquiera de los dos pasillos. Si tú decides. Ok. Tengo menos delay en Tik Tok Playa. Pero en Tik Tok está como a 7.20. Creo que está a 40 FPS el directo. No sé, la verdad. Los enemigos son distintos en el pasillo de abor y en el estribor. Ok. Pero mi Noria era un gordo. Mira, wey. Así se bugue un juego. Acabo de matar a una Valkyria. Pero me va a matar la aníbala de Niflheim. Qué padre. Eso no es un bug, Jacobo. Así es el juego. Así funciona. Ojalá fuera un bug. Voy a examinar el pasillo de abor. Yo me encargo. Pero me vendría bien tu ayuda. Madre, pero no se supone que usted tenía que ir adelante. Hueputas inútiles. Jale. Jale por acá. En Gold War. Vámonos. Mami, me tenían que pasar plata para la comida y no me han pasado ni pizza. Pero le voy a poner un mensaje, man. No. Se cancela el juego. Me perdonó y me subió toda la vida y me puso toda la resistencia a la niebla. La vida es buena. Mira, es el camarote de Gletch. Es el sargento jefe y está al mando de esta zona. Ok. Que hay que no quedarlos otra vez. O sea, está arriba de guardia. No va a ser fácil actuar sin llamar la atención. Hulkenberg se ha puesto manos a la obra. Si jugamos bien nuestras cartas, la alcanzaremos. No, entiendo que vamos a todos los guardias. Ok. Tienes que acercarte a los guardias sin que te vean. Después, atácalos por la espalda para noquearlos. ¡Volveré a ayudar con mi vista Federica! Vamos a salir. Preparar que no puso mi tata, man. Madre. Los señores sí que tienen stickers raros, madre. No me gusta nada. A ver, hay que noquear a todos los hijos de puta. No me gusta esto. A la puta, casi me agarró. Menos no es Kirby comiándose. Si fue usted el primero que mandó ese sticker, hijo de puta. Pásale el de puta. Estaría chistoso, la verdad. Es culpa suya que yo tenga ese sticker, digamos. A mí no me joda. Ahí está. Por allá había otro random. Mía, ¿yo qué? Le estoy hablando a Staefer, Jacobo. Que puta, tiene el... El... ¿Cómo se llama? Síndrome del protagonista. Se mueve. Chau, ¿por qué me salió una...? Me sal... Me salió para un pajar de X para algo, ¿no? Por un momento. No se dé la vuelta, nada más. ¡Y, mae! Por un frame. Literalmente por un puto frame. Creo que no me agarró. Sí, estaba noqueado. No voy a pensar que pasa algo. Por algún motivo no, mae. No se escuchan más gritando y todo. No lo escuchan, mae. Ya me pasaron la plata, mae. Ahorita me tengo que pedir la comida. Tengo que ir con la Vulcan, pero supongo, ¿no? Estaba por acá, ¿no? No me pudo ir. No me pudo ir. Quiero ver porque hace un momento me salió como para... ¡Ve a ver, así desde arriba! Ya decía yo, mae. Yo sabía que me había salido algo raro. Yo creo como que eso no creo que se le va a poder hacer, pero bueno. Pero ¿qué se le va a hacer, mae? A mí al Chile me deberían de contratar o algo de tester, mae. Assassin's Creed momento. Mae, qué ganas de un buen Assassin's Creed, mae. Qué chueverga, mae. Lástima que el Mirage fue malo, mae. Voy a ponerlo en mi copa que ya me llegó. Ya. Con suerte con el delay le meten la actualización de buen juego. Pero, playo, no es suficiente tiempo. Es muy poquito tiempo, mae. Tipo, ¿cuándo es que se suponía que salía? Salía en... No me acuerdo. Octubre. Bueno, noviembre. Inicio de noviembre era, ¿no? Playo, tres meses de atraso no me parece suficiente como para... ¿Me entiende? Pues como para cambiar una parte significativa del juego, mae. Van a arreglar bugs de fijo y tal. El juego va a salir más pulido de lo que hubiera salido. Pero, mae, no espere que... Mucho cambio, mae. Simplemente no es suficiente tiempo. Si es vosotros. Habéis llegado antes de lo que me imaginaba. Los guardias son un incordio. No hay forma de pasar. Ya no hay ni un hueco. Si pudiéramos llamar su atención... Podría haber una oportunidad. Dejo el resto en vuestras manos. Yo, mae, el que... Puta, me debería pasar el aragami, mae. El aragami aparentemente es muy bueno. De sigilo y tal. Yo me lo compré, el uno. Para Steam. Que me encontré una aquí como en dos dólares, mae. Debería jugarme ese, yo. Qué mero pichazo. ¿Hay alguien ahí? Creo que se ha caído algún bulto. Voy a echar un besazo. ¿Qué quieres? Vulcanber ha llamado la atención. Es ahora o nunca. Esto no es bueno. Mejor no. Pero playo, el aragami 2 está en Game Pass. Pero, hijo de puta, ¿por dónde bajo? Solo un seco. Pero, hijo... ¡Mae! Solo un seco. No, me van a agarrar a mí. Hijo de puta de mierda, mae. ¿Cómo bajo para ir por este? ¡Cagadón! ¿No me dejaba avanzar por ahí? Lástima que para Q2, Q23, 2025 Ubisoft se va a aclarar el mancarrota. Playo, según usted, van a llegar tan largo. Si no vio que estaban haciendo lo imposible los de la familia esta. Guillemot Family, creo, o algo así se llama. No estoy seguro. Para venderse la Tencent, weón. Y ahí sí sería un cagadón horrible, man. Se ve que ejecutarías el plan a la perfección. Los guardias ya no supondrán una amenaza. Para ser una caballera eres una temeraria, sabes. Pero bueno, has cumplido. Lo más sensato será que me haga a un lado para no levantar sospechas. Que la suerte sonría. ¡Hija de puta! Que esta era la zona que usted iba a hacer y le hice yo. ¿Cómo que se va a quitar ahora? Uy, eso es mierda. De por sí, más mal pueden hacer. De por sí, más mal pueden hacer los chinos. Madre plaza, usted tiene que aprender a expresarse, man. Y a escribir. Y pues se lo digo al chile, man. El 90% de sus mensajes no los entiendo. Expresarse nadie va a hablar, bola de votos. Eso solo usted, man. Estar lista la reta de infiltración, ok. ¿Tú qué crees que andará haciendo? Está solo, hay que actuar cuanto antes. Ok. Es con David Barr, sí. Quiero guardar, es que. Quiero guardar, primero. Ups. Vean qué tinta, digo el puto. Sub de desarrapados. ¿Entiendes? Y por el más, está borracho. Pueden ir al territorio del gran leco como si nada. Huele a distilería que no veas. Anda, mira. Un elda pequeñajo. Todo una rareza. ¿Soy los nuevos reclutas? Porque habla así, man. De los que voy a hablar. Paso, da igual. Bebed. Sabes que hay dos cosas que curan todos los males. El alcohol y la guerra. Salud. Esa es la actitud. Os pondré una. ¿Qué cosa? Si no queda. Cuidado que al final te ascienden. Sois iguales que todos nosotros, ¿a qué sí? Os habéis hartado, hartado de esta mierda de mundo y por eso seguís a Luis. Como Paripus, como Paripus que soy, lo entiendo. Con Luis Armando y el gran leco másulado, este mundo saltará por los aires. Estáis con nosotros, ¿o que sí? Algo por el estilo. Queremos ir a saludar a nuestros nuevos compatriotas y para eso necesitamos una llave que nos permita acceder al resto del surcado. ¿Qué estás haciendo? Una llave. ¿Queréis ver el puente, no? No sé si debería darle la llave a un grupete de reclutas novatos. Razones de malas, ¿no? Razón de malas, ¿no? Debemos hacer buenas migas con nuestros camaradas para hacerle utilidad al señor Conde y que nos aguarde un gran futuro a nosotros. A todos, perdón. Yo espero si organizamos una pelea. Si me ganáis la llave es toda vuestra. El poder es todo. Así que así son las cosas por aquí. Además, no hay nada mejor que una tunda. Ok. Menos el bebersio. Aún recuerdo el asalto a la gran catedral. Esos capullos que miraban a los palipos por encima del hombro sepultados bajo los cañones. ¡Qué belleza! Es el tipo que llevó a cabo el bombardeo bajo las órdenes de Luis. Qué furtuito, ¿no os parece? Debemos aceptar su desafío. Tras esas palabras la derrotan a su opción. Ok. Le daremos la del pulpo. Antes de que se despierten los guardias, como hicimos con el otro. ¡Vámonos! Empiecen a pelear de una vez más. ¿De qué es esta habladera? Si no lo habéis echado encima, ya venimos bien. Vamos. ¿Qué tan mal puede salir que Tencent compre Ubisoft? Rallo, dígame una sola cosa decente que haya hecho Tencent. ¡Una! ¡Una! Nada más. Ubisoft de por sí es mierda. De por sí, ¿qué más podrían cagar los chinos? Algo así, supongo. Supongo que algo así quiere decir. Ya que con él no queda azul, madre, no van a estar ahí para la infiltración. Es que si armamos mucho de speech, nos escuchan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver algo de sangre! ¡Aquí me he llegado, huelps! ¡Huelps! ¡Vamos! ¡Bil o sea lleno! ¿Puede? Se imagina que le hago muerte instantánea. Bueno, la mitad fue puta. ¿No puedo usar síntesis? ¿Qué? Por su estado alterado. ¡Aquí? ¡ appreciate el valor de la ensuring del poder! ¡Vamos! De arriba a la gente. ¡Vamos! ¡Las ¡Oh! ¡Esta! Si en mi, en su widow's phone Ay hijo de vino Puta Casi bien No, ok, quiero ¿Dónde se va esto? Yo continuo a crecer No sabía que tenía la habilidad Tenía 30 de algo hijo de puta Daño físico grave de tajo a todos los enemigos No sé, no sé por qué ese comando funciona diferente a como yo lo configure Tipo ponga, Jacobo ponga exclamación van y otro nombre, el nombre de alguien más No, playo, sí, sí, porfa Tipo, paso, mae, idiota, no le va a dar time a usted Vea, Okanji, ponga exclamación van, Jacobo Cabrera Ponga, póngalo, playo, ponga exclamación van, Jacobo Cabrera Póngalo Nada más para probar algo Jacobo, es que plan yo, por algún motivo el bot está agarrando que da timeout al nombre que se pone aquí Cosa que no debería funcionar así, mae, eso no debería de pasar Así que déme un momento para cambiarlo Pero un toque, a ver, dashboard, aquí Yo solo seguí aparte, si no, eso no debería de pasar, digamos Aguante un toque No, aquí no es, donde está chatbot aquí, comandos Yo le dije a Jacobo, usted lo pudo probar con alguien más, pero usted no quiso Eh... Van... Ah, no, dice timeout user.name ¿Y cuáles son las variables? Channel count Ah, no, chanel ¿Y cómo, cómo es el sender? Ah, sender ¿Es nada más sender? A ver Vamos a probar A ver, alguno ponga, ponga el comando Madre, que Jacobo más estúpido, playo, con el nombre de Twitch O sea, su idiota Si no es con el nombre de Twitch, no sirve Qué mamá, pichas Ok, ya ahora sí funciona como debería Lo gané, justo el... Y justo el madre venía a hacer ride Y regalar de mil dólares a Zurco, playo, ¿se imagina? No sirve Madre, Andrés, usted es estúpido, güey Pero tonto, tonto, pero madre, pero fuerte, man Pero fuerte, güey La estupidez de este madre Ya en teoría sí está todo bien, ¿no? A ver Veas, y lo peor es que se supone que tiene un cooldown de 60 segundos, pero ni picha de cooldown tiene Ah, no, de manera individual es el cooldown Ah, ok El global no tiene Mira, esto les quita puntos Le quito la vara, sí, sí, qué pecado, güey Callate, Andreu, callate Pecado, Jacobo, madre Tras de que es retrasado, le va a tocar tener timeout No se lo quiten Le punto... Por ponerle la exclamación ban, sí, dice que sí Tras de que lo banean, le quitan 50 mil puntos Bueno, del 50 mil lo acabo de cambiar 500 le quitan Le iba a poner 50 mil, pero medio pereza 500, 500, relajado Relajado, se va a quedar en 500 En teoría ya quedó entonces, pero para cerrar esta vara Se hubiera mandado a 90k, probablemente Pero para poner esta vara aquí ¿Qué está pasando a la DDR? Más de nada, una vara de un comando en Twitch Que estaba hecha una verga Fue puta No puede ser, Kenny, playo, llevo literalmente días con esta vara, güey Prendí un TikTok, sí, desde hace rato Pues se ha sobado A ver... Ha caído como un tronco Y si nos hemos... Y si nos hemos pasado, igual es porque... O igual es que lleva una co-borza Que no se tiene en pie No tenía ni idea de que fuera el responsable del gran asalto de la gran catedral Parece que buscaba vengarse No me da ninguna pena Entre las vidas que se perdieron en aquel fatídico día Eran muchas... Muchas eran Paripus Al igual que él Al final no es más que tiranía disfrazada en justicia Luis sacrifica almas inocentes y a la vez Luis promete un futuro mejor Llegamos la conversación para más tarde, buscamos la llave Bueno... Con lo de que borracho que va, no creo ni que se acuerde que ha perdido contra nosotros Al puente, vámonos Ok Kenny está en tiktok, bladio Kenny siempre está en tiktok Literalmente Me gusta mucho la voz del ratón Y mámelo Mámelo, si tanta la picha Aquí Aquí Un segundo Este sitio me suena Estamos justo delante de la sala de visitas Que nos enseñaron los hermanos Es el ascensor que va a los aposentos de Luis La segunda ronda de reconocimiento... Según la ronda de reconocimiento de Gálica Solo nos queda subir en ese ascensor A ver, este es el plano Vamos allí, cogemos la llave y nos colamos en los aposentos Ok Que es el alcance de la mano Debemos conseguir la fórmula y romper la maldición que pesa sobre su Alteza Capitan, que te parece si nos adelantamos, si vamos todos a la vez, igual llamamos mucho la atención Nos quedaremos aquí hasta que veis la señal Solo conseguí un nombre Escabio, el timonel Al parecer vigila el puente cuando el navío está atracado Se rumorea que es un gran admirador de la cantora Murciélago Se volvió a pedirle coca a la minoría El gordo No sabemos nada de él Si le hubiéramos preguntado a un informante, sabríamos por donde te iba Si nos preparamos, dudo que nos de problemas Que vaya bien, capitán Di que si, Metro Bomba Nos pondremos manos a la obra cuando estés listo Estamos listos 500 likes porque me dio pereza los 2000 Ok El que se mató El que se mató Madre de One... No sé hablar Madre de One Direction Que estaba en Argentina Y se mandó a un quinto piso Ese es el resumen En Argentina era? No me acuerdo En un país de Latam Una sala de descanso Y si nos tomamos un respiro Buena idea, hay que cuidar tanto la mente como el cuerpo Vamos a guardar Y madre, claramente estamos muy dolidos con esa pérdida Porque madre, me afectó un pichazo a mi madre ¿Por donde era? El madre voló Ay que hijo de puta, está sonando una alarma, ya vengo Me cayó el hijo de puta control man, eso era un toque Ya vengo, ahora sí Lo que sacó su vida El Apple El Apple El Apple El Apple El Apple Él El Apple Friar El Apple El Apple Él El Apple Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mano, usted vio al Undertaker y a Kane con Trump, ahora que menciona un luchador, wey. Diciendo que voten por Trump. Que puta decepción, wey. No me sorprende ya, pero que se yo, wey. El livings financiaron muchísimo de su campaña a las elecciones pasadas. Que cagado, yo no sabía que habían financiado eso. ¿Por qué? ¿Por qué me llega un Quiznock de Cartago? ¿Por qué me llega un Quiznock de Cartago? ¿Qué putas? Se nota, wey. Se nota, wey. Como poco, wey. Como poco, wey. Como poco, wey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No creo que me llega un Quiznock de Cartago. Como poco, wey. No sé por qué. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué? saber que es la mierda fracaso fracaso que picha madre necesito si o si que sea un combo con fresco porque no hay fresco y me apetece una coca la verdad mandar con Taco Bell creo yo que queda la coca no es buena para las games la yo se come en Carl's Jr la aseguro que eso tampoco es bueno para los games tiene proteína ya el Crunchyrap también tiene proteína es que madre pedirme pedirme este es mucha cerdada y yo creo que es mucha cerdada para mandarme eso hoy creo que hoy ya comí mucho como para mandarme esto ahorita pero bueno esa madre de por si Coca-Cola cero Yo sé que es un gym, bro La cero es de puto Sí, es una mierda, madre Ya, tipo Vea lo que es la comida en sí Vea la cerdada que es esa vara Ya para qué me voy a pedir una coca cero No joda Total Con la mierda que nos está mandando Si estaría bien hipócrita Es muy de señora gorda Y yo puedo entender Que algo se recorta Pero, madre Jodas, tipo Vea lo que uno ya se está mandando a pedir Como para decir, no, madre, con una coca cero Para Porque light y no sé qué Anda, hasta la mierda, terrible, puta Jodas Que ese hijo de puta hablado La coca cola de Oreo Madre, no la tienen aquí En el Taco Bell Yo me pedí un té frío Madre, es que aquí Madre, mi tata solo sale Solo compra té frío aquí Entonces, ¿cómo comprenderá? Estoy un toque Harto del té frío Entonces, como que quiero probar Bueno, probar Quiero otro Fresco ¿Sí o no, madre? ¿Sí o no? También De postre Total Ya si la vamos Si la voy a cagar, madre Si la voy a cagar La cago Completo Digo yo Madre, por cierto Si van a pedir de Taco Bell un día Y van a pedir de esta vara Vean que cuesta mil ¿Verdad? Vean que cuesta mil Vean esta estupidez Esas eran dos Vean esta Esta es solo una 990 Y tienen las dos opciones A la par Para que le dan bien Pero son unos carepichas Ni se me antoja Hoy comí como puto cerdo Madre, yo también Lo he comido mucho Pero, madre ¿Sabe qué? Total Madre, ¿qué es lo peor Que puede pasar? Que me dé un paro Tipo No hay problema Perdón Perdón Voy a poner la tarjeta Y los Cinnamon Twist A mí no me cuadran No me cuadran Eso Tipo El combo que me pedí Es este El que trae Fiesta Fry's En vez de En vez de los Cinnamon No me cuadran Eso Y a menos de que sea En un concurso De comer Eso está cool Pero no los pagaría Solo si vienen incluidos A mí no me cuadran Del todo A mi casa Ok Ok Este 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 La Ilexar acaba de jugar una mala pasada. ¡Olero! ¿Qué? Creo que ahora no le ponen ping para... Hasta para las delivery, digamos. No se, hay mucho TikTok. ¡Culero! ¡Claro, ¿no? Strayfer Bombos Vinted... ¡Momento! ¿Qué? ¿Qué? Si pagan efectivo no hay ping. Yo no pago con efectivo. El puente está justo delante. Con suerte, ahí estará la llave de los aposentos de Luis. Parece que no correremos peligro. No va a venir un guardia. Anda, mira, las puertas tienen mirillas. Podemos ver lo que hay dentro desde fuera. Mira. Cómo no, el puente está testado de soldados. Seguro que nos descubren. Esto no va a funcionar. Ahora voy a buscar otra forma de entrar. Y por el otro lado, ¿no? No. Ok. Con Apple Pay tampoco. El Apple Pay es lo mismo que pagar con tarjeta, playa. ¿Qué es esto? Solo que es más seguro. Un conducto... Ese conducto promete. Un poco justo, pero creo que acabes. No tenemos otra opción. ¿Quieres intentarlo? Vámonos. Se manó el Apple Pay. Es muy conveniente, man. Porque si quieres pagar con la tarjeta de huevo... Quieren meterla a la terminal. No sé por qué le dan miedo el contactless. ¿Pero a dónde? ¿A dónde pasa eso? No sé cómo, pero nos hemos colado. Aunque ahora tenemos otro problemilla. El Google Wallet también. Eso funcionó muy bien. En todos lados cuando quiero pagar con tarjeta. Playa. Eso solo le pasa a usted. Déjeme decirle. Aquí en todo lado tienen para pagos sin contacto, digamos. Creo que empezó... Antes estaba, pero creo que empezó más que todo con la pandemia. Como que todos los lugares pusieron el contactless, digamos. No, Apple Pay no tienen ni cómo hacerle. No sé por qué no les gusta usarlo. Playo. Capaz están... Capaz están clonando tarjetas o algo, qué sé yo. Y con Apple Pay se les cae la barra. ¿Qué hacemos con ellos? Es imposible pasar desapercibidos con tantos soldados. ¿Se te ocurre algo? Avisemos al resto. ¿Será peligroso hacerles venir? No, pero estúpida. Era para... Me refiero. Y debemos un plan. Se te ocurre algo. Mae. Hasta las americanas. Sí, ¿no? En todo lado, ¿eh? Apple Pay con Android. En todos lados donde paga con tarjeta le piden... Le piden que se las meta. Jue puta anda gorrero, ¿qué? Les da miedo la tecnología a los mexicanos. Playo. Lo ven como... No sé, lo van a... Lo van a poner como... Blast, como una mierda así, qué sé yo. ¿Quieres que vaya a buscar yo solo la llave y una porra? Si era una broma, no tiene gracia. ¿Quieres ponerte a luchar? A ver, igual puedes con ellos, pero... No, no funcionará. Una reyerta de estas dimensiones llamaría mucho la atención y Luis acabaría enterándose. Podríamos distraerlos. Si hacemos eso, se correría la voz y Luis terminaría enterándose. Espera, quizá eso juega a nuestro favor. Ya sabía yo que se te ocurriría algo. Escóndete a ti. Aquí, perdón. Creo que los demás nos pueden hinchar una mano. Aquí el almacén de munición. Se ha desatado un incendio y es posible que se produzca una explosión. Solicito refuerzos inmediatamente. Repito, hay un incendio en el almacén de munición. Con solecitos refuerzos. La madre que me parió. Ya lo habéis oído, muchachos. La prioridad es apagar el incendio. Aquí la bodega. Hemos detectado un intruso. Que vengan refuerzos cuanto antes. El desalmado se ha comido la cecina. El pan y a ver, un poco de pescado en salazón. ¿Qué verga es eso? Y se ha dado a la fuga a mandar refuerzos. Se creía que venía todo incluido, ¿o qué? Piensa que van a enfurecer a los dioses y paguen su contacto. No, es correcto. Aquí la sala de máquinas. El motor principal está fuera de control. Creo que va a escutar. Todos a la sala de máquinas. Rápido. Y ahora la sala de máquinas. Ese surcador se va al carajo. Hay que ir allí inmediatamente. Ahí solo queda el mamapichas este que no se va a hablar. Parece que ha mordido el anzuelo. Ya no queda nadie en el puente. El plan ha ido como la sea así. El maese que va ahí diezísimo, weón. Pronto llegarán los demás. Así que será mejor que nos encarguemos cuanto antes del supervisor. Yuna, no sabes cuánto te echo de menos. No me quito tu voz de la cabeza. Parece que lo que vemos es la verdad. Se muere por los huesos de Yuna. A la gente de por aquí le encanta la cantora. ¿Qué ocurre? Un momento, ¿qué dices aquí arriba? Han pedido refuerzos y debían cubrir todos los guardias. Menos nosotros. Somos nuevos reclutas. Hemos venido a ver el puente y a presentarnos a nuestros superiores. Los nuevos reclutas con los que habló Yuna en persona. No me digas, ella es la razón por la que estás aquí. No es mi tipo, estoy enamorado de ella. Sería muy... Nah. Somos muy fans. Siempre distingo a mis compañeros fans. Yuna es increíble, ¿verdad? Su voz se lleva. Mis preocupaciones como el viento en las hojas del ojo. Me llamo Cabio. Yo soy el timonel y el fan más aférrimo de Yuna. El único motivo por el que me alisté fue para disfrutar de su radiante presencia. El signo mayor es básicamente. Hasta un despojo humano como yo tiene que soñar a lo grande. Mi sueño es ascender en el Caradrios. Caradrios, perdón. Y navegar por el cielo estrellado con Yuna a mi lado. Me parece que esto es solo el prólogo de sus ensoñaciones. Se nos acaba el tiempo, consigue la llave rápido. No hace falta ni luchar contra él. Voy a aprovechar que tiene la cabeza en las nubes. ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Y por qué no hubo soldado sin el permiso de cabo en el puente? ¡Ah! ¿Otro más? Vosotros, decime vuestro nombre, rango y misión. Que yo sepa, no seré asignado a ningún antropa. Estar en el puente sin permiso es una violación grave de la normativa. Amas os vale estar aquí por un buen motivo o se arrestaré de inmediato. Tenemos permiso. Nos ha dado la llave un oficial y queríamos familiarizarnos con el surcador. Esa es la historia más sospechosa que vive en mi vida. Se me hace raro que un oficial entregue una llave a unos meros soldados rasos. Voy a tener que indagar un poco. Cagadón. Sepáis que estás hablando con Salva, el jefe de los guardias. Así que os lo repito, decidme qué hacéis aquí y sabed que vuestra vida depende de lo que respondáis. Son esos reclutas que ya sabe. Un segundo. ¿Qué porras hacen aquí unos reclutas? Solo hemos venido a observar. Ya que como ahora servimos bajo las órdenes del Conde Luis. Queremos conocer cada rincón y entresijo del Caradrios. Cada vez que sale ese nombre me explota una neurona. Aunque sea cierto, sigue siendo rarísimo. Un grupo de nuevos reclutas consigue una llave mientras el resto de las tripulaciones está en otro lado. Es que... Decís que habéis venido para conocer mejor el Caradrios, ¿no? Bueno, pues os voy a dar una valiosa lección sobre lo que hacemos con los patanes sospechosos. Nos han pillado. Solo queda hacer una cosa. Ok. Pretendré resistiros, entonces está claro. Sois enemigos y no tengo motivo para contenerme. Os declaro culpables y yo seré el verdugo. ¡Vamos! En ese caso, cuenten, amigo. Lo siento, novatos sin rencores. Despojo humano. Los humanos no son monstruos ahí. Es correcto. Seguramente, traducción. No me sé. Ahí o aquí. Sutileza se llama eso. Los enemigos aquí se llaman humanos. En tres turnos a los dos. ¡Ay, madre! Yo no me curé, güey, antes de la pelea. ¡Ay, madre! ¡Tengo a mi larga! ¡El верista no? Soy muy noble. Podría hacerlo con esto. Eso ayudó. Gracias. Gracias. ¡Soy conmigo! ¡Que la justicia prevalece! ¡Te rompo! ¡Puedo tomarlo! ¡Vamos! Tal vez no. ¡Vamos juntos! Creo que este me lo vibro con este ya, ¿no? ¡Ah! Bloquea. Me cago. Bloquea ataque mágico. Sistema de paraíso, supongo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Maléfico! ¿Y ese efecto que hace? ¿Qué pasa? Luego de nuevo. ¡Ahora nos golpeamos! ¡Nada de nada! ¡Aaah! ¡Dame tu arma! ¡Es tuyo! ¡Te cortaré! ¡Aaah! ¡P***! ¡Y ese resiste ataque físico! ¡Aah! ¿Cuántos turnos quedan? ¿Este es el último? Si este es el último es cagado... ¡Ah! Parece que no nos podemos brute force a través de este. ¡Oh! ¡Puerto de heridos! ¡Oh! ¡Místico! ¡Uy! ¡Bizardo! ¡Aquí lo establecemos! me lo debería quebrar con eso perfecto creo que era el último 9000 de xp antifaz de los amantes y antifaz del juicio debe subir estos dos de agilidad de una vez, bueno no, uno de agilidad y otro de mas hemos dejado a los dos inconscientes que te ganen unos reclutas debe ser motivo de expulsión deshonrosa aquí así que seguro que no se lo cuentan a nadie recuperaré la llave, la tendrá acá vio ya la tengo, aquí no hay nada que hacer ok perfecto, que alivio, nuestra red de infiltración por fin está asegurada ahora que podemos, lo mejor será ir lo mas dejos posible creo que nos hemos ganado una visita a los aposentos privados de Luis mas vale que se hace la llave, venga a los aposentos ok, cual es el género de yardabombeta que voy a saber voy a guardar, ya que estoy acá pero hijo de puta, dejame guardar, no digo yo varía nada de onda podemos acceder a los aposentos y vienen guardias nos habrán descubierto, tenemos que escondernos de metrobomba, yo sé que dice metrobomba, playa oh, y los random estos fidelio no me veré aquí sin motivo pero yo no veo a nadie a que vendrá la orden esa de que hay que aumentar los refuerzos toda precaución es poca nada de bajar la guardia hasta que los maquinistas hayan terminado de revisar digo, reforzaré la seguridad inspeccionemos las demás zonas por si las moscas vengan con más brillo a su disposición señor hola Hanco, son el 28 creo que se han ido, menos mal que no nos han pillado aún así se han olido que pasa algo raro y ha pedido aumentar la seguridad no hay ningún problema, ya tenemos la ruta hasta los aposentos de Luis ahora solo nos queda esperar el día suficiente hemos hecho ya por hoy salgamos de aquí no metieron los cuerpos en bolsas al final ven eco playa no estaban muertos para que los iban a echar en bolsas que ser más carepicha que ser más malparido que carepicha que carepicha luta de infiltración todo granza de la Gálica que malparido conseguir la información de antemano sobre el surcador de Luis nos ha facilitado mucho la exploración ahora que lo pienso aceptaste infiltrarte en solitario casi sin dudarlo que interesa bueno supongo que tenía que ser de utilidad en algún momento sé que me quejo mucho y que no soy siempre la más valiente pero siempre soy dispuesta a darlo todo de nada sirve centrarse en lo que no puedes solucionar al menos puedo ayudar a mi nombre las tareas pequeñas también hay que hacerlas y yo soy ideal para ellos entendido metro bomba puedes confiar en mi para cualquier cosa que necesites rango 4 con Gálica esta información más detallada no es tan necesario y por el doble que frijol si eso es correcto la del mago tiene en mente que la fiesta es el evento principal no sabemos que nos aguarda de modo que debemos permanecer atentos hasta que consigamos la fórmula habrá que ir con pies de plomo bueno yo con alas de plomo el tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se agrega a la próxima hemos asegurado la ruta de infiltración a los aposentos de Luis ahora no queda más que esperar en la velada no me imagino qué tipo de fiestas organizará ese malnacido si son como las fiestas que se han hecho populares recientemente aún no sabemos que nos vamos a encontrar ahí dentro debemos tener la certeza de contar con la fuerza necesaria para acceder frente a cualquier sorpresa yo quiero ir todos podríamos ayudar a alguien en lugar de quedarnos ah no me toque las bolas con eso de ayudar gente hijueputa déjame hacer tiempo hasta la fiesta el camino a la habitación de Luis está despejado aprovecha el tiempo dentro y fuera de la ciudad y prepárate bien para la velada ok a ver entonces porque hay un vergazo de mierda que hacer Luis de One Direction el que se mató no está para subir el stroll el mae este también vale con este mae Okanji estaba enamorado de ese mae de playa este mae no ha dejado hablar de ese hijo de puta vale con este mae no no puedo creerlo ¿qué? eres tú ¿qué tal tus viajes? ¿qué te traje justamente por martiro? no quiero meterme donde no me llaman seguro que estás medio ocupado y lo último que quiero es estorbar tienes un segundo me gustaría tratar un problema contigo clase de problema gracias muy amable verás es algo que no puedo sacarme de la cabeza la verdad es ¿quieres saber qué opinas del asunto de la elección del nuevo gobernante? bueno gobernante no es la palabra adecuada pues no tendrá tierras como los señores aún así es un cargo muy importante vamos a nombrar un gobernador que es muy distinto a un señor creo que lo hará creo que es lo mejor para la ciudad casi toda la población está a favor del autogobierno pues desconfían de los poderosos después de lo que ocurrió con la santoreza Joana es posible que parezca que el pueblo roza el extremismo pero el nuevo señor nos concedió autonomía todo eso está muy bien pero hay un problema hay un clérigo que encajaría perfectamente en el puesto es un buen hombre y le entusiasma la idea pero chico ahora todo el mundo quiere que yo sea el gobernador está hecho para eso le digo hasta tú lo piensas pues no soy nada de acuerdo soy demasiado débil me tienen un pedestal y piensan que soy el noble caballero que lo ha solucionado todo menuda tontería yo de héroe no tengo ni un pelo todo lo debo a vosotros pero por más explicaciones que dé insisten en que sea el gobernador quieren sentirse a salvo saber que pueden confiar en alguien cercano sí saber que pueden confiar en alguien cercano perdón los entiendo pero no es lo mía tengo lo que hace falta para gobernar todos son desafíos hey todo según dicen cuanto más cerca está uno de sus límites mejor se vuelve si eso es cierto solo mejoramos cuando nos ponemos a prueba gracias me has ayudado a tomar la decisión representaré el pueblo si me convertiré en gobernador y reconstruiré la ciudad no sé si estaré a la altura pero haré todo lo posible por el bien de la población dada mi falta de experiencia te agradecería que siguieras aconsejándome no tendré tus habilidades pero obraré con honestidad y me convertiré en un verdadero héroe de la ciudad como tú libera a la bestia ¿qué? yo me cago en su perra puta malparida te traje de tragar y ficha inutil alma justo liberen a la bestia y llega frijol cagándosele en la madre hasta ahí pero yo te he decidido que sé que estás preocupado pero estamos hartos de esperar a ver si voy a tener que obligarte nos irá bien contigo al mando los gusanos de arena han sido un dolor de muelas pero a ti se te ve capaz de solucionar cualquier cosa no te preocupes quita el tema a Jacobo que se le vaya solo muy cierto un ataque a los gusanos de arena devastaría devastaría perdón martira tomaré medidas al respecto a eso nos referíamos no te estreses grande ya no hace falta que te encargues de los críos no les gustaba nada que los persiguieras mientras jugaban al escondite mis hijos no dejaban de llorar y de gritar cosas horribles aún se les saltan las lágrimas solo de pensarlo pero al al pilla pilla se juega así y si gritaban era porque lo estábamos haciendo bien en fin que yo sí decidió a proteger la ciudad gracias por lo de hoy tendré que pencar de lo lindo para devolverte el favor así que vuelve cuando quieras ok se sienta en pose de camarón si playa manzana manzana una bombeta una taberna a ver vean aquí hay un informante pero ya como para qué ocupo hablar con el informante eso lo tengo que haber hecho antes de hacer como que todo el surcador de este mal a ver quién está no hay nadie voy a ver el informante tácticas y puntos débiles de sant no hay nada que no haga falta voy a ir a buscar a ver no no aquí no hay nada bueno igual lo que quiero es ir al centro ¿cómo se llama? aquí donde está el centro de reclutamiento a ver si aquí tienen más recados de estos ¿cómo negarle algo así? no deja ah con que os aumente las recompensas ok ¿cómo negarle algo así a la mejor casa de recompensas del país? no os hagáis de rogar ahora que os ha caído un aumento es cierto no me des las gracias pensé que también te interesaría la casa de recompensas ok a ver ¿qué hay? 52.500 el fatoliche en la tumba del lamento al norte de Braillehaven ok hue puta además ya están completados eso es lo que quieres tendréis que ir por la aparición fatoliche un monstruo que habita en un cementerio de Braillehaven ha convertido el cementerio en su propio paraíso de muertos vivientes ahora está repleto de esqueletos demoníacos que siguen sus órdenes no solo controla muertos vivientes parece que ha obligado a una bestia viva a protegerlo así que tendréis que luchar contra ambos a la vez sé lo fuertes que sois pero esto os va a costar lo bueno lo conseguiremos si nos cuida esto promete si insistís todo esto sería el objetivo rondando por un viejo cementerio llamado tumba del lamento si quieres más información sobre esta aparición hablad con el informante de Braillehaven ok tengo que traerle el cáliz fantasma pero está largo está muy al norte porque tiene Tinkerbell al lado que preguntas más estúpidas con todo respeto si porque es un personaje del juego es un aliado que está al lado de uno porque putas más va a ser playa digo nada más pulgarga chifling es el único de su raza en el juego el único que hemos visto si es el único elda tipo se sabe que es una tribu como que a nadie le gusta pero creo que no se ha visto ningún otro elda en lo que va de juego o no recuerdo por lo menos maestro donde está la vara que me pide un maestro que está aquí yo no me acuerdo que es lo que pide tipo como que uno se lo puede comprar a un comerciante creo capaz en la vara de detonadores lo que pide el maestro cuculus anillo del malveno eso donde se consigue o usted no lo ha conseguido uy por puta porque no se si se compra o es explorando nada más ah en el mismo cementerio viajando ah no bueno espérame me imagino que desde el surcador espera vale aquí vale aquí capaz de noche no puedo ir arena de nocturno miedo del gusano de arena un maestro estoy ciego donde es que está o se refiere a este otro cementerio de aquí tumba de la mente este tumba ah bueno aquí mismo justo aquí tengo otra misión es este hijo de puta no ok perfecto gracias desconocido desconocido este si sabemos cual es porque tira desconocido bueno a ver tengo que ir primero aquí mae imagino que tengo que salirte aquí para poder ir al otro lado ah bueno capaz ah no de noche es que no puedo viajar si de noche no puedo viajar si de noche si será mejor salir a la media ok porque ahora han brotado de aquí brotado botado será estas alubias pétreas y estas setas de surcador podríamos usar estos ingredientes para cocinar ok a ver que hay acá hay algo cuando se pichacea el playo ese que Okanji le pasa mamando el gorro al que Okanji le pasa mamando el gorro se mató pero y es real el playo quiere ser su aprendiz ¿cómo que su aprendiz? ¿a qué viene eso? usted es el candidato a la exhibición ¿verdad? una amiga mía lo vio y no para de hablarte lo genial que es quiero ser como usted señor permítame ser su aprendiz ya a dónde viene el interés por ser aprendiz pero no puedo solicitar que un crío nos acompañe si quieres este charla es con esa amiga tuya hay otras formas ¿por qué no le haces un regalo? que buena idea pronto es un cumpleaños seguro que le gusta deberá llevarle unas flores de una floristería aunque si le regalo flores de las de aquí no le van a hacer tanta ilusión ah le tengo que traer flores de afuera supongo ¿qué creías que te íbamos a decir? que te diviertas es muy peligroso salir del asedoto solo nosotros tenemos un surcador acorazado déjalo en nuestras manos yo encargo eso está muy amable señora entonces me trajeron una flor ¿qué te parece si le das tu apoyo a Metrobomba? es decir tienes que animarlo para que se convierta seré su partidario para ahora ok el cumpleaños es el 10 de agosto ok suelen meter flores locales y paramos en la iglesia de San Fermis ok en la avenida Sumnuleo Sumnuleo perdón me aumenta la tolerancia vale vale comprar esa playa no tengo si vale 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 entonces ¿dónde? ¡vamos! no, no ¿por qué me voy a la calle? ¿qué no es? eso es lo que yo hablando de días sí de ese random de que Chayanne de One Direction se mató desde un balcón si lo puedes no habrá nada aplico mmm la iglesia estaba por acá ¿no? ah sí acá acá a la izquierda ¿qué es? ¡hey! flor de arcoiris ¡vamos! ¡muy! ¡dejame comprar! ¿cómo que purificar? no me salga con estas mamadas déjame comprar eh guardar arcoiris y ahora a ver ahora sí ahora habiendo comprado eso que es lo de purificar no pero me manda la mierda la armadura reduce el daño de los ataques de tu debilidad mmm ve hasta amanecí mejora el daño contra aves ¿y cuánto? 4.000 mira no es tan caro ve a ver un trofeo purifica una pieza de equipo ok ok esto le falta la otra vez que es el timeout no hay nadie más con timeout ¿no? pizza de camarones o sopa de mondongo pizza playa y eso que yo ni como camarones pero no es puta mierda una sopa de mondongo no es tan caro no es tan caro entonces ¿dónde? ¿dónde? ¡vamos! ¿qué pizza de camarones es que a mí no me cuadra ni nada el mar por un casual me trae sí tome la flor brillo un montonazo voy a triunfar y ahora por fin tienes que darle tiene que darle esta flor a mi amiga y decirle te quiero ¿qué? para el charro chaval y si le dices eso a tu amiga y empiezan a salir de verdad eso es lo que quieres bueno no la verdad es que no para nada me da mucho miedo ojalá pudiese ser valiente con usted si casi sales corriendo de la ciudad en búsqueda una flor a mí eso me parece valiente cogeré la flor y le diré lo que siento por ella y tengo que contarle lo increíble que es usted en metro bomba gracias por tu apoyo tiene un corazón enorme para ser tan pequeño quién sabe igual consigue seguidores para nuestra causa ok aumento de tolerancia también eh ni tan mal a veces siento que salen cuatro iconos y no sube pero lo que deben hacer es ni picha y otras veces sube un pichazo solamente con dos que salen cajeta de guisaro o cazado de guapinoro está bueno se me cuida 47 bueno ustedes sí que deberían buscar un brete todos muy honestamente les vendría pero perfecto un trabajo esto es gamba eso que estoy viendo aquí tú eres el elda del que tanto hablan anda que no con el espectáculo que hice en la exhibición de los valientes menuda jugada te marcaste al ofrecer a una santoreza como cabeza hay que tener aguayas y mucho arte yo soy un taburo no te quiero presionar pero parece que tienes un don para creer tu propia suerte y decantar la balanza a tu favor ahora mismo estoy organizando una apuesta especial sobre los participantes del torneo pues en serio si pierdes dinero afectará nuestros planes un brete todo esperamos una fábrica que producto haríamos ni mierda madre probablemente el primero es usted yo si hago algo yo si estoy breteando aunque no por mucho estoy breteando como quieras si te parece escucho mi abierto la apuesta gira en torno a la posición de un candidato elda muy jovencito vamos que va sobre ti la cantidad bueno seré generoso y dejaré que seas tú quien elija si te sale bien ganarás el doble de lo apostado vas a apostar por cómo crees que te va a ir en el torneo qué interesante ¿no te parece? puedes elegir el monto espera ¿qué vas a hacer? te da una oportunidad pero no le pagan Andreo es una práctica las prácticas no se pagan si tu intención es convertirte en rey tendrás que asumir algunos juegos que comience la apuesta ¿en qué posición crees que estarás el 13 de agosto? ¿en qué fecha estamos ahorita del juego? del 11 al 20 diría yo el 13 de agosto es el día de la fiesta ¿no? ¿o qué día era el de la fiesta? a varios compas les han pagado la práctica playa es algo raro de ver sí también no mienta del 11 al 20 voy a decir voy a apostar 5.000 18 días ¿por qué no apuesta a todo? porque no me da la gana a ver si hay un arma más decente ok esto es en sale mmm vea esto es un pametrobompa ¿está aquí de fegalo de hielo? este no ya no me alcanza nada soy pobre sí si llego al puesto número 10 mamé la apuesta pero también tengo que llegar al 20 y ahorita estoy de 47 qué mala pata mis clientes me están esperando mis clientes están esperando una entrega pero estos cuernuchos no sirven para desarrollar mi soberbia de artesanía aquí viene tanta agitación soy un artesano orgulloso de su precisión y habilidad sin paro me dedico a ser grabados en cuernos de monstruos para transformarlos en preciosas obras de arte pero mi técnica es aberta tan refinada que estos cuernos de medio palo ya no sirven para plasmar el intrincado nivel de detalle al que aspiro se rompen enseguida que mala pata si existiera algún cuerno lo bastante sólido como para resistir tu técnica al parecer en la torre abandonada hay un gigante llamado orgas que posee un cuerno de una solidez extraordinaria la torre es la guardia de uno de los monstruos no estaría para alguien corriente conseguir ese cuerno de llaman creo que este desafío solo podría afrontar alguien que demostrar un valor inigualable a la exhibición de los valientes ojalá esas personas estuvieran por aquí y se le digo puta ahora que me fijo eres tú eres el joven candidato que está en boca de todo el mundo claro tú podrías salvarme de mi tormenta porque hace tanto teatro perdón es evidente que te he reconocido de primera da igual nos tenemos una buena recompensa imagino mis bolsillos están a reventar con los adelantos de mis innumerables mecenas ahora que se encuentran en la guarida de los monstruos de la torre abandonada al norte de la ciudad ok hablar con informante hay una gran captura ya sabes la taberna ok a ver de fijo que me queda de camino también hasta ahora 25.000 ni tan mal no jugar polos con estufa y andreo yo invito no gracias ¿qué es? ok ¿está la posada? la gran captura es esta ¿pulsa acepta? no necio monstruos de la tumba de la mente a ver fatoliche según dicen es un fantasma ya da miedo por sí lo malo es que puede invocar una vez y dos cabezas llamada quimensa lo peor es que no haya dos enemigos sino que cuando quimensa está en el campo de batalla los ataques del fatoliche son más potentes dicen que usa magia oscura al menos eso fue lo que me contó un caso de recompensas que escapó de allí por los pelos ¿ya hizo algo para protegeros de la magia o aprovechar es la vulnerabilidad de quimensa el viento ok perfecto eso era lo que pasaba es vulnerable a la luz también ok perfecto luz y viento a ver teme un guptarus cuando aumenta su poder ataca con muchísima fuerza sin embargo dicen que es vulnerable a las lanzas y los arcos eso es todo ok perfecto y los de la torre abandonada que son débiles no tendrán no tendrán vea si me queda el camino ah está más arriba ah la gran puta más largo no la querían poner gigante llamado el orgán el desamular poder porque se viene o sea la pupa oiga todas estas defensas oigo que si conseguiese eliminar sus efectos positivos antes de su siguiente ataque ah ok ok le tengo que quitar las mejoras es vulnerable a la magia oscura ok 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 escucha increíble ¿cuántos monstruos habrá extinguido? ¿cuántos monstruos habrá extinguido? él me da 3 este mal ma son unos que ya vengo que va llegando la comida denme un toque ma soy solo increíble Estoy solo increíble. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tan increíble. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que montón de juegos, como lo digo, siento que este año ha sido el año que más juegos así que recién salieron he jugado y creo que nada más voy a jugar como tres que salieron este año, pero se me hace hasta raro jugar juegos modernos comparando que siempre estoy jugando juegos viejos, viejos me refiero a hace cuatro años o más, o más atrás, que se compre otro cartucho, ya de plana son más que solo eran dos, a ni idea, que bonito soundtrack playo, madre, usted ha escuchado el soundtrack de dos personas, madre, los soundtracks de esta gente siempre son una punta salvajada, no tiene sentido, no, playo, madre, hágalo, hazme un favor, solo life will change, bueno, imagínese que hay canciones mejores que esa, y no estoy diciendo que esa sea mala, pero madre, los soundtracks de esta gente, madre, no tienen sentido, a un compra, a un compra lo quebraron ayer con una gana de clipe, lo quebraron, la policía dice, ¿a lo quebraron a ver con una gana de clipe? ¿a lo quebraron ayer con una gana de clipe? un fútbol favor. Adelante. El Persona 3 está en Game Pass también. Si fuera el caso que no tiene comprado ninguno. De hecho fue donde yo me pasé el Persona 3. Y si no he jugado ningún otro. Play, son historias aparte. Ser relajado. El primero que yo me pasé fue el 5. Luego ya me jugué el 3. Pero son historias completamente aparte. No tienen nada que ver uno con el otro. Si tengo el PC Game Pass. Ahí está el Persona 3. Mándese, mándese. Cualquiera de los dos. Ambos Soundtracks son demasiado buenos. Más de 50.000 en una zona quebrada. a que duro, madre. Mediante, ¿no? No le hicieron nada más. Ya mandé a la verga a Elden Ring. ¿No le gustó? ¿A qué se refiere? Sepa, el Persona... Los Personas son juegos largos, madre. Por aquello, para que sepa. El Persona 5 siendo el más largo de todos. Con diferencia. Me frustré. Entendible, güey. Mándese, mándese con Persona, playa. Si no tiene el 5, juegues el 3, que está en Impas. Los hibiputas tienen la maña de poner una de las mejores canciones que uno va a escuchar en toda la puta vida. La maña y es capaz para un menú que uno abre tres veces en todo el juego. En el cole hace mucho no llegan perros, pero cuando llegaron hasta metieron la mecha en el baño. Tengo que quitar la tapa de arriba de la taza para guardarla. ¿Cómo es que los policías no revisan eso? Digo yo, no sé. Si es bien sabido que siempre la ocultan y ya saben. ¿Cómo es que los policías no revisan eso? ¿Qué es eso? Saber como putas va a ser Persona 6, man. Tienen que hacer el brete de papeleos y medio tratar de ver quién fue, sí. Pero igual no sé. Que la decomisen y nada más, qué sé yo. Lo que llaman son problemas de wax o apes, pero antes sí pasaba mucho de eso. En Marte, ¿Jugar Persona 6 o Silksony? No sé, madre. Es que, madre, ¿sabe qué es lo ahora? Yo no he dado tiempo a que me den ganas de jugar Persona en el aspecto que recién me terminé en Persona 3. Tipo, me terminé en Persona 5. Pasó como un mes. Empecé en Persona 3, lo terminé, jugué Silent y ahora estoy en este juego. Y todavía me queda jugar en Persona 4. Entonces, por mí, yo puedo aguantar un tiempo más sin Persona, porque total, ni siquiera me he terminado los que están. Entonces, en ese caso, actualmente, Silksony. Pero capaz usted me lo pregunta en tres meses, cuando ya me voy ha pasado el Persona 4 y la respuesta sea otra. No sé, madre. No tengo idea. Son a 6, Silksony o Project Tatanka. Ah, bueno. Es el último, para ver qué es. Si si pudiera probar un juego que vaya a salir después de su muerte. ¿De qué franquicia sería? Madre Red Dead 3, porque la verdad no creo llegar a ver Red Dead en mí. Otro Red Dead más en mi vida. del Bad Dead es… El Padre Royale de Halo. Manana sale, se imagina. En diez días sale Red Dead uno ya para PC, madre. A ver qué tal, madre. A ver si se hicieron un buen Porto, ¿no? El limo. Literalmente es safer cuando sale la furra esa en pantalla. La cartelina. No, no, Plague, ni ponga esa picha, Stacer. Cada vez que ha salido el hijo de puta, usted pone el limo de ese como de lagarto, no joda. Ni se haga el hijo de puta. Ni se haga el que no sabe. No hay que dar gas o comida. Bueno es, no he terminado. Enfórdifest. ¿Esta yuki lo está copiando? ¿Cómo así? ¿Qué me está copiando? Madre, ¿vieron el Inmotec de paja grupal? Se le dice pero yuinkeado, el mojón. ¿Qué es lo que pasa? O sea, jugando metáfora con cámara. Y plan, yo lo que hay más, hay gente que no sabe ser original. Y tienen que copiarme a mí jugando un juego super popular que salió hace poco. Posible juego del año. Claramente solo yo lo puedo estar jugando, me. Gente que no respeta, me. Un bicho se la jala al otro, no puede ser. Lo peor es que es un ad, man. Quien pudiera. Es una puta. Que no respeta. ¡Ey, que no respeta! No, 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 no. Hmm... Yo hice casi bien hasta el Yuke, a ver. Pregunto. ¿Dónde puedo conseguir un R4? En el Mall San Pedro. ¿No más seguro? Recomendados, claro. ¿Cuál será el juego que le podría competir al Astro de este año? Playo, lo está viendo en este preciso instante. ... ... No, no, el que, weón, no me joda. ¿Vos vemos el sample del juego, aqui? ¿Vos vemos? ... ... ... Capaz el Zelda también está nominado No tengo idea Los otros días Está el Final Fantasy VII Rebirth Pero seamos sinceros Mierdón Mierdolanzo absoluto ¿Cuál era el otro? El Silent Hill 2 Remake Seguramente también esté nominado Pero son dos remakes A mí no me gustaría que ninguno de esos dos se los lleve Estaría el remake del Persona 3 También del Persona 3 Reload Pero de nuevo es un remake No me gustaría que se los lleve Así que a mí queda Astro O Metaphor Probablemente se lo va a llevar El Metaphor Todavía no anuncian Pero si lo único bueno De los Final Fantasy VII Eh, de los Final Fantasy Son... Bueno, ya todos saben Que es lo único bueno Madre, sí Tipo lo pichu de los Final Fantasy Madre, es cuando Y luego también cuando uno Madre, después cuando ¿Cómo se llama? Cuando uno Entonces sí, Madre Claramente por eso son una obra de arte Los juegos estos Sí, no se olvide cuando Y Tifa Y ya El juego de Jordi Madre, igual va a ser Goti Ojalá no lo gane Astro ¿Por qué? Tipo Vea, yo En mi humilde opinión Yo creo que se lo va a llevar Metaphor Pero, Madre Honestamente no me molestaría Que se lo lleve Que se lo lleve el Astro Es un muy, muy buen juego El Astro Es un plataformas Madre, buenísimo Pero también son escalas Distintas de juego Al fin y al cabo Es que soy hater de Sony Sí, por eso estaba Madre, llorando Que quería jugar El God of War Ragnarok Ah, bueno Sí, perdón Perdón Pensé que estaba diciendo Otro año Ah, no Plagio Mucha fe Les tiene un coda ¿Cuándo fue la última vez Que un shooter Como tal Estuvo nominado A los Goti? Bueno Al Goti Es que ya lo dejo Porque me di cuenta De cuál es la plataforma Perfecta para jugar ¿Qué fue? ¿Consiguió Game Pass Y le dieron skins De LOL? ¿O qué? ¿O a qué se refiere? Ahora Xbox patrocina a Metro Lo peor es que Overwatch ganó el Goti En 2016 Plagio Ese sigue pareciendo Me sigue pareciendo Perdón El premio más absurdo Que han llegado a dar Es que simplemente No tiene Puto sentido Que Overwatch Se llevara el Goti Es que mira Es que Ajá Es que Overwatch cuando Entonces por supuesto Que Solo merecía Solo dices eso Porque Tracer y su culo Son la disputa Homófobo Pues sí Doom Eternal En 2020 Estuvo nominado 2020 No sale el The Last of Us 2 O 2020 Quien se llevó el Goti De las dos playas De las dos playas Ese era Goti Pero clarísimo De lejos Divanos gay Según yo Macri Macri es gay Ya leí a Mopón Que se viste El Rey Bárbaro Para que se haga Se le haga la pareja Con usted Ok Dígame a ver Yo voy de mago Después Un mago Que sea El mago Eléctrico Dígale a Jotodo Difícil que Jotodo Tiene ganas Qué buenas son las varas Estás de dulce de leche Madre Qué puta Tacobel Oplayo Ya sé Vistas De judío O de duende Como sea Que lo quiera ver Qué le parece Qué opina Yo me jodido Y todo De biching No Ay Puta Entré un random Al ya Ahorita Y bota todo El directo Ahora vas a ver Cómo está Ve Ah no Es Kenny Ahora Usted Hijo de puta Hablando en inglés Lo que se Volvió Volvió gringo ¿Dónde hay un fan de Beijing? Solo pregunto para cazarlo Madre David Varr Es fan de Beijing David Varr Es fan de Beijing Oí de Auron Y la de Los audios De Gemita Que carepicha Pero esa es buena Esa también aplicaría A usted de Auron Y la mamá de Amy Pero bueno No me da puta risa No güey Ya no dio risa Bueno Si usted lo dice Puta De mi Tama Es ese paso De picha I don't play I don't I don't play La versión peruana I don't play I don't play Mi primo te vio enseguirles. Joder puta madre, como tres horas comiendo, pero ya terminé. ¿Qué le falta a usted? ¿No quiero de qué? Me tengo días a la casa de mis abuelos y mi mamá. Se puso a oretear en mi escritorio. Ah, yo pensé que era el PC y toda la mierda. Gracias Axel, pero igual ya terminé. Ya venga más, un toque. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Dónde está el Himal? ¿No? ¿Qué? ¿Que? ¿Dónde está el Himal? ¿No? ¡Milto! Se me había olvidado que existía, seguimos, madre. Pobre Morgana, madre. Inundo. Vamos a LOL, madre. Voy a ir pero a meterle un pichazo. Si vuelve a poner una estupidez así. ¿Qué pasa aquí? Si parece un pueblo fantasma. Todos los pueblos de la zona saben las mismas. Aquellos capaces de trabajar se han ido y los que quedan viven atemorizados por los monstruos. Qué pena, pensaba cocinar algo distinto, perdón. Si encontraba ingredientes fuera de lo común. A su frustración con el juego. No pasa nada. Creo que prefiero la comida más bien tirando a insulso. Tienen un puestecito, aunque es un tanto chiquitado. Nos acercamos a ver qué nos dicen. Es identificado como un narcotraficante vinculado a actividades criminales en el ámbito del narcotráfico. Estas barras serán que valen la pena, güey. Luego lo llevo a pasar. ¿Ese bot de dónde lo sacó? Hazar, ese es el mismo bot que usted ha llegado a usar en los últimos tres años para poner que se va a dormir. Es literalmente el mismo bot. Tipo, lleva estando todo ese tiempo. Vámonos para el campamento. Vámonos para el campamento. ¿Por qué sale otra animación? ¿Esa animación no había salido hasta ahorita o no? Chá, jefe te sabe más de lo que deberíamos, eh. Ha mencionado que le gusta Jujutsu Kaisen. Qué putas. Campamento pantanoso. Imagínese que yo sí, que yo sí me pusiera a ver anime y que en algún momento hubiera dicho que eso me cuadraba, playa. Imagínese, playa, ahí sí me cagaría, sépalo. Ahí ya sería todo un tema. Voy a guardar. Vea, así como una hora no guardaba. Vale que igual este juego tiene guardado automático, ¿no? Está Heismay. Creo que va a ver con Heismay. André usa el archifismo porque le resulta más cómodo y le gusta la ergonomía del control. Bueno, usted sí que no sabe escribir, Hanko. La bala... DS4 es el control de play. Lo que usa André es DS4 Windows. Me falta el Windows. Vamos a ver con este mal, a ver qué. Mira, el madre se había hecho una barra aquí y todo. No había visto. Yo sigo usando el de 360. No, pero igual André utiliza el DS4. DS4 Windows, digamos. Porque le da más auto-hine, básicamente. En COD. Cuando hayamos cumplido con nuestras obligaciones, no sabré qué hacer con mi vida. Si estás libre, podemos hablar. Este más lleva diciéndome que no sabe qué hacer con su vida desde que se vinieron a nosotros. Y fue puta. No es cosa mía, man. Vamos a ver algo y te comento. Sin alcohol, si te parece bien. Lo que ha sucedido en el pueblo, que sepas que no es culpa de Tadari, por mucho que sea el jefe. Los vecinos siempre han sido igual de excluyentes, incluso cuando yo viví ahí. Cuando yo aún viví ahí. El jefe poco puede decir. ¿Y lo del robo? No. No del todo, pero sé que está dispuesto a hacer lo correcto. La suya es una resolución casi trágica. Va a matar a medio mundo. La mayoría de tribus detestan a los UGIEF. Sin embargo, en mi juventud vivíamos cerca de dos asentamientos mestizos. Comerciábamos, viajábamos, teníamos buena relación. Hasta que un día ambos asentamientos tuvieron una disputa. Empezaron a discutir y los dos nos pidieron que nos pusiésemos de su parte. Querían que tomásemos una decisión. ¿Quién sería nuestro aliado y quién nuestro enemigo? No obstante, mi pueblo se mantuvo al margen y actuó de forma amistosa con ambas facciones. Y mientras nosotros andábamos con dimes y diretes, su disputa se resolvió. ¿A quién le pasó a tu pueblo? Perdió la confianza de ambas partes y cortaron todo el lazo comercial con nosotros. La pobreza nos sobrevino de un día para otro. Nos tacharon de uraños, de esquivos. Y eso alimentó sus prejuicios. Hasta tuvimos encontronazos violentos. Pero el pueblo intentó justificar el problema alegando causas conjunturales ineludibles. Es más, puede decir palabras más normales. No se tomó medida alguna para escapar de la pobreza y el aislamiento. Solo hubo lamentaciones. Aquel comportamiento fue la gota que colmó el vaso. De modo que me marché y decidí convertirme en caballero. ¿Qué? A diferencia de mí, Tadari tomó las riendas del lugar con la firme voluntad de limpiar la mansión. Sí, la mancillada reputación del pueblo. Su opción también parece respetable. Si lo único que hice fue ir, Tadari y yo somos como el día y la noche. Qué pichudo es el ratón. Pero tal y como hemos visto, al pueblo aún le queda un largo camino por delante. La mentalidad de los vecinos se mantiene inalterable. Preservan lo poco que tienen excluyendo y culpando a los forasteros. El chismorreo, el robo de la urna, todo ello nace del aislamiento. De este nido de discriminación. Qué lastido. Razón no te falta, en cierto modo. No han atrapado... Se han atrapado a sí mismos. Pero... Ahora... Ahora que he vuelto, me ha venido a la mente una idea. Ha sido una revelación. Me gustaría que mi hijo durmiese en esa colina acariciada por la brisa. Que ellos sean libres donde él ya no puede serlo. Quién sabe, puede que el motivo por el que nos... Por el que esté tan unido a mi pueblo, sea porque en el fondo soy como ellos. Mi indecisión acabó costándome a mi hijo y mi título de caballero. Es que hipóper... Lo mismo ocurre con este entierro. Mi obstinación con que era el momento de afrontar su muerte. Era una mísera excusa para evitar tomar una decisión de una vez. No pasa nada, perdudar. Ahora mi hijo debe pagar por mi estúpida indecisión. Y mira lo que ha sido él. No merezco llamar a mi padre. Esa tarde para vencido. Me niego a que esto acabara de decir. Bien. Si la duda forma parte de mi naturaleza dudaré también de si debo darme por vencido. Al fin y al cabo así soy yo. ¿Por qué Metrobomba está chingo? ¿Qué? Se ve chingo. ¿Qué? Así no tendría que verlo nunca más. No tendría que recordar su muerte, su desgarradora ausencia. No quiero ni pensar en ella. No quiero afrontarlo. ¿Cómo podría? Si cada recuerdo suyo me parte el alma. Por eso lo estergado le entierro una y otra vez. Más debo cambiarle y demostrar a mi hijo que soy un padre merecedor de su amor. No de su vergonza. Se ve raro con ese auto. Y pacho, solo a usted le pasa eso. No va a cantar risa, Andreu. Hola, Hazard. Yo también debo demostrártelo a ti. Que has depositado tu confianza en mí. Perfecto. La Día Madre esa era parte del cuerpo por la raza del Madre. Mi hijo. Venga a volver a mí. Me siento desculpado. Pronto volveré al pueblo y recuperar los restos de mi hijo. Siento haberte ocasionado tantos problemas. Iré contigo. Gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Volvamos juntos al pueblo más adelante. Ok. Ya nos queda nada que hacer. Y la fiesta no es hasta dentro de 16 días. Os juro que estoy... Que me subo por las paredes. De poco tengo que servir los nervios. Aún nos queda viaje. Así que disfrutemos. Pensemos dónde quieres ir en grupo. Literal, estamos yendo a un lugar, hijueputas. ¿Cuántos días son? No sé. En las personas suele ser alrededor de un año. Así que supongo que este juego tiene que andar parecido. Qué trágico ese ratón. Puro Goku de One Direction. Qué necio, man. Me juego desde el lunes. Playo, yo me acabo de mandar unas papas de Taco Bell, man. Que hasta la mierda, man. Me pedí el... Esta vara que trae dos tacos, el triple Crunchy Wrap y las papas. Playo, que hasta la picha yo ahorita, man. ¿Ahorita estamos viajando o no? Creo que no. Ah no, hoja de ruta. A ver, estamos acá. Vamos para acá. Aquí está la misión esta del Calis Fantasmal. Y luego, vea, aquí nos vamos a topar con la Caterina y luego ya la Torre Abandona. Las zumbas y los tesoros van de la mano y golpillamos algo. Vámonos. Vámonos. ¿Qué opina de dejarse el bigote y las patillas? Es tan idiota, man. Quiero elegir. Después de cuatro horas de Niflheim, le entendí. Májate, usted tenía que ser un jugador de Xbox definitivamente. Para que le costara tanto. Ok, no hay nadie de estos. Voy a... A leer, supongo, ¿no? Bueno, aquí plantar varas no avanza el tiempo. Debería plantar algo. Semillas de fruta de héroe. Creo que una vez fui que eran muy difíciles de encontrar. Y después de que... Y que desde hace tiempo los aventureros se las llevan a casa con el fin de seguir los pasos de los héroes. Ah, no. Plantar semillas no avanza el tiempo. No, no. Qué traigo el ratón ese. Ni siquiera debo pelear. Solo es correr. Dicí estúpido. Solo tiene que correr y ya. En ningún momento se tenían que parar a pelear con todo mundo. No sé ni para qué puta lo estaba haciendo así. Aquí por mi hecho se venden unas... Unas salchiburguesas. No me cuadra más que tenga salchicha. Con repollo. Pero madre, y piedras y una, ¿no? Aprovecho. Ya sé que es lo que me sirve para pelear en las grietas. Madre, madre puta jacobo, ¿eh? Por yo jugando Bloodborne. ¿Por qué? Matando a todo mundo. Así ya me lo leí. Tiempos pasados. A ver qué es esto. Por la pulca y cuidada caligrafía. Diría que es de Heismay. Puede que... Parece un diario en el que habla de su vida y su hijo. Y la de su hijo, perdón. Aún no he... He empezado a leerlo. Vámonos. Ya me antojé. Pídaselo para yo. Como 13 años tratando de chingarme a todo. Si no, es vara, madre. Es vara. Aunque las palabras sean simples, describen... De forma vívida las entrañables cualidades de un niño pequeño. Relata sus primeros pasos. Las primeras palabras que dijo, la vez que el niño casi le arranca las orejas mientras intentaba trepar por él. Le preocupaba que su hijo no quisiera comer verduras, perdón. Cuenta que no paraba de llorar en toda la noche y que luego... Y que luego él se quedaba dormido en cualquier sitio por culpa del cansancio. Aunque la paternidad le dio muchos quebrados de cabeza, las alegrías fueron mayores. Ahí se ve la tolerancia. Ahí, perfecto. Digo, podemos parar por un descanso. Bien. El Rápido de Rápido llega a una caja espectacular de agua, al norte de Brielhaven. La peregrina caja. La agua que se cascaba de la ruta entre los canyones, es una de las mejores vistas del rey. Gracias, en parte, a los monumentos cargados en las clifas de roca. ¿Es el rumbro de eco simplemente la agua que se desplazó en el bosque debajo? ¿O el ruido del rey de maje? Cataratas de peregrinos. ¿Qué? ¿Esto? Ese efecto sonó muy cuerpo de Dignas, ¿a qué pedo este maje? ¿Qué es esto? Hemos llegado a otro sitio extraño. Hay algo detrás de esa cascada. Son estatuas. ¿Parece? Diría que sí, porque parecen rostros. ¿Por qué los hallaría en la... Su discusión es dar un poco de miedo, ¿no crees? Como si estuvieran agonizando. Debe ser dificilísimo tallar la roca aquí. ¿De quién será la cara? Igual es el rostro de un rey heroico. Creo que en esta región hay una leyenda sobre el rey mago. No me extrañaría nada que el rey mago hubiera utilizado magia para crear esto. Dominaba una magia muy poderosa y la utilizaba para proteger a su pueblo. Pero me pregunto por qué alguien se tomaría tantas molestias para grabar estos gestos tan terroríficos en la pared de una roca. ¿Qué es eso? Puede ser. Dicen que el rey mago sufre una desgracia en los últimos años de su vida. Tal vez esté advirtiendo a los demás para que no cometan el mismo error. Cuando tienes un poder tan tremendo, es posible que haya momentos en los que todos te teman y te condenen al ostracismo sin ningún tipo de miramiento. Eso es un poco triste. Ahora que lo dices, el sonido de la cascada es como los gritos de angustia del rey mago. ¡Mae! Del culo se sacó esa vara. ¿Se está petando o es cosa mía? Ah, ok. Dejase. Justo pregunté y dejó de pegarse. A mí me sale que todo va bien, Playa. Tipo, fue cosa suya, lo más seguro. En ese caso, por lo menos, nosotros deberíamos recordar bien esa advertencia. Nuestra excursión termina aquí. Volvamos al surcador. Ok. Sabiduría. Es que por cualquier estupidez le suben la sabiduría, güey. Qué putas. ¡Hola! Las cascadas son espectaculares y excepcionales. He tomado una majestu... He captado su majestuosidad lo mejor que he podido en este dibujo. Ok. Luego se lo tengo que dar a María. Su destinación es la tombe de Lament, encontrado en el norte de Oceana. Interred beneath la tierra aquí, están las víctimas de una epidemia terrible. Es dicho que las lamentaciones de los perdidos echoan todo el mundo, desfigurando un puro sombrero en un muro en un muro para los crímenes y los malditos. Los espíritas vindictivos conjúan los monstruos desiguales. Y es aquí que el Gontletrunner viene a un desastre fácilmente. Bien. Ahora, entonces... ¿Qué es la tumba que buscábamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Explorarla? ¿Qué más? Derrotar al monstruo del final y recuperar el cáliz fantasma. A luz, luz y viento era, ¿no? Ya lo vimos en la Gran Catedral. Gracias a las perfidas, arte de Sorba, después de presenciar algo así, cualquiera creería que es un fantasma. Lo más seguro es que la gente haya confundido la verdadera naturaleza de esta monstruosidad. Entiendo que quieran creer que los muertos pueden resucitar, pero en fin, centrémonos en encontrar esa cosa. He oído que quizá haya accesorios funerarios antiguos en el interior, aunque no nos conviene alejarnos demasiado. Gracias. Iríamos detrás de ti, metro bomba. Un fantasma, no era un fantasma, que buena conexión. Como en el DLC de Persona 3, que uno al final pelea contra Blancova. Bueno, al final no, tipo, es un boss como oculto. No, ahora sí. Creo que en el Persona 4, Arena Max, también uno pelea contra Blancova. Esa sensación. ¿Y quién gana? Playa, yo y el más está rotísimo, digamos. ¿Qué pasa? Me ha parecido percibir una de las reliquias que buscan Euras, ¿ok? Vea, vea que nos van a operar. Así bien rápido. Antes de iniciar la dungeon esta. Adrián, más gracias por el retiro. Vea así, así bien veloz. Tal vez. Esto pasa más roto que blanco No necesariamente Vean que la pelea dura 15 minutos Es poderoso pero no sé qué ¿Qué dice? Es como si él no estuviera aquí Con Arsene, que es de las peores personas del juego Y la canción que pone No, me hago una paja Si lo hubiera jugado me hago una paja Pero no creo jugarme este DLC Pero vean la cantidad de vida que tiene Le bajó 500 y no le hizo ni picha Qué temo, qué juegazo Creo que también tiene la del final del juego Que no me acuerdo el nombre Tiene un pichazo de vida También están en el Persona 4 Arena En el Arena Max no sé qué creo O no Solo era en el 3 Joker vs. You, Merciless Este no sé en cuál juego es No sé si es este Ah, no Este es en una vara del Persona 5 Que uno pelea contra el de Persona 4 Ah, ok No me acuerdo cómo era que funcionaba esta vara Lo quité sin querer Pero ha sido básicamente Que parecía otra vara Pensé que me habían salido pelos o algo así en YouTube A un mundial o ser un gato por 30 minutos Yo Blanco vs. el Metrobomba original O sea, a ver Yo creo que en este no sale Joker Sin más, digamos Bueno, el Joker Ya me entiende La versión del Metaverso Yo creo que no sale Blanco en este Pero no tengo la menor idea No sabría decirle si sale o no Capaz al final Y si me paso ese DLC De Aegis, madre Pero lo que he escuchado Es que es demasiado combate Y capaz me da muchísima pereza Pero me da curiosidad, madre De ver que De ver cómo es el DLC, digamos Cerrado No, 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 no Tiene tanta vida como pensaba No, 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 no El más cerca de maxiar es el de Hulkenberg El tirador Daño físico grave de oscuridad a un enemigo Puede matarlo de un solo golpe Si subo la Bueno, no, es que lo ocuparía Que ese más en particular Suba la suerte Como para matar de una Obtener más chance ¿Qué? Ahí está Están fuertes contra esto ¡Hazlo de nuevo! Ok ¿Qué es? ¿Que es eso? Esas criaturas juegan sucio Y en mitad del combate Invocan otro monstruo Y después para colmo Recorren una poderosa magia oscura Así que con cuidado Si se nos aparece uno Deberíamos derrotarlo enseguida Eso es cosa vuestra, pero tened cuidado A ver si los cazafantasmas se van a convertir en fantasmas Ok Ah, bueno, mirad, estos son escaleras A ver un toque Con alguno tengo Proteja de la magia oscura Puedo usar resistencia, ¿no? Sin más Oscuridad de magia Habilidad oscura de un objetivo No, eso no es Ah, no, es que estos son los detonadores Bueno, pero igual ocupo luz Aquí me voy a poner este Y a este mate también se lo pongo Me pegó el hijo de puta Oh, malparido Como se nota que tiene más hasta ahora Ay, lo falla Muy huevera este mate ¿Es todo? Vengan adelante, alma de la hermosa ¡Vamos a la hermosa! ¡Vamos a usar lo que debemos! ¡Gracias, Capitán! A ver ¡Ranko! ¡Vamos a todos! ¡Buen trabajo, todos! ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias! 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 Así me quiebra A mí este hijo de puta Con el vergaso es Oh, ok Aquí al fondo hay otro ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Oh! ¡Gracias, Capitán! ¡Vamos! ¡Ah! No hay nada aquí... O sea aquí me sale... Ah no, pero está cerrada esa puerta. Allá al fondo hay algo también. Está muy largo ese mal. Agarrando esto se van a abrir todas las vueltas, ¿no? Detonador rotos. Atragas celulares. Alguien lo puede ocurrir así. No creo... No hay nadie al momento. Se no abrió lados. No, las de aquí no las abrió. Pero hijo de puta. No me acuerdo con quién tengo para bajarte, tipo para quitarte todos los objetos positivos al bicho. No, capaz ya no lo tengo. No, capaz ya no lo tengo. El poder de la vida. Un pichado de daño, pero bueno, no es un ataque para los cantantes. No quiero decir. Rancor. Apologies, ¿te acabaría? ¡Oh, poder de héroes! ¡Qué finales! Tengo bastantes puntos de imagen cada turno del usuario. Si tiene efectos positivos. Ok, eso lo tengo que empezar a usar. A veces está en un toquecillo roto. Creo. Pareció que era un... ¡Mae! Puten. Ah, ya decía yo que tiene que ser algo. ¿Eso con qué conecta? ¿Pero qué? ¡Ah! Vente. ¡Ah! Ok. Pero espera, ya... No lo había visto. ¡Ah! Ok. ¡Vente! el otro cuarto ya quedo cerrado vamos a ir a nada de la EJH por aquí fue donde entramos no sé ni de qué puta me está hablando eso ya no puede interactuar hay unas escaleras supongo que alguna parte tiene que bajar ah pero aquí puedo ir más abajo picha parece que si me lograba con este si no? si quien puta es el vintero picha mama playa pero es que a bitbar quien puta es el vintero yo no tengo la menor puta idea de que me está hablando jh y donde mierda sale linterna creo que usted viene a decirme que escribo mal ay como puta llevo ahí ma porque aquí creo que me sigue volviendo me da la impresión si va por allá y subí por aquí pero entonces hay alguno tipo si yo bajo por aquí hay otra subida pero eso lo da una subida o no? a ver por aquí yo creo que no he ido mmm ok y esto que es la reliquia o? la reliquia supongo no? suena a una cualidad cuanto menos es suave, cuanto menos peculiar aunque sabemos que no es comestible ay pero que todo piensa piensa en comerse no todo? se la llevaremos en euros a ver que dice ok y eso no tengo forma de abrirlo y donde puta se está el bicho entonces? porque aquí hay un bicho que tenemos que matar que hasta donde yo se no he matado que es un fantasma digamos a ver hay otro lugar por allá al que no he ido creo que no he ido aunque capaz solo es pa'l cofre pero en la parte de arriba tengo algo así también o no? en la parte de arriba donde está el bicho aquel hay unas escaleras que no se como puta llegar a ella no? ah 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 que puta ah 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 a A ver, es por la parte de arriba donde supuestamente tengo que llegar. Ah, pero vea, suave. Que hay varias de estas varas. Necesito una Play 5 Pro, ¿para qué? Entonces una Play 5 base le vendría bien, ¿no? Necesito jugar de Standing 2. Pero yo tiene rato. Le da para conseguir brete y comprárselo. Todavía falta para que ese juego salga, ¿no? Ahora dice que ni siquiera sale este año, ¿no? Me traje el negocio y con la tarjeta. También puedo aplicar eso. ¿Puedo aplicar André? Por ahí ya fui. Si no, también está asentado, ¿no? Se partieran con mi domicilio. En plan, yo no tengo idea. Los Paripus tienen pinta que son los furros. Por ahí está para subir. Capaz hay una forma de llegar ahí. Hay otras escaleras para bajar. Que está más de ese otro lado. Confío más en un Beneco como lo ocurro. Fuertes declaraciones, playa. Por otro lado. Hmm, veo si por aquí hay tantas caderas. Ya que soy. Opalo. Para vender eso. Si, ahora estoy del otro lado, ok. Aquí no me puedo atacar. Ah, bueno, ya le dije. A alguna hora mataré a un hijo de puta de un solo golpe. Tarde o temprano. Estoy jugando en un modo automático increíble. Se le acabo de dar la vuelta a Nisunha y me olvidé que quería subirlo de la ira y no peleé. Ahí se fueron como 10 minutos. Buenísima Jacobo. Eficiente como siempre, man. Bien. ¿Cómo es eso? ¿Eso funcionó? Continuó. Es de la que sigue, supongo. Buenísimo encuentro. Parece que podría ser útil. Buenísimo encuentro. Parece que podría ser útil. Se me quedó viendo por la ventana con cables. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, lo que vendía, se refiere. Por favor, le dije. Solo una pregunta. ¿Cuánto ahorro unos sujetadores de teléfono? 5 putas rojos por una hora de esas con un sticker de una china pegada con cinta. Ahí, playo. Algo tienen que generar. De ganancia, me refiero. Si la Poufer era la encargada de construir Roma nunca se hubiera construido. Entiendo. ¿Eso es malo? Están ahí. ¿Puedo pegarle? Estoy aquí. ¡Vamos a nosotros! ¡Vamos a nosotros! ¡Y vamos a ganar esto! ¡Hua! ¡Rancor! ¿Todos vienen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una metáfora. Son unos amigos que hicimos en el camino. Los verdaderos seguidores. Son eso, hermano. En el Securals pero lo que quería ver era el mapa, le estoy dando a la hijueputa flecha de arriba para ver el mapa por el... Por el hijueputa Silent Hill, güey. No, 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 madre, yo lo quería pegar a la otra mano, me cago en la puta. ¿Por qué tuvo tantos turnos? Face me! Some darker arts. Let justice prevail. A mystic shield. No holding back. Pack and slash. Provide us power. Ice. Madre, la música es super exagerada para la pelea que estoy teniendo, digamos. Que ese sea el combate de soundtrack normal, madre, no me quiero ni puto imaginar cuando sea una... Una pelea fuerte, digamos. Poder. You are dead, baby swift. Let's settle this quick! Assassi! Too much, perhaps? Anga! Gala! Oh mystic, still standing I see. Are you prepared? Tougher than I thought. Let's go. Al viento tampoco. No, resiste más bien. Descanse, Fangi. No creo que hay más de backup. Vamos a seguir moviendo. Ok. Creo que estamos en el clear. Ok, pero aquí ya puedo subir. Ah, por aquí así. Ahí están. ¡Vamos! 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 ¡Esta es nuestra chance! ¡Me enfrenta! ¡Algo más oscuras! ¡Gana! ¡No a la sanción! ¡Vamos! ¡No a la sanción! ¡No a la sanción! ¡No a la sanción! ¡No a la sanción! ¡Vamos! ¡Nosotros están en control! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cancer! ¡Vamos! Ya llega el nivel maestro del destirador, daño físico grave de perforación o enemigo, puede infligir maleficio, que es maleficio Aumenta la evasión un 5% aún más el arquetipo del mismo linaje A ver, ¿con cuál es el que acabo de maxear? La mando de una vez al siguiente, ¿no? A este Además de reforzar sus ataques físicos, aprende muchas habilidades relacionadas con los golpes críticos Los golpes de gracia son su especialidad Son pasivas la mayoría parece Da la impresión Pacha, no quisieras por el volumen Oiga las voces de las almas del pasado, de los héroes del pasado, perdón Tú que conviertes la inquietud en fuerzas y tu voluntad de saltar al frenesí de la batalla a expensas de tu propia vida, te otorgaré nuestra alma de luchador Un nuevo modo de protección Poraza Ah, ok, yo puedo conseguir unos guantes ahora entonces O bueno, algo de ataque físico La cagada es que me bajó un montón Con... La armadura Ah, bueno, no, 220 de armadura está bien Eh... Bueno, no, también está bien esto, güey O esto... Ah, no ¿Cuál tiene equipado? No, sí, no es tan mal Gerencia de habilidades Daño físico medio de golpe a un enemigo, ok Ok Daño físico leve de atarrar a un enemigo El físico medio de perforación Me voy a poner este Daño físico grave de perforación Mejor Listo De momento no tengo ningún otro que pueda Que pueda subir, parece Es cara abajo de oro, debería más bien Pero un toque Bueno y este madre también, en verdad Así ya, a ver si ya me fui Siempre me pasa la misma mierda Se guardaron todos los ataques ¿Qué es este maleficio, man? No se la pico, madre, pero no sé qué putas es Daño físico leve de golpe a todos los enemigos Daño físico extremo de luz a un enemigo A ver, tampoco fue tanto, pero al menos tengo esa vara para Para cuando llegue la vara de los fantasmas que tienen debilidad a la luz ¿Qué ha llegado ese daño? No pensaba que me lo hubiera echado Seguirá bien, seguirá A lavar Seguirá bien Como antes, voy a sumar mis estalgas turnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿En quién le puedo equipar algo de eso? Esta madre, ¿no? Sí, aunque se hace un poquito más de daño. Eh, yo estoy imaginado de momento, ok. Antifaz de fortuna. ¿Para qué la ponen aquí si no le puedo cambiar nada de esta hora? Los antifaz de fortuna. ¿Para qué putas son los antifaces? Hoy ha sido un día de... Hoy ha sido un día de solo quejarme, pero me cago en Niflheim. Hoy ha sido un día de solo quejarme. Me dice el hijo de puta que solo sabe quejarme. Me dice el hijo de puta que solo sabe quejar, ¿sí? Viniendo a alguien que también se queja mucho, se lo digo, playa. Para que saque cuentas. Ok, vámonos para arriba. Vamos, no lo ha terminado, playa. Por esa parte ya fui, sí. Para arriba, ahora sí. La diferencia es que hoy sí lo acepto. Una grieta más y una verga este reino de mierda. Por fin, playa. ¿Cuánto le queda para el platino? ¿O qué le queda? Más bien coleccionables. Luego de eso. ¿O todavía le quedan a secundarios? A veces está ahí dentro, ok. Aguante. Aquí va. ¿Cómo he quedado? Ah, ok. Veo al enemigo. ¡Muy bien! Me siento más fuerte ya. ¿Tienes cantos Valkyrias? Como dos y la Sigrun. Sí, no era Sigrun. O es Sigrun. De coleccionables. Ah, bueno. No le queda mucho. Los coleccionables no me suena que fueran tantos. Tipo, de una sentada los saca. Nunca supe. A mí me suena Sigrun. Pero no sé de qué me suena. No sé si era el juego o si lo escuché en otro lado. Sí. Sí. Qué puta bicho no veo. Este es el fantasma del cementerio. Ahora que lo veo es normal que la gente pensara que es un espíritu. No me extraña que la gente se asustara tanto, pero si es un monstruo podemos abatirlo. Y Victor le dice, Joel. No podemos dejarlo suelto. Sé que ha llegado. He mentalizado. Yo he mentalizado al cien por cien. Ahora tengo que ver los dobles. Yo voy mentalizando al cien por ciento. Yo he mentalizado al cien por cien. Ah, ok. Del juego dice. Playo. No sé qué cosas no están dentro del platino que están al cien por ciento del juego. Tal vez esto me suena mejor. ¡Me enfrenta! No. No me acuerdo mal, honestamente. No creo que le puede hacer daño. ¿Estás preparado? No. ¡Dame tu ayuda! No. ¡Vanquish el malo! ¡Vanquish el malo! ¡Habaste su fuerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos estamos juntos! ¡Es solo a ti ahora! ¡Mira mi poder! ¡Hue puta! ¡Dos mil doscientos! ¡Qué semejante pichazo! ¡Man! ¡La mierda puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡My heart and soul are one! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué semejante vergasso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué putas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinco mil de XP! Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! En Hustlefheim ya me solté el logro de hacer desafíos, pero la verdad no voy a completar todos los de élite. Y si sí, pues qué joder. No me acuerdo si era necesario, pero... Hace muchísimo tiempo que yo platiné ese juego. Era joven todavía. Voy a subir magia de momento porque estoy con las varas de magia. ¡Excelente! He creado más poderoso. No, pero ya está al 100%. Así que como le digo, madre, no me acuerdo si era necesario hacer algo extra. Además de cuando ya le salía el 100% total del juego. Aumenta el índice de golpes críticos al derribar a un enemigo. Y comenzar un combate en equipo. Daño físico de perforación enemigo. Revisa su defensa ahora ante 3 turnos. ¡Ve puta! Eso no está malo. Caliz fantomal, perfecto. ¡Sí! Hemos encontrado el caliz fantomal. Nadie más volverá a ser víctima de estos ataques. ¡Vámonos! Vamos a entrar. Vamos al peor informar. Todavía no. No hablen con su ex. Y más después de unos waxazos. ¡Vamos! 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 ¡Collina Neuras el cachivache que encontramos! úah! Eso también tiene miga, por algún lado se podrá abrir, digo yo. Mi instinto nunca falla. santo cielo, esto es todo un ayudarte. Con que había algo dentro, igual que la última vez. Creo que Neuras es el único que entiende estas cosas. Me dijo que si la carrión me mandaba algo... No puede ser Me esperaba algo parecido, pero el diseño es distinto ¿Por qué? Re emocionado el hijo de puta Dígale que la carré a su cuarto John, al rato Así me iban a hacer Lo que Axel se imaginaba cuando le puso esa Stafer Que si el genia Madre mía, ahora lo siento Una chispa de genialidad enviada por el cielo Gracias Metro Bomba Ok Yo puedo explicar eso Playu A mi me parece que no hay cantidad de contexto Cantidad de explicación Cantidad de nada que pueda salvarle a usted De ese mensaje Tipo Es que Es que no hay nada que lo pueda salvar ¿Cómo putas va a escribir esto? Suerte John No sé cuándo se hace la paja también No hay reliquias en tan poco tiempo Debe ser gracias a mis hábitos saludables Y mi inquietud intelectual No Es a nosotros, quiero decir Tú no has encontrado nada Nebras ¿Por qué no sales y nos ayudas en vez de estar... De vez en cuando, bro? No gracias, mi cuerpo no está hecho para la batalla La valía de un hombre no solo se mire por su destreza con la espada Mis años jóvenes quedan lejos Pero en mis tiempos me las llevaba a todas... Me las llevaba a todas de calle Me harté de rechazar peticiones de matrimonio Claro que sí, con esa pinta que se maneja Madre Madre De verdad 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 Y tan en serio Era un joven guapo, listo y buena familia Era el mejor partido que se podía pedir Tienes que ser alucinante Ni te imaginas Aunque mis pretendientes solo querían utilizarme Para mejorar su posición social Me temo ¿Sabes que estuve prometido una vez? Pues sí, pero era un joven obsesivo Sacrifiqué el amor y mi carrera Para dedicarme exclusivamente a investigar Los surcadores acorazados La pobre se cansó de esperarme Cuando quise darme cuenta Ya se había casado con otro aristócrata Aristócrata El dicho de que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierda no puede ser más cierto No lo olvides, metrobomba y no cometas mis errores ¿Escuchó David Bar? Ya está bien de llorar por el pasado Ahora, el verdadero amor de mi vida Son los surcadores acorazados No, literalmente David Bar hablando de los gallos de pelea Es la vida que has elegido Es cierto, en cierto modo es la mejor compañera posible para este viaje No sé qué más decir Salvo que tienes mi más sincero agradecimiento Tanto por las reliquias como por invitarme a este viaje Casi había perdido mi pasión Pero tú has hecho que la recupere Sin ti estaría pudriéndome en una silla Con un prototipo inútil y sin pasión alguna En fin En fin, aunque todavía tengo que mejorar más mis habilidades Les demostraremos a esos otros surcadores una buena fachada Que una buena fachada no lo estoy Ahora es que le voy a decir a mis nietos ¿No lo habías bloqueado? Si lo habías bloqueado, no? Ah bueno, si no, ya era nivel 2 y todo En el arquetipo francotirador Ah la mierda, ojo Que montón de arquetipos, meh Espero poder... Espero seguir contando con tu ayuda para encontrar los demás reliquias Este es importante Se imagina Se imagina que no sale el el cono que no lo levanten con esa música Facebook los ha visto, ya están a bordo, salió de cubiertas rápido Ok Aguantan, no les doy tanto daño Aguantan, pichazo, aguantaron Mae, un pergazo aguantaron, literalmente Ahora acepte tu destino, Rancor Demandable Baron, en el nombre de... Sufierta que pensaba Con la mano en la mano No, estoy subiendo a la fuga Como punto de una fuga ¿Qué p***a? El siguiente fallecerá solo a la enfermedad No es malo Aprecíate Gracias y bien hecho ahí afuera No creo que nos subimos con más enemigos esta noche El surcador está sano y salvo, ok? Está bueno El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se trae cerca Bien Prefiero estar de viaje al embrollo que va... Que va a hacer burlar a Luis Aprovechemos esta oportunidad para hacernos más fuertes antes de regresar Dentro de 15 días se va a quedar más embajados A ver, estamos acá y quiero para acá Hay un claro en el corazón del bosque en el que estoy convencido que podemos dejar el superador Habrá que ser cabidos, cuando lleguemos habrá muy mal tiempo Ok, vámonos Ah, no, ok, esta animación es cuando estoy en un campamento y voy para otro hogar, supongo Una voz ¿Qué puedo hacer en una situación así? Ok, hasta la Hulkenberg Y ya Nivel 6 de la Hulkenberg también Y cuando vuelva seguramente sea el nivel 7 de María ya Quizá nos convendría aprovechar para entrenar y ganar fuerza Dale Gracias Por fin he tomado una decisión al respecto Tengo el tiempo... parece que el tiempo ha cambiado para mejor ¿Qué te parece si salimos suaves y lo hablamos a medio cubierto? Recuerdas que estuvimos hablando de mi antiguo compañero, Rodante, pues he decidido retarle un duelo ¿Para qué? Solo quiero que rectifique Pero sé que no es un hombre al que pueda convencer solo con palabras Somos guerreros y solo conseguiré demostrarle que se equivoca mediante un combate ¿Quieres que aceptar el reto? Visto lo visto es muy probable Para un caballero que valora su honor, rechazar un duelo es indecoroso Mi adversario es el caballero comandante, así que si lo retaran público difícilmente podría rechazar el duelo Digo ¿Recuerdas que el otro día se rompió la espada? Pues hizo que tuviese una revelación Este es un problema que solo se puede resolver por la espada Además, en el pasado estábamos empatados a victorias Es una buena oportunidad para saldar cuentas de una vez por todas Tienes todo en el cuello Aún tenemos una misión por delante y lo único que estoy dispuesto a aceptar es la victoria Además, me batiré con rodante por la gente, sí, pero también para... Puta, para ponerme a prueba Su empeño es tan firme ahora como antaño Cuando decidió llegar a lo más alto como caballero no paro hasta conseguirlo Sin embargo, yo renuncié a todo para seguir mi vocación como caballera Y cuando se desvaneció, me aventuré a buscar al príncipe Esos cambios han debilitado mi camino Durante mucho tiempo me mortifiqué por mi incapacidad para hacer nada Y ese sentimiento arraigó en mi corazón Ahora no me avergüenzo de nada Este sinuoso camino es el que me ha conducido hasta vosotros Y gracias a él me he convertido en la mujer que soy hoy La falta de dudas no te hace más fuerte ni tampoco te concede la razón Pienso plantarle cara, le demostraré que soy más fuerte que él y enderezaré su camino Sé que lo conseguirás Ya no soy la mujer que era, lo sé muy bien Y para demostrarlo debes enfrentarme al rodante Quiero pedirte una última cosa, que seas mi testigo del duelo Te lo agradezco, confío en que aceptarías ¿Qué? Pero el duelo debe ser totalmente justo, si sea lo que suceda, sé imparcial Ok, está bien Rango 6, ya Aumenta entrada en la reunión de herencia para el arquetipo caballero Seguirá ganando la experiencia de batalla habitual mientras se están reservando Prefiero, prefiero más... Más herencia, habilidades Pretará rodante en los próximos días, avísame cuando te venga bien Ok Mientras tanto, ¿qué? Perdón Me prepararé Eso de pensar tanto me da mucha hambre Por suerte, tengo justo lo que necesito Mi preciado alijo de carne curada tierna No vas a encontrar una carne tan jugosa, sabrosa e intensa como esta ¿Qué? Un vergazo de magia Bueno, magia Enemigo a la vista, ok Es un surcador Será el de la sala de libertad de Roger Vienense a nosotros Bueno, Roger Roger suena más naco Quería aprovecharse de la creciente popularidad de Metrobomba atacándonos Más quisiera Hay que darle prisa Hay que darse prisa y arribar a ese imbécil Venga, cuida No sé ni quién es ese rondo Es la primera esquema de la legislación de la senación Y la ortodoxidad de la senación Y la sentencia de la ortodoxidad ¿Y qué nos costó de estas cosas? La libertad El último rey debe haber conocido esto tan bien como yo Claramente, eso es el objetivo del torneo Una lucha Para reclamar nuestra libertad ¿Verdad? 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 ¿Como es el rey para nosotros? ¿Que es eso? ¡Jueg, puta! ¡Dichazo, les pegaron! ¡Jueg, puta! ¡Resiste! a ver, creo que no resiste, pero bueno, los demás parecen que no. ¿Puedo volar? ¿Qué fue la tática? ¿Qué existe? Ahora no parece del todo dispuesto, pero si queremos salvar al príncipe no tenemos más remedio que hacer que se retire del todo. Por separar mi vida. Tienes mi gratitud, pero en mi defensa... Eso es... en mi defensa... No es la libertad... ...el punto del camino de la vida. ¿Qué me equivoco? ¿Detonador de agotamiento grupal? No es malo. Si lo digo a mí mismo, admito que se siente bien de ser más fuerte. Cuarenta y tres, bueno. Como que los más que iban a ser tres cercanos. Buen trabajo. ... ... ... ... ... Muchas gracias, has arpado a mi pequeño... toda velocidad. El rato de la ruta de la caja de los ruta de la caja de la caja es señala su llegada en un encampamiento para aquellos que están debajo de la caja. Ellos son agradecidos por estos momentos de reposo, tranquilamente reconociendo su buena fortuna, una rara glimpsa hacia una partida en paz. Por la tormenta, digo... A ver... Y nada de eso van a subir, vea, queda uno... Cuatro quedan por desbloquear de los seguidores. A ver, esta más sube el conocimiento, es bonk con el man para subir el valor, no? Ahora se siente que vislumbro mi pueblo natal en el horizonte. La verdad es que me intriga lo de la herencia, pero volver allí me ha pesado, me ha pesado, hombre. Bueno... Sé que no voy a darle vueltas, pero estar tanto tiempo sentado es lo que tiene. A veces lo mejor es despertar la mente y centrarse en una tarea. ¿Quieres que pulamos las armas? Dele. ¿Quieres que es? ¡Jean! Se buen tiempo, hijo, madre. Pensaba que estaba en tormenta pero, ok. El mantenimiento de las espadas de dos manos a veces puede ser complicado. Pesan más, hay más que pulir. A veces olvido lo sencillo que es mantener las espadas de una mano. El mantenimiento es una de las dos cualidades más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un arma, perdón, ¿cuál crees que es la otra? La durabilidad. Supongo que eso contribuiría a la facilidad de manejo. Cualquier cosa que sea demasiado frágil no saldrá rentable a largo plazo. Nivel 3, perfecto. Me queda subir Tolerancia y Elocuencia. Creo que Tolerancia la subí al libro que estaba leyendo, que es como el diario del ratón ese. No les hayas encontrado el arma medial para ti, cuídala bien. Si lo haces de corazón, responderás a sus cuidados. Quizás se me presente una oportunidad así durante este viaje. Conozco a gente nueva y descubro horizontes en otras tierras. Todo eso me lleva a la persona que seré. Me he dado cuenta de eso tras viajar contigo. Apenas son las 11, yo pensé que era más tarde ya. Son. Se ha llegado. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo soy el que mando, hágame el favor. Eh, parece que solo está el maestro, ¿no? Bueno, no está... No, no, el otro maestro me herida, ¿no? Voy a ir con el libro porque creo que se me subió a la tolerancia. Que si la ganamos, me invita a su casa. Madre de buena suerte, playa. Métase en una privada, para que no se dé cuenta. Puros bots. Si Haze Me lo ha dejado aquí, será porque podemos leerlo. Así que vamos a tratar de leer este libro, Adelio. Aunque las palabras sean simples, describen de forma vívida las entrañables cualidades de un niño pequeño. Esta entrada describió a Haze Me y a su hijo corriendo juntos por los campos en un precioso día soleado. Me imagino y oigo sus alegres carcajadas. Haze Me se despistó un momento y su hijo aprovechó para escalar un árbol altísimo. Pasó mucha vergüenza, pero el cribo bajó dando un salto ágil como habría hecho su padre. Vaya, aunque la paternidad de muchas... Ah, bueno, dice lo mismo. Tolerancia, justo. Pero ni verga, subió, madre. Cuando sube más es cuando no lo termina, ¿no? Si no recuerdo mal. Se acerca un surcador a toda velocidad. Se viene. Otra vez el surcador de Katerina. El ganója que quiere hacerse con el trono. Sé bueno y déjame el reino a mí. Necias, tamá, güey. Haz algo. Le daré otra vez para el pelo. O sea, mierda, había una opción. Con el poder del amor le hubiera dado esa, madre. A lo mejor ella también se va a volver más fuerte. No bajes la guardia, ok. ¡John, no vayas a pecho a frear! ¡Es vosotros! He estado esperando a nuestra próxima lucha. ¿Qué? ¿Quieres otro rato? ¡Oh, tú solo vas a tener el mismo mensaje para nosotros! ¡No perdemos a nadie! Sí, entiendo. Sé que ambos estamos seriosos sobre esto. Por eso entrené muy duro. Quiero decir, muy duro. Para conseguirme prepararme. ¡Vamos! 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 ¡Ahí, contai, le hago más, ¿no? ¡Uy puta! Turbos y monstruos. ¡Fugilist! ¡No! ¡A la revista! ¡Fugilist! ¡Todavía estoy, veo! ¡Oh, poder de reyes! Con eso me la quebro, creo. ¿Por qué? ¡Yo entrené tan difícil! ¡Vamos! ¡¿Por qué no puedo ganar?! Adelante pura mierda, va a ganar. ¡Losquilla es estresante! A casi nivel 40, ya. ¡Desistencia! ¿No te vas a dejar que le pegas a tu vieja? ¡Pla, yo tengo que recordar el ataque de Emi! He vuelto a perder, ¿cómo es posible? Ahora debería ser mucho más fuerte, pero parece que sigue siendo un mejor metrobomba. Haré que muerdas el polvo la próxima vez, te pegaré tal somanta de palos que no te quedará otra que unirte a mí. No lo olvides, ¿ok? ¡No! ¡Mira, pendejo! No quedaba un rato hasta el punto de encuentro. ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! ¿Qué? Los ricos son todos malos, no se salva ni uno. Llevan una vida de lujos con el dinero que les exprimen a los más necesitados. Ha llegado nuestro momento. ¿Por qué esperar a que te sientes en el trono? Tienes gente dispuesta a luchar por tus sueños. Hay que peinar el país y robarles la pasta a los ricos. La liberación de los pobres acaba de empezar. No tan rápido. ¿Entiendes que debo ser reina para hacerlo oficial, verdad? Y que alguien tenga dinero no implica que sea malvado. Perdón, pero... ¿En serio? ¿Te estás oyendo, moza? ¿Mosa? ¿De dónde sacaremos el dinero para llevar a los paribus y no a los ricos? Claro, la respuesta es atacar a cualquiera que parezca que maneje dinero. ¿No es que eso está mal? Necesito tu opinión, Metrobomba. ¿Es correcto atacar a gente solo porque tenga dinero? No. Ah, bien. Ya me parecía a mí. ¡Oi, oi! ¿Quién coño eres tú, si puedes saberse? Uno de los lameculos de Katerina, largo de aquí. No la vas a convencer. Ella ya se convenció sola, digamos. Pensaba que estábamos en el mismo bando. Que eras una guerrera virtuosa dispuesta a luchar por su gente. Guerrera virtuosa, referencia a Metal Gear. ¿Y crees que eso consiste en atacar a inocentes? ¿Dónde ves tú la virtud ahí? No es más que... ¿Qué problema hay? Ahora tenemos pasta para ver y tomar. ¿Estará cansada? Pues nada, Katerina. Nosotros nos adelantamos. Se le está yendo a la mierda el grupo hasta mañana. Lo siento. Podría decirse que esos tipos son mis partidarios. Se unieron a mí y me apoyaron cuando decidí competir por el trono. De hecho, Manihut fue quien sugirió que yo fuese reina. Pero acordamos que solo iríamos a por los ricos que se lo merecían de verdad. Lo cierto es que no sé si deberías seguir en la carrera por el trono. Incluso empiezo a poner en duda mis convicciones. ¿De verdad es buena idea repartir el dinero por la cara? Si le das el dinero robado a alguien es como decir que robar está bien. Y de pronto tendrás una nación de ladrones. Ese no es el mundo que queremos. Encontraremos otra solución, supongo. Otra solución, creo que ya lo tengo. ¿Se va a unir? Creo que debería hacerme un lado, no soy digna de la corona. Eres tú quien debe llevar la metrobomba. Como dije. Sé que lo de ayudar a quien lo necesite no es un simple dicho. Yo también quiero ver el mundo que pretendes crear. Un momento de contarle la verdad a Caterina, que ha depositado toda su confianza en mí. Le he explicado que no tengo intención de ser rey, sino que pienso poner en el trono a una persona que pueda forjar un futuro esperanzador para el país. Ese es tu plan, espera. ¿Y por qué te has presentado como candidato? ¡Imposible! Con lo famoso que eres, no tienes a nadie que te proteja. Debes de estar pasando las canutas. Te va a tocar pencar de lo lindo. ¿Pencar? Eso significa que esa persona y tú crees en el mismo mundo. De modo que mi labor es la misma, apoyarte con todas las fuerzas. Me alegro. Sinceramente no me veo como reina, pero tú, yo creo que puedes guardarme. Así que tienes todo a mi apoyo. Ok. Ok. Rango 4. Con Caterina. Ok. Dos ranulas de la vara de violencia de luchador. Ok. Aunque no puedo retirarme sin más. La gente que me apoya se sentiría traicionada. Me esperan muchas conversaciones difíciles. Hmm. Prefiero a eso. O una sociedad negada con la sangre de inocentes. Esa no es forma de gobernar. Adiós ahora. Me temo que me han llevado un tiempo. Procuremos no morir y todo eso. Vale, ok. Está bien. Me he despedido de Caterina que se sentía un poco impotente y he regresado al surcador. Vea, tengo ciento dos minutos más de la gloria. La fiesta descende hacia la torre de forsado. Es la decisión de buscar a tal beast. Una de la humedad. O algo de otra vez. El jugador de la caja despedida en frente de la estructura impotente. Su gloria ya se hace conocida. ¿Son los que descubran la verdad? No, entonces. Ya hemos llegado la hora de ponerse manos a la obra y darles para el pelo a los monstruos. El solicitante buscaba el cuerno de Eva, ¿no? No es así. Mira que crear un adorno con el cuerno de un monstruo sin duda tiene una vocación de artesano. Admito que su forma de perfeccionar la técnica y buscar siempre la excelencia en su trabajo es admirable. Si mal no recuerdo, para derrotar a Orgas hay que tener mucho cuidado cuando se pone a acumular fuerzas. Debemos centrarnos en defender para no sufrir daños severos. Parece un enemigo impotente, así que cuidado. Lo que tengo que ver, Mike, no me acuerdo cuál era la... La debilidad. Por acá la puedo ver, ¿no? ¿Quieres entrar en esto? Digante, acumular poder. Eliminar efectos susceptibles antes del ataque. Vulnerable a la magia oscura, ok. Eso era lo que pasa. Voy a guardar. Treinta horas ya, madre. Te va a quedar como transparente. Unos. ¿Y aquí hay que desaparecer a todos los biches de la mierda esto o qué? Nada, qué va. Unos. 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 Unos, esos, aguantan. Unos. Ah, qué punto. No resisten a esta. Solo me falta que Que lo devuelva Que refleje el daño, digamos Hola, hiper, ¿no estamos? ¡Joder! ¡Pichazo! 2600 No tiene sentido Que la música sea así Es un puto combate Random Descanse, frijol Gema con valor Bueno, ¿cuánto valor de intercambio? Por fin se pensaba Vyper estaba jugando A ver, ¿qué tal? Me salió una barra de la gente de André Y André dijo que era usted Se le falta la gran La puta de André Buenas, güey Hola Pero me respondió la pregunta Bueno, me va a responder Ah, que bichos más putos Ahora está ¿qué tal? Tengo que la gente de André ¡Tforto, carlo! ¡Tú, no, no! ¡Ah, lo, no! No, no, no! ¡¿Ca, eso! Ah, son debines ¿Ainara? 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 Mejor elevación contra ataques eléctricos. Otro cofre, viviendo santo, pero igual. Creo que no me he encontrado en solo cofre y no esa trampa en ese hijo de puta juego. Bueno, ese hijo de puta daño. A un solo pichazo. Todavía hay nada que sube del puta nivel este. Capa de tela vieja. Capa resistente hecha del mismo material que las velas de los barcos. Más cuatro de magia. ¿Qué ahora? ¡Hue puta! Nada mal. Trampa, ¿no? Ah, no. Ok. Señalizador de general sabio. A ver a quién le puedo poner esa bala. Si es que se lo puedo poner a alguien. Aquí no. Ah, ninguno. O sea, ninguno. Ok. Creo que será cosa para otra de estas mierdas luego. Me dieron un agua. Me dieron un trofeo. El objeto que me dieron el agua. Esta bicho, no se muere Me gustó el carepicho Peretrechos superiores misteriosos Funcionalidad desconocida, tengo que ir a Tazard ¿Uno se puede poner a farmear con una estúpida o no? ¿Cuál es el límite de estas varas? No creo que uno pueda farmear así como que un pergazo Ya llevo casi 1000 de XP Ya llegué a nivel 40 con 1 Si me puedo quear farme en Dorkesis Me asco a la vez Nunca conocí de estas altas ¡Muchas! ¡Buenos movimientos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Buenos movimientos! ¡Buenos movimientos! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Buenos movimientos! ¡Vamos! ¡Vamos! Praetir el experimento Es como se ve el XP que llego yo ¡2000 de XP! ¡Muchas! ¡Muchasifuera! 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 ¡Porque, adorando! ¡Impresuera! ¡Tu crema ha pagado! Ya se me ha llegado el maestro a esta hora, ya he cambiado, ya que estoy, bueno me voy a esperar a matar al bicho, y luego lo cambio, o no, lo cambio de una vez, cual es uno que puedo usar la misma armadura, un comandante, el de comandante, cual era el que tenía que subir para una misión, pero suena que era el de explorador o una mierda así, no me acuerdo como se llamaba, mercader, pero voy a equiparse, me baja un vergazo la bala, Pilo furioso y dominio de las armas. Pero todos los impactos infligen daño físico crítico de corte, pero tiene baja precisión, no, Eduardo, de momento no. Ya. Ok. 18.000. Bueno, da igual de bueno. Puta, la cambié por una que ya quería. Esta sí. Me voy a matar. Realmente acabamos de inflarir por otro reino horrible. Toca nunca volver. Es una porquería, sí. A mí me dio mucha pereza cuando lo saqué. ¿Para qué le voy a mentir? Puedo conseguir un arma mejor para este maestro, la verdad. Pero bueno. Me voy a quedar así. Qué estupidez es que uno pueda subir de nivel así, verdad. Literalmente, es que a ver si quede haciendo esta vara. Vea, ya subí al nivel 2 en el cháver. A ver qué armado. A ver que desbloquea esa vara. ¿Dónde está? No, objeto no me quipo. Creo que se me cobra la vara. ¿Qué? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Está eso la habilidad? Tipo. ¿Me cobran plata por usar el arquetipo del verdadero? No lo entiendo. De farmer estamos dando 354 mil de plata. Qué estúpido. Yo no voy al farmeo que se le quiere ser lo estúpido. Ve a nivel 4 del mercader ya. El 17 es la estrellita. Sí, no lo entiendo. El 17 es el destino, también. , , , , , , , Voy a subir estos niveles así rápidos Capaz puede llegarlo al 15 No, no Mierda, me volé uno No, por querer volarme al mar No, ya los caje Si, no, me dejes que haces un israelí Cagabón Mierda, sigue saliendo relativamente rápido Un bel caso de niveles para los pies A ver, esos sí Ah, de unos se mueren, puta No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Mi habilidades de archetype se siente más fuerte. Nivel 10 ya, el del mercader, man. Y lo que me falta para mejorar mi pechera es niebla. Este juego se está burlando de mí. O sea, no ha terminado básicamente. No ha terminado con el rey, no. En resumen. Me voy a tener que dar al menos una vuelta más para tener suficiente para las armaduras que necesite. Ya otro día. Ya había asqueado del reino ese. Vaya, aquí está el boss, ok. Se ganó, John. No se ganó. Vámonos, aquí está el boss de fijo. Ya está, pedí el uber. Ah, bueno, buena suerte, hijeputa. Que puede, supongo. Este podría ser el monstruo que buscamos, ¿no? Posee un buen cuerno. Este es Taffer, de repente. Menudo gigante. Se acomete con todo su poder, nos mandará al otro barrio. Se veis que se dispone a atacar. Defendeos en el acto. Sí. ¿A que era débil este puto? Debería salir en el análisis, ¿no? Este que hermos es tan fuerteva, nos levantará al otro barrio. Malos de rango. os. Pero, que trabajar с calorías. Debería salir. Ya saltando anywhere suerte. Me intento de aggression. ¡Ahhh, que cagadon! ¡La puta madre! ¡Ataque y defensa reducido! ¡La puta que lo parió! ¡Ah! Y me hace un critico en la puta esta. ¡Jajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Rancor! ¡Fugilates! ¡No, no teniendo de vuelta! ¡Jajajaja! Ya no tengo la habilidad de este aquí quería... No se me dejo a la fuerza. Me dijeron todo lo que yo pienso. 7000 de el rango maestro ya lo subí tengo que cambiarte de arquetipo ahora otra vez ya casi el rango 15 también yo siento más fuerte bien miente la fuerza y precisión de síntesis protagonista puntos de magia máximos aumentados en 25 que puta bueno magnífico cuerno como este alegrará el día del artesano no no a guardar otra vez no 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 con que desbloqueo este que sigue rango máximo de galica la puta madre los últimos dos se desbloquean con rango máximo ok por donde puedo tirar entonces porque este ocupa el rango 7 este aunque el de mercaderen no sé si lo tengo que subir con el otro ma con este la verdad Creo que voy a subir a este explorador, madre. A ver de este, que habilidades están pichudas. Bendición protectora, supongo. Y unidad mágica, puede estar bien. Las pasivas de este mago si están muy pichudas. Recuperación mágica, puede ser. Aumenta la fuerza y precisión de síntesis y el de recuperación mágica donde está. No lo vi. No está. Ah, no. No, no está. Qué putazo. Aumenta la fuerza y la precisión de la síntesis. Entonces, dale. ¿Cuál otro puede ser? Filo de la oscuridad. A ver, este tiene viento y tengo el detonador de luz. ¿Cuál otro me puedo llevar, man? Es que el otro no tenía ningún así, como ataque pichudo. Este, el de hielo, qué sé yo. Bueno, espere. Este, el de año medio de hielo. Ahí está. Démosle así. Bien. Bien, bien. 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 Tener esa torre ha sido un auténtico suplicio. Es recordarlo y ya me falta el aire. Al menos ya tenemos lo que buscamos. Eso nos lo encargó el artesano que labora ornamentos. Es verdad. Espere. No podemos hablar. De la lucha contra los candidatos. Cómo me alegro de que Caterina esté bien. Cuando la vimos en la Gran Catedral, lo estaba pasando fatal por lo de su amiga. Si las cuentas no me fallan, es la tercera ronda que sufre a manos de Metrobomba, ¿no? Es ambiciosa y pertinaz como nadie. Al final ha dicho que va a retirar su candidatura. Con suerte algunos de sus partidarios se pondrán de nuestra parte. Vamos a dormir. La vela de Luis. Aún no sabemos que nos encontraremos ahí dentro. Aseguremos de tener nuestros arquetipos bien preparados. ¿Quién dice que no sabemos? Literalmente ya... Ya está hecha la ruta y toda la mierda de infiltración. El plazo de una de tus solicitudes vence pronto. A la puta, no sé cuál. Dale primero con el mercader. Acá. A darle el cuerno. Y el otro, no me acuerdo dónde era. El otro era un recado. El otro era un hombre. ¡Dale ahí! Eso que traes en el bolsillo es un magnífico y enorme cuerno, güey. Es que te alegra de verme. Este madre. Sí. Solo por el tacto es evidente que este cuerno podrá capturar mi infinita creatividad. Me habéis ayudado mucho tener vuestra recompensa como os prometí. Ok. 25.000 era, sí. Y aumento de valor. Perfecto. Madre, yo encontré la otra mierda que ocupaba en el lugar aquel. Si estás contento, nosotros también. Hora de irnos. Ok. ¿Podrías casar otro Orgas por mí? O mejor, ¿qué tal si casas? Hay cientos y cientos de ellos. Bueno, la cosa no es tan sencilla. Además, estamos muy ocupados. Ya nada, tendré que atarme... Atarme... Atarme los machos y derrotar esas fieras yo solo. Todo un artesano debe seleccionar rigurosamente sus materiales. Esperad y veréis, monstruos. Cuando termine, tallaré hermosas filigranas... Hasta con el último de vuestros cuellos... Eh, cuerdos, no cuernos. ¿Crees que algún día conseguirá cazar a todos los especímenes de Orgas? No creo. A ver... Ahora, si no me equivoco, la otra mierda de esta estaba acá. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. En esta, acá. Ahí es vencido a Fatoliche. Es increíble que hayáis conseguido volver sin convertiros en uno de esos esqueletos. Pareces... Pareces un crío normal, pero menudo hazaña. Crío normal, dice. Bueno, ahora ya sabes lo peor que tenemos. Tío, vuestro poder es increíble. Tienes vuestra recompensa. 52 mil eran, ¿no? Sí. Qué pichazo. Mira, era 35 mil normalmente. Ya tengo 120 mil de plata. El valor aumenta. Me queda solo la elocuencia subir de aumento. Eso es con debate, ¿no? Que lo podía subir. De 35. Cuidado es con el Calis. He oído que está maldito. Mejor que os lo lleguen. Hemos hecho lo que nos has pedido. ¿Piensas en... Guiñarnos un objeto maldito? Ahora que caigo. Por aquí ronda un tipo que busca pocas copas comunes. Seguro que os la quita de las manos. ¿Será verdad eso? A lo mejor... O a lo mejor le da igual que la copa esté maldita. Esa otra. No uso el billete de las demás solicitudes. ¿Hay más? Rey goborno. Buena hunting para ti. Ah, no. Este ya lo acepté. Cuidado tu puerta. Oh, cuidado tu puerta. Hmm. Creo que olvidaré esto, ¿no? No. Date vida. No sabes... Madre. No sé dónde puta se está. En la tumba abandonada. En la tumba abandonada. La puta que lo parió. Y ya no puedo ir a ese... ...hue puta lugar con viaje rápido. Madre. ¿Por qué solo puedo ir a las ciudades grandes con el viaje rápido? Me cago en la puta. No voy a ir otra... No, madre. Se puede ir a comer mierda este madre. Hue puta vaga esa. Hue puta griu. Evidente. No puedo ir a comer. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No te llamas. Yo puedo predecir... ...lo que del cielo te reservan dos días. Predicción regional. Ah... meteorológica. No hay nada ¿Quieres comprobar que tiempo hace? Cualquier lugar en verdad No, no calles Damn Quiero ver si hay un mejor arma que le pueda comprar Me suena que la tienda estaba por aquí arriba, ¿no? Puedo vender, eso sí 43.000 Tazar Pendiente de bruja Oh, sube la magia Bro No sé que me conviene ponerles ahora que sube la magia Señalizador decorado con perlas incrustadas Aumenta perforación, supongo que es eso Aquí Ojo Ve a equipar, ¿no? Esto me sube la mano Aquí Chaleco de conchas Armadura pectoral fabricada con conchas marinas centenarias Más Más 53 de menos de nada ¿Qué otro de estos? El 18 Mierdón Tendrido ¿De acuerdo? No sé que puede poner ninguna No sé que puede poner ninguna Eso es bien. Entendido. No, no, no. Vamos a ver quién está. Está Stroll. Está el Bardon. Sale con el Bardon. Sale con el platillo que le escuadra, ¿no? También, clarillo. La verdad es... Con tormenta de gorilas. Llevan tomadas un toque suave. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Por qué? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sucedió con la Santoreza Joana fue una pesadilla No pienso tolerar que aquello vuelva a repetirse ¿Tú estás conmigo? Sí, gracias Me niego a que vuelva a ocurrir una desgracia Y luego... A mucha gente le han arrebatado sus seres queridos Para que la gente vuelva a vivir y reír sin temor Es crucial que reine la paz y la tranquilidad Ahora que soy gobernador acabaré con todos los desgraciados que asomen la cabeza por aquí Lo siento, no quería divulgar sobre unos asuntos tan serios Déjame que te reciba como mereces Prepararé una buena comida Puta, debemos llenarnos la barriga y brindar por la seguridad de la reina ahora No te preocupes de tu cabeza Sí, sí, son más fáciles Gracias a ti los pequeños viajes vuelven a jugar al aire... Los pequeños vuelven a jugar al aire libre Qué alegre ahí ¿Los pequeños qué? Cajes, dije Oír sus vocecitas es una auténtica bendición Nunca me ha gustado que me llamen gobernador Y sigue sin gustarme Lo único que me importa es proteger a los críos y a la gente de esta ciudad Cuídate tú también Te agradezco y te preocupes por mí, pero tengo que esforzarme Esto es importante Fue demasiado tiempo La última conmigo sí fue 3-4 horas, a ver en esta room La última Valkyria, dice La última que hizo ¿O qué se refiere? ¿O en otra partida? Has dicho que el dame God of War está imposible Eh... Playo, es que el God of War Los niveles de dificultad ¿Sabes lo típico? Que nada más los enemigos hacen más daño Y son unas esponjas Es eso, básicamente No... No va más allá de eso la dificultad, digamos Ah, que la anterior room fue un dolor de huevos Ah, no, a mí la primera vez que me la pasé no me costó Pero cuando me la pasé en directo me... Me hizo verga, man O sea, la Valkyria es fácil ¿Cuál Valkyria salía en Ragnar? No me acuerdo ¡Ah! No, pero es que era voz principal No lo pueden hacer mi difícil, ven Es que las Valkyrias en este son... Son opcionales Sentía que dolió a pinga la armadura que tuviera Es que lo que más importa... Lo que más importa, perdón Es el nivel que usted tiene No la armadura, man Tipo, es lo típico Que usted es nivel 4 y se encuentra con uno nivel 5 Y lo pichas, ven La otra Valkyria ¿Cuál, entonces? ¿Sabes qué? Yo estuve casado y tenía un hijo Fue en la época en la que los monstruos destrozaron a Martira Destrozaron a Martira, perdón La ciudad estaba en ruinas y se formó un equipo de casa para exterminar sus nudos La misión duraría mucho tiempo ¿Y qué podía hacer yo? No pude irme a casa, era capitán, por el amor de Dios Así que me quedé y cuando regresé no había nadie Mi familia supongo que saltaron de esperarme y se marcharon Entonces me di cuenta de la frialdad que podía transmitir aquella casa Pero al poco se produjo el incidente de la santoresa Johanna Empezaron a desaparecer los críos y yo no supe reaccionar Me sentí inútil, había perdido a mi propio hijo y encima no fui capaz de proteger a los demás Ojalá hubiese desaparecido yo No fue con el patrón ¡Oh no! Si lo era, yo era el capitán de la rueda No pienso permitir que los niños vuelvan a tener miedo, lo juro como gobernador Como aspirante al trono que era, no los considero camaradas, los dos soñamos con un mundo mejor Me he explicado que me apunté a la competición para ayudar a ascender a quien pueda darle un futuro al mejor país, no para hacerme con la curva Primero lo dejéis mejor a esto, menudo jueguecitos os traéis Pero gracias, espero haberte callado, pero me lo has contado porque confías en mi verdad Pues yo haré lo mismo, te apoyaré a ti y a quien crea en el mismo futuro que tú Nada, se llamaba a ver un trofeo La, yo no me acuerdo Y vea que tengo el platino, no me acuerdo ¡Ahhh! Sí, 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 ya me acordé Yo ahí, eso fue lo último que saqué para el platino Ya, 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 sí, que estaba como en una vara de lava ¿No? Me suena Solo que esta... Ya me tocará, solo que en esta quincena, no, otra vez el caso de la tarjeta es crítico Entendible, Flasha Sí, ah, ok, entonces sí, sí, me acuerdo de esa madre Sí, sí No, no, no era difícil, man Creo que yo me lo hice como al tercero o cuarto intento, no me acuerdo El Gemma al 100% Hijo de puta El guardia honorable, Bardon Ah, bueno, es lo mismo, la típica obra de Biondo Arquetipo general primero, ¿no? Supongo Deje de desviar la plata en putas, no me diga eso Esta vez sin nada lindo, unas medicinas y renovar la licencia de manejar es caro Cuánto, cuánto cobran Cuánto cobran, por eso quiero decir Pero a los niños les doy mucho miedo, se asustan cuando los saludo El otro día les sonrió un recién nacido y se puso a llorar como un descocido Y pensar que uno de mis deberes como gobernador es llevarme bien con el pueblo No tienes por qué preocuparte, protegeré la ciudad Ya que te, la ciudad que te has esforzado en salvar Ha sido un placer hablar de la ciudad contigo, espero que repitamos algún día y rezaré por tu seguridad Ojalá hubieran más escenas con doblaje, madre Me he bajado como 3 litros de agua en lo que llevo de directo ¿Cómo te atreves a ir de héroe, Bardon? Que asco me das Solo eres un... Rousainte Que protege la ciudad Pero que encima gobiernes es totalmente inaceptable Ese puesto debería haber sido mío, Bardon tiene a todo el mundo de su parte Sí La cara Pero tengo un plan, vamos adentro a hablar de los detalles Se lo van a quebrar He decidido volver con el grupo, pero cuéntale al hijo de puta Bardon Brillita, ok Yo no sé ni por qué me compré God War, si me da una pereza pasármelo, el de 2018 me lo pasé como 4 veces y eso me ocurrió la partida En verdad, yo me lo compré porque me lo iba a pasar en PC Pero me dio pereza, tipo se acuerda que había jugado como, creo que 15 horas y lo dejé tirado cuando lo jugué en PC Pero es que, madre, yo ya, tipo, juntando las horas que tengo, empecé ese juego que pude haber jugado 330 ya horas, creo Todo un juego de modo historia, es un perro como, madre Vale, entonces Dale con brillita, porque, vea esta Heismay también Dale con esta madre, quizá un nivel un poco más bajo Ah, solo tú Parece que sí Ay, pero espera, aguanta, aguanta, aguanta Bueno, te acompañaré Lo dejo en menos No sé, lo que sea que haya jugado, playa, usted lo entiende La cosa está en que tengo como 300 y no sé cuántas horas Es que en Steam me sale que tengo como 15 horas Y yo no me acuerdo de haber jugado tanto esa vara Pero saber en qué momento lo jugué tanto, capaz en Benchmarks o qué sé yo Me he expresado con claridad, ya no hay ninguna razón para que vengas Si insistes en acompañarme en mi vía cruz, sí que hay un lugar en el que me gustaría ir A ver, te acompañaré Y acá Metrobomba ¿Seré dispuesta a acompañarme hasta el final? ¿Entonces vienes conmigo o sí? Sígueme La verdad es que es Lo peor porque le iba del culo, sí, yo me acuerdo que me iba de la mierda, mae Es de esas varas, así que jugándolo fuera de directo va bien Y uno se pone en directo y ya el juego no No rinde, mae Vea el de Space, playa, yo el de Space lo empecé súper bien Fuera de directo y en directo me da como el mismísimo culo, güey A mí me da que eso es la Virran pidiendo, pidiendo ayuda allá A mi pirita se lo llevaron los antidetonadores, la iglesia ha descubierto su base Por qué la iglesia ¿Qué? Así adoptivo No sabes que tiene que ver la iglesia con los detonadores Los fabrican para que podamos apañarnos en este infierno Al parecer el grupo opera desde un pueblo pequeño Cerca de Grand Trat Creo que todo este tiempo estoy diciendo los nombres mal ¿Por qué? 3.070 pidiendo morir Playo, lo peor es que yo estuve viendo una 3.080 curiosa Pero el mae no me respondió nunca Mi idea era darle la 3.070 y la diferencia Porque, mae, la diferencia de precio que hay aquí entre 3.070 y 3.080 usadas Dependiendo de lo que uno vea son como 20, 30 dólares A lo mucho Por algún motivo, no me pregunte, pero el mae nunca me respondió Sigue el reino de los elfos, pero ya mañana, suerte, mae Y allí los exterminaré a todos Voy a matar hasta el último de los extremistas No quedarán supervivientes y cuando vayan al mismísimo infierno me darán a mi perrita a los ojos y les suplicarán piedad ¿Qué haría si mañana le deja de funcionar a 3.070? Playo, tengo que... Aquí mataría para comprar otra Playo, tendría que comprar una gráfica esta de 20.000 para tener video, Playo, porque tengo que terminar un brete, ¿me entiendes? Y para la U y todo este tipo de mierdas, Playo, sí o sí necesito comprar una gráfica, aunque sea mierda, no para jugar una gráfica mierda Para poder, eh... ¿Cómo se llama? Para poder, con barras de la U o ahorita del trabajo Básicamente Y para temas de directo, mae Y solo juegos de Play podría jugar Básicamente, porque cualquier mierda de PC revienta Saben los nombres Volví a la niebla, que mamapichas Pienso colgar sus cadáveres y dejarlos al intemperie 3 días con sus 3 noches Con el tiempo, el tiempo suficiente para que la gente vea lo que pasa cuando me cabrean Le va a tocar limpiar rifles en San Jose No hombre, me cumple una GT 210, de estas que cuestan como 30 dólares Y con esa me la juego Quiero tu ayuda para castigarlos, a cambio, a partir de este momento contarás que me apoye incondicional Piénsatelo bien Te gusta hablar mucho, ¿verdad? No quieres ser rey, pero te paseas por ahí como candidato No eres más que un farsante La peche, hijueputa He explicado todo, ok Si yo pretendo es que me trague esa chorrada Pero que sueltes en un momento, en este momento, significa que, como poco, lo de la corona va en serio Vende el carro de su tata Este madre Si esto es lo que hay, no escatimaré en gastos para verte caer El trono no es para un desgraciado capaz de... Un desgraciado capaz de pasar por alto el linchamiento de una perrita Te cargarás un pueblo entero Espérate ¿Qué estás haciendo? ¿Y de qué... y de... y de qué sirve no mancharse las manos? Te diré lo que significa para mí la igualdad que tanto estimas Que quienes matan deben morir No quiero perder nada más que me importe Comprende cómo te sientes ¿Qué sabrás tú? No tienes ni idea de lo mucho que me he consolado Y me la han arrebatado Y tú dices que debería permitirlo No haré nada horrible delante de ti Delante de mí Iré a su base, pero no los mataré de inmediato Daré con el culpable e intentaré negociarlas De manera abierta y clara Si eso no funciona, los mataré y podremos seguir adelante Es cuanto puedo prometerte Ok Iremos en mi surcador acorazado Me dan igual los peligros de la noche Si nos quedamos tirados, pues nada Ven y podrás presenciarlo todo Si tanto interés tienes en llevarme por buen camino Mereces ser testigo Ponle aquí donde el carro de mi tata se caga a playa Tenemos un pequeño asentamiento cerca de Grand Trat Es de los ratones, ¿no? Es aquí Soy Brigitte, la sabandija que vende detonadores mágicos por toda la nación Los mercaderes de detonadores otra vez En el pueblo no hay dinero para comprar ninguno Siento tener que despacharte pronto, pero... ¿Qué dices? No vienes de parte de la iglesia Insisten en que les compren detonadores, pero yo me niego La iglesia ha venido varias veces, nunca me lo han dicho Si es así que los mercaderes de detonadores merecen el castigo divino, no estaré de acuerdo No, eso no es ¿Qué va? Nosotros no tenemos nada que ver con los detonadores Por aquí de eso no hay ¿Señoras? ¿Vende detonadores mágicos? ¿Cómo la papá? Yo quiero un detonador Ni plata tienen Ya veo, no me digas más Ya veo, no me digas más ¿Esto no es una guarida? No saben nada No es algo que se pueda ocultar en un pueblo así La iglesia me envía informes sobre los movimientos del grupo anti detonadores Pero ahora ni siquiera tengo claro que exista Si... Si todo es mentira, ¿qué pretende la iglesia? Cegarte En fin, retiro lo dicho, hoy no voy a matar a nadie Si no me hubiera detenido, habría ordenado a mis hombres que quemaran este sitio hasta los cimientos Me alegro haber detenido a mi lado Lo vendo y no tengo que trabajar en tres años ¿Qué putacarro tiene su papá, hijo de puta? ¡Ah, la puta! Descuento en tiendas de armas, armaduras y detonadores Pero... Pero hay alguien ahí afuera que se ha llevado a mi perrita a perseguir a esa persona hasta el fin de sus días Ese es mi trabajo, no el tuyo, así que aquí termina nuestra relación comercial Vendría a verte de todos modos ¿Qué dices? ¿Qué sacas tú pasando tiempo conmigo? En fin, de acuerdo, ¿pero por qué eres tú? Hablando de... Ya me contaste los verdaderos motivos por los que aspiras al trono Pensaba que era una burda... Que era una burda mentira Pero me recuerda a cierta persona Tras la coronación de un rey, es casi imposible poner a otra persona en el trono Sin embargo, si mis sospechas son ciertas, nadie puede negarse a que se solicite Si estás dispuesto a luchar por esa causa, te apoyaré igualmente Sí Si quieres venir, ven ¿A dónde? Cuando estoy contigo, por mucho que me sorprenda, noto que hasta yo tengo corazón Así que ven si quieres He regresado a Gran Trat con el surcador de Brigitte y me he dirigido a la posada No sé qué mierda me acaba de decir, Playa Pero no entendí ni picha, digamos ¡Hey, escúchame! Hay un coliseo en Braille David y el que se lucha contra monstruos de todo tipo y quien gane se lleva un premio Bastante conocido, siempre se está lleno de gente excepto cuando hay tormenta Traen monstruos peligrosos a la ciudad, no me parece muy sensato, pero supongo que la experiencia no merece la pena A mí también me interesa bastante, ¿qué te parece si vamos más tarde? El barquero debe saber dónde está el coliseo, ¿ok? Que Metrobomba la ponga con Katherine Mucha fe de tenerse a Metrobomba A Metrobomba, madre Metrobomba, foto, madre Haga el coliseo este, a ver qué puta haces ¿Cómo se va? Embarcaero frente al coliseo Maldito sea Alguien está gimiendo de dolor El Safer cuando se cayó de... Jajaja Jajaja Literal Staper cuando se cayó de las escaleras Jajaja Entonces... ¿Qué estufa la ponga con Katherine? O sea, la estufa de Persona 3 Ah, vale, que aclaró, madre Tu cara me suena de algo Anda, espera, ¿tú no eres el anciano que estaba en el estómago del gusano de arena gigante? Es verdad Y todavía está lleno de mierda ¿Qué haces aquí? Aunque había decidido que el estómago del gusano sería mi lugar de sepultura Me entraron unas ganas locas de volver al mundo exterior cuando desconocí Le aflojé el estómago con un poco de magia Y fue... y todo fue como la seda Jajaja Saliste de la misma manera que nosotros Bueno, me alegro que estés a salvo Estoy en tierra de nadie Escuchad, no habréis visto por aquí algún escarabajo brillante Ah, sí, yo tengo escarabajos de besos Sí, sí Ese es un escarabajo de oro auténtico Lo tendré una recompensa por vuestros esfuerzos Sangre de dragón arcano Restaura la magla que envuelve el cuerpo Quizás resulte útil Qué útil Seguro que quieres intercambiarlo por un insecto que no vale nada de quién eres No lo puedo evitar, tengo pasión por los insectos Terminé en la barriga de su gusano porque estaba enfrascado capturando bichejos Viajáis por todo el país, ¿verdad? Si encontráis más ejemplares de escarabajo de oro, podrías traérmelos Cuando llegáis... Río de insectos, buscad por la zona Si me conseguís dos, os daré un talismán antídoto como recompensa Ok ¿Y cuántos tengo? Ok Tenemos más bichos de esos, a ver Entregar ejemplares No tengo insuficientes Ah, ok, tengo ocho, ok, ok, está bien Lo admito, soy pipi, playo, no hacía falta que lo admitiera, ya se sabía ¿Qué te pasa, mocoso? Deja de mirarme y vuelve cuando salgo suficientemente mayor para... Un momento, eres el candidato del que todo el... del que habla todo quisque El de la exhibición Me quedé con tu cara, me sorprendió que un pipiolo como tú participara en la competición Será el grosero, ¿qué problema tienes con tu edad? ¿Qué vendes? Soy el cervecero más famoso de la ciudad A mi especial de la casa la llaman el hidromiel milagroso Dicen que es tan bueno que aumenta la esperanza de vida Parece de buena calidad, pero a Metrobombo aún le faltan unos años para poder beber, nos vemos Para el carro, después de tu inesperado éxito en la exhibición, quiero... Quiero creer que no fue suerte, sino talento, así que te encargaré una tarea Llevo tiempo buscando algo, si lo encuentras os daré de mi brebaje Se vende caro, así que podréis sacar un buen pellizco si no os lo queréis beber Hasta incluiré un detallito extra ¡Qué puñetas! Si lo conseguís, apoyaré vuestra campaña No consigo que un crío logre lo que yo no he podido, pero en fin ¿Qué resuandes? A ver, ¿qué tengo que buscar? Los palabras resuman confianza, de acuerdo, trato hecho Se llama Calis Fantasma, ah, ¿ya lo tengo? Cuenta la leyenda que todo aquel que ha poseído esa copa ha muerto en extrañas circunstancias Actualmente nadie sabe de ciencia cierta si existe o no Precisamente, por eso tengo curiosidad, una copa que mata al dueño y una bebida que alarga la vida, que la leyenda prevalecerá ¡Literalmente lo tengo! He hecho Calis Fantasma, ¿no lo tenemos ya? ¿Cómo? Os juro que como intentéis colarme una copa vieja No hay duda que es auténtica, Maestra del Calis Fantasma, sí, tampoco Esaura sobrecogedora, no hay duda que es el Calis Fantasma el que estaba buscando Como os prometió, daré un poco de mi famoso hidromial milagroso Ok, perfecto Gracias Creía que jamás vería este Calis en persona, muchas gracias de corazón Sois unos fenómenos Fenómenos, hueputa Disculpadme por haber desconfiado de vosotros y haberos tratado como a unos críos Me alegro que ellas entraron razón, pero digo yo ¿En serio piensas beber del Calis? Bueno, la verdad es que no creo, es que creo que por el momento no No malinterpretéis, me digo que mi brebaje vaya a perder contra esa copa Aunque viera de ella, estaría divinamente, creo Pero nunca se sabe, claro, el riesgo está ahí Y prometí que apoyaría vuestra campaña, ¿verdad? ¿Es correcto? Eres por tu apoyo No es de que cuando te dé un brin-ray brindaré por ti con esta copa Veo que no se te ha quitado la idea de la cabeza En fin, ahora tenemos otro partidario y una medida de lujo Yo digo que hemos salido ganando Perfecto Y no aumentó la vara esta, se quedó en 35 Vamos a guardarlo No, es una cámara oculta, no es cámara oculta, creo Yo Bienvenido, no lo alcancemistas Bienvenidos al coliseo Bar... Mar... Mar... Bar... Mar... Jajaja... 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 Jaja... Jajaja Jajaja... Si queréis participar Antes tendréis que medir vuestra habilidad En un combate de prueba Te vamos a demostrar nuestra fuerza En el combate de prueba Para poder acceder a vuestras recompensas ¿Qué hay de emoción de la lucha? Este es el hogar de grandes guerreros De pruebas de fuerza Pero si conseguiréis premios Según vuestro rango ¿Qué pensaréis? Pues mal hecho Porque hemos traído monstruos muy especiales Para la ocasión Es una desaterradora Con un cuerpo duro Un duro como piedra Y un carácter de lo más feroz Es pavoroso El enemigo ideal Para distinguir a los alfiñiques De los guerreros Para que sea más interesante Hemos añadido una regla especial Para el combate Hay que ganar rápido No queremos que los espectadores se aburren Dele Proteinidad perfecta Para demostrar nuestra valía Antes deberíamos preparar Venir a hablar conmigo Pidele Ya estoy 25.000 de recompensa Y no me sube Ni mierda más ¿Y con este qué es? ¿Necesitas algo? Recepción del desafío del surcador Para la liga de clasificación Preguntan las recepciones de al lado El desafío del surcador Te enfrentarás a una serie De combates consecutivos Tienes lo necesario Para ganar 30 combates seguidos ¡Hue puta! Los combates consecutivos Tienen tres niveles Principiante intermedio Y avanzado Los enemigos del nivel intermedio Son más fuertes Que los del principiante Como es lógico Si te luces en la liga de clasificación Podrías participar en un nivel Más avanzado Del desafío del surcador Depende O sea De ti depende De lo lejos que llegues Mi valor aumentará Ya que ¿Qué nivel quieres participar? ¡Ah! Principiante Ok No puedo seleccionar Ok Se va desbloqueando ¿No? Supongo Espera un tono Entraba en el combate Ok Eso no sé qué A bueno Justo No puedo seleccionar ¿Qué es la jugada? ¿Que es el juego? ¡Ah! 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 Termina cincuenta combates sin recibir daño, a la puta Me van a dar un logro, que es eso Quieres saber cuantos combates llevamos ganados, llevamos pues uno, te patees seguir, debe haber que Treinta, eso no es que hay que hacer Como cincuenta Si, vean Termina cincuenta combates sin recibir daño, es un trofeo, eh Falgais es una basura de juego, playo, no se que mierda hace jugando Falgais, digamos, sabiendo que es una cochinada Tengo que ver a mis amigos, playo, desconozca lo mejor Amigos como Zurco que dicen que juega persona ¿Cuál es la vida de eso? No tengo algo que Que cause ese tipo de daño Pero como que a todos los hijos de putas No, nada más tengo un daño de oscuridad A un enemigo No, 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 no No, 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 no Todos los poderes de los pasos Ahora accedes su Front Todos los poderes de los teachers Todos los poderes de los heróis Hogan, nos hemos dado a los grandes en los... ¡Ah! ¡Tarar más que pensé! ¡El secreto de magia! ¡El Ice! En una buena mundial de LOL la de las notas lo va a pagar No es malo. Si lo digo, voy a subir a la ocasión. Bueno, en verdad si no se pueden pensar los mejores que jueguen Falga y sentate que jueguen LOL, ¿no crees? ¡Acepta tu fe! Mira, salió otra vez el mismo hijoputa Y también es mejor no jugar a nada, güey ¿Va a ser eso? ¿Los gustos? ¡Acepta tu fe! ¡Acepta tu fe! ¡Acepta tu fe! ¡Acepta tu fe! Esto creo que me los quiebra a todos de uno Si Tu hubiera aprovechado ese para curarle, ¿no? Que picho de estar en un GOIS Y que con el bot de música ponga un grano sin ti más, madre No, madre, me quería cuidar 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 yo no me da para matar papá y papá ya no se hablan como si Jacob ok ok i'll use what i must too much perhaps let's blow them away not not no 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 jajaja mis papis se divorciaron que mita y ahora jajaja 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 que fruto jajaja que fruto jajaja suelo bueno y lo falla en serio un día me van a ver caído playa ese ya está más cercano de lo que se cree voy a tener que disculparme con beats otra vez me quede claro otra vez no no me voy a curar otra vez pero que va todo es por zap pues que tiempos cuando andrew se tuvo que disculpar con beats por andar de sin y lo cantó el canelo playa que no se lo olvide cuando el canelo y el fue el que lo cantó de eso no me acordaba playa pero un carentiche ahí no? nadie lo manda quien manda andrew en primer lugar no 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 this should work helpful as ever I can't afford to hold back this call for one of these I stand ready totally fireproof we better use something else Que no sepan que yo hago análisis del bar se ven ahora en YouTube Callate Andreu Lo que debería hacer es bretear a mi amigo El chilo no es un mío, es débil a los físicos también, de haber sabido Es el man que sube tiktoks gritando cuando el Barça pierde Gerson Travarría, iba a decir Chavarría Qué puto hace Gerson Chavarría, pa'y Es que la jerga ni son del Barça Ni se quince No puedo evitar que se acerquen No puedo evitar que se acerquen Esto debe funcionar Mi gracias Con un solo piso, me shape a nuestro fútbol Que es la vara No se resisten, no se Es que Andréu tiene una opción en Twitter que termina con un RM y tiene un problema del pick de Benicio Es que yo sí le creo Si es algo que perfectamente podría pasar Evite la fuerza ¡Viva! ¡Yo utilizo lo que tengo! Serían igual retrasados mentales Claro, su cuenta de Twitter dice lo contrario Si Tiene todo el pick en la espalda No se ve absolutamente nada de todo Si se ve un pickazo Un montón de eso de sereno De fíjeme Un montón de eso de sereno De fíjeme Y lo falla en serio No, ¿qué es el juego? ¡Muy bien! Muchas gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los le damos! ¡Los le damos! ¡Aquí lo que es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los los mejores! ¡Muy buenos artistas parecen bots! ¡Los los mejores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo que usar el plan de mail ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los le damos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Granco! ¿Pero que para otro equipo? No, claro que no, porque no le conviene Strategy & Puedo matar a Mistokutas en la Champions de Inglaterra No compro a jugadores inferiores del nivel de Mistokutas Ah! Ahí ya tengo, oh, ok, perfecto Doña el físico leve y un tajo de tajo a un enemigo entre 1 y 3 veces, ok. No, es la premier DP. Ahora me den algo, ¿no? 25.000 era, ¿no? No sé si vale la pena, en verdad, pero supongo que eran un trofeo. Digo yo, por lo menos. Vale, le voy a mandar otra de estos... Vamos a ver. No, no, no. No, no. Le metemos 4 dólares al club. A ver hasta cuando el gol es ocultado Al menos llegamos a primera Cuanta vida tiene Gusto morirse 18, quedan 12 Voy a usar lo que hay que hacer No muestro La última Ahora, voy a vanquilar el mal Con un solo pecho, me formo la justicia y la prevención Como punto de una hermana Diciembre, aristoputa Yo patrocino a los que juegan en Play En Play, y lléguenle Hoy voy a estar aquí Toma mierda, el rol es un Game Pass en diciembre Playu y lléguenle, si el Chile nos patrocina Los que jugamos en Play, Playu Por mi yo le caigo Yo le llego Toma mierda Estaba un aristoputas Ah, y era como esa imagen que tenia que volármelos a todos El Chicharito ya está acabado, semejante muerto, Chicharito Muy Florentino, hay que controlarla La prensa Como que se identifica mucho con Florentino Hay que controlarlo para alguien que es del Barça No se Como que pasa muy pendiente Florentino El Chicharito es un gran Que huele puta madre Diciendo cuantos combates que hay Que huele puta madre Diciendo cuantos combates que hay De los que huele Es el del Barça cuando se fue Messi Lo peor es que seguramente Si es cierto eso Verga no le va a dar ni pichas ¿Tiene a favor los políticos de Madrid? Bueno y lo malo Pero es una vieja monada en España Y Mbappé es fan de cosas ¿Qué? Van de Messi no es Barça André Ullura ese día No, ese man se quería matar Ese día se lo aseguro No Messi no te vayas del Barça Messi debería jugar en el esportivo herediano Esportivo herediano Y en el esportivo se acaba de inventar este marco En el esportivo se acaba de inventar este marco Unos artes escleros Cualquier artes escleros ¿Pueden ver sus fortidumbres? Bueno, ¿Estás preparado? En el esportivo no se deberá al otro No, no que... Yo le llamamos el poder en dentro es cierto si no tal vez este es solo viene en la oscuridad ok el mal de hornet neymar tienes king and fornels Que putas El de Warzone Que no tienes King King No tengo la menor idea No tengo la menor idea No tengo la menor idea Esas veces no tienes quien el flash of clans que pichudo rubio significa la mopon probablemente es una misma persona si yo tengo una skin de Fortnite el negro de Foul no es su skin acéptalo que es caro el de Fortnite los idioputas tienen unas skins de Foul super icónicas las cambian y luego las venden los idioputas son unos carepichas honestamente y lo peor que es estoy seguro que vendieron un pichazo eso es lo más triste del caso cuando saquen la skin de Metrobomba que van a estar sacando la skin a ese muerto y así tienes que verlo oh, el poder de los rey ellos fueron sus enemigos no, 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 no no, 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 no es el poder si, tu, tu es el poder en la verdad es el poder estábamos escuad así voy a usar lo que necesito El conocido personaje de la serie es Televisión Metrobomba, fue asesinado por un grupo de criminales en el episodio final de la serie. Qué buen spoiler, los acabamos de llevar. Final BN, coplayo literal. Regítimo final BN. I can't afford to hold back. They're weak to piercing attacks. Hit them all in one fell swoop. I can deal with this. Quite a boon. Is with blade in hand. I'm stepping back. Cugiless, I'll run you through. The fight has power. Freeze. I'm going to be a man. Why are we going to be a man? al final sacó el final vene con que así es como va a acabar el juego último se refiere a tramas dentro de la narrativa de su contenido si te refieres a un evento específico por favor proporciona más contexto top 3 recompensas ni me van a dar las gracias y ya me van a decir ya se desbloquea el siguiente nivel por si quiere eso va a ser ataque físico esta escalera está muerto está durmiendo 60 victorias consecutivas menos balizón pero lo hemos conseguido bueno a ver y que me va a dar en trabajo me quito el sombrero pues nos has regalado un gran espectáculo pero oye clase de magia has usado me estoy metiendo donde no me llaman te invito a volver cuando te apetezca no subió no subió ni mierda solo valor no más de los 25.000 más de los 25.000 eran por hacer el tutorial ya puedo informarle amor de esta barra voy a cortar un episodio donde lo maten si tienes otra pregunta sobre la serie estaré encantado donde en este juego si puedo comprar bares que regeneren magia bueno voy a ir a hablar con este mal primero bueno percibo la presencia de un nuevo arquetipo ¿te importa que lo vea? pero primero primero qué pelaje tan limpio no sabía saber qué pedos necesitan veo que he desarrollado el arquetipo del mercader el trofeo es por terminar el difícil ah no me vengan a tocar las pelotas me voy a matar enfrente del estudio de Atlus he desarrollado el arquetipo del mercader ya podemos acharlo de la lista a este paso podrás enfrentarte a Luis la némesis de nuestros ideales es un sabre de la muerte de Surco sin embargo esto es parte de la ficción y contenido creado por el artista lo mató la justicia vea como dice es parte de la ficción y contenido creado no me mata dice que me mata siendo eso parte de la ficción es decir de nuevo nuevamente la justicia solo sirve para dar picho y ya está gracias a ti he recordado algo importante que tiene que ver con la novela fantástica a ver igual que tú yo también emprendí un viaje recorrí muchas ciudades a lo largo de mi travesía vea vea otra vez es parte de la trama ficticia no es más el alter ego de equilote en el contexto de esos contenidos en línea como sabe como puta playo chat gpt la versión 4.0 tiene búsqueda en internet David Barro alguna mierda habrá algún algo del estilo ahora que que saca esa vara eso o que simplemente responde sí o no ahí ya está al igual que tú yo también emprendí un viaje recorrí muchas ciudades a lo largo de mi travesía mientras viajaba me dedicaba a escribir mis experiencias ese diario fue lo que se convirtió más tarde en mi novela fantástica en serio esa novela fantástica es el manifiesto de todas las esperanzas y sueños que experimenté durante mis viajes también me enfrenté a verdades que me hicieron daño eso es lo mismo que hace que hace que soñarse importante en la vida quien lo manda a estar spameando eso si la novela te ha ayudado el dolor de escribir la ha merecido la pena ha sido de gran utilidad no Steyfler no es esto Steyfler no tiene un significado claro en español estufa se refiere a una estufa o calentador influencer y creador de contenido conocido por sus videos en plataformas como tiktok e instagram donde comparte temas relacionados con la comedia la vida cotidiana y la cultura juvenil su carisma y estilo único le han garantizado eso le han ganado una gran cantidad de seguidores sabe que es el porcio no joda me ha ayudado mucho me alegra que digas eso lo cierto es que nunca había conocido un lector de mi obra que recuerdo me he olvidado por completo de mis viajes me pregunto si las personas a las que conocí en el mundo exterior estarán bien espero poder volver a morar algún día algún día bajo el mismo cielo que ellos me estremece pensar en la soledad eterna en la que me salvaste gracias a ti vuelvo a ser yo mismo al principio mi motivación era puramente egoísta pero ahora quiero ayudarte te lo digo muy en serio ok pero Staefer tiene el carisma de Angelo yo ese ahorita que le paso a John al final en que quedó una vara y Flores es el creador de contenido colombiano está mal Staefer Esquivel es que busqué Staefer Esquivel y que puta porque en TikTok solo salen culos ¿Por qué puta sale Celta así? casi que parece que está encuerada ¿Qué putas? y lo malo es que Staefer Staefer me sale aquí también de fijo es una cuenta vieja de Staefer no 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 playo caído Staefer idiota que putas caído playo no 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 playo que playo me imagino que era una cuenta vieja suya pero vea vea la vara es que no no enfoca por qué no enfoca por qué cámara no no le da la gana enfocar que hago le bajo le sube brillo no 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 se pone el hijo de puta 12 26 y no 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 Pero caído completamente Fue como el incidente de Tinder Incidente No, no, del Tinder No, del Badoo, idiota ¿Cuál Tinder, we? De Badoo Ni Tinder ni mierda, we Cállese Hay gente nueva, playo ¿Y lo malo? Tamaligma, gracias por el tweet Por cierto Que idiota Consultar destrezas de cada seguidora En el menú principal, aún sin haberlas adquirido Ok Eres digno de estudio En la siguiente investigación expandirás tus estudios Y abarcarás una gran variedad de arquetipos Busca más encarnaciones heroicas Y asimila sus conocimientos Si lo haces, mejorarás tus propias virtudes Ok Desafera a Luis el Archimago Debo ser 15 arquetipos diferentes Este objetivo puede completarlo cualquiera A la puta Me pregunto que recordaré Me pregunto que recordaré a continuación Ahora solo no me importa Mi investigación Sino también Desentrañar mis valiosos recuerdos Ya se estudió a muchísimos arquetipos Veo que A mi lado Veo que tengo a mi lado un compañero excelente Increíble 15 arquetipos diferentes Cuenta la imaginación O sea, ¿completé el recado al mismo tiempo? Ay, madre, no sé qué le diga Ah, bueno, va todo bien Le estaba dando para saltar el diálogo No es nada Es que acabo de recordar algo Un tanto desagradable ¿El qué? Algo que pasó hace mucho He recordado a un fiel compañero Que acabó traicionándome Pero no logró distinguir su rostro Confiaba profundamente en él Por lo que su traición me afectó muchísimo Parece que nunca tuvo un buen ojo para las personas Así que lo tienes, supongo Tienes razón Si pusieran duda a mi buen juicio Me estaría cuestionándote a ti también Y eso es lo último que quiero Lo siento, a veces mis pensamientos entran en un círculo vicioso Y las semillas de la duda crecen a un ritmo vertiginoso Nublandome el juicio Por ejemplo, yo creía que esta investigación la hacía por voluntad propia Pero ¿es eso cierto? Últimamente me da la sensación de que todo esto lo hacía Por orden de otra persona Que trabajaba bajo las directrices de alguien Estaba muy contento de haber recuperado mis recuerdos Pero ahora no sé si hay cosas que es mejor olvidar Va a estar curioso porque llevan un muy buen rato Sin haber mencionado el tema del inicio Donde salía como la imagen del otro mundo Y salía Zulco, digamos De la vara de la cuarta pared Bueno, del nombre del jugador No del protagonista A ver qué pasa con esa mierda al final Que hace rato no dicen nada Ahora que dice esto me acordé de esa parte Digamos ¿Por qué dices eso? Responder a eso no es fácil Pero me siento algo mejor al saber que te preocupas por mí Disculpa, no quería sonar tan negativo Quizá no sea porque no estoy acostumbrado Pero me cuesta relacionarme Eres muy amable conmigo No tengo palabras para expresar lo mucho que significa para mí que estás aquí Acabo de subir dos niveles de pichazo Aumenta entre las ranuras de herencia Para habilidades del arquetipo del linaje explorador Ok Mucho trabajo por hacer Así que dejaré a un lado mi desgaste mental Tu próxima tarea consiste en desarrollar la encarnación heroica del general Creo que eso ya lo tengo también Estoy seguro que será una increíble fuente de poder Y que también te ayudará a aumentar tus virtudes reales Tus esfuerzos valdrán a pena, ya verás Este es importante Pero para hacer el arquetipo del general al rango 15 Dice, ah capaz entonces no, no lo he hecho No confío, ok Si no, ese todavía no está hecho Cuando termine de maxear el que tengo Tengo que mandarme al Al de general Soy del explorador Hmm, ok ¿Cuál es la que tengo ahorita? Busca más de guía Tengo que subir este primero El de comandante Y luego ya puedo ir al de general Qué vergaso de arquetipo Magia real, pero está escrita en una venga extraña que apenas entiendo Al final del documento pone Zulco Moore dice que es un nombre de persona Un nombre de persona Es conceivable Acabas que el rey sintió así Adiós Dime nada más Oh, puedo ir arriba Puedo volver a caer en sus juegos No me extrañaría En tiempos pretéritos Vivieron héroes que se aventuraban A tierras desconocidas para luchar por sus ideales Sus almas unidas conforman el poder del explorador No se trataba de un solo héroe legendario En numerosas tierras y eras Los espíritus intrépidos que buscaban seguir la senda del explorador Han recibido este sobrenombre Entre ellos el erudito Que sigue el camino de la magia lo denominan busca magia Y el miembro de la élite que busca las verdades más profundas del alma Perdón, roba almas No es solo una cosa Sino que está conformado por un linaje secuencial Ya, como el resto de estas mierdas Arquetipo del explorador no destaca ninguna habilidad Ah bueno, pero posee las especialidades de muchos otros héroes Y puede realizar cualquier tarea Un aprendiz de todo no es maestro de nada Jamal te veíamos olvidar Fácil de usar pero Por sí solo no basta Quizás solo maestra su poder junto a aliados fuertes Ok Y todo esto está mal Vea, me queda una bloqueada todavía Son todos los estudios de las minutas estas Que atrás no hay nada Para que sea no nos parece Este libro rojo tan siniestro Está totalmente encadenado Te recomiendo que no lo toques Tengo distintos libros de todo el mundo Muchos resultan una lectura agradable Bastante decir que no se debe leer Sin tomar las precauciones adecuadas Casualmente se llama el apocalipsis Interesante, cuanto menos Está el Heismay Y ya Creo que voy a ir con ese Oh, pere pa' ver Debería subir la elocuencia Se está quedando un pichazo atrás Lo que voy a subir es ahora Aquí a rogar No me acuerdo ni del hijo Lo más de cuál es Es algo humado hablando Aquí al fondo hay una de esas barras A ver cuál debate es El Rudolf, vea Me convertiré en rey Creer un estado militar Para y por los Rusain Con que en eso vas a sus campañas ¿Por qué no decís un debate a los dos? Si reduces el apoyo que tienen Los otros candidatos Podrías ganarte la confianza de Luis Es una buena oportunidad Para perfeccionar tus habilidades Si sabes expresar con palabras El futuro que deseas Seguro que la gente te seguirá Ok No eres el elda que se entregó a la santoreza Que entregó a la santoreza Perdón Como cada vez esperada Como cada vez esperada De una tribu menor Te aguardaba un asedio frontal Así que optaste por la vulgar táctica De atacar por la retaguardia Tus infantiles trucos No funcionarán Con alguien tan experimentado Como yo Me desharé de ti aquí y ahora Mi querido pueblo Cuando sea rey El reino unificado caerá Estableceré un Estado militar Dirigido por la tribu Rusain ¿Cómo se que se diga? ¿Qué ha hecho El reino unificado por vosotros? Forzar la unificación de las tribus No ha hecho más que traer disputas y tensión Además Los que le mar han acaparado el trono Y otros puestos de vital importancia Hora de reclamar el orgullo Y la independencia De los Rusain Hoy sigo Los Rusain Son la encarnación de la fuerza Representan lo mejor de lo mejor La tira de los Rusain Estará de broma ¿Y qué pasa con el resto? Lo apoyan Los Rusain más fanáticos ¿Cómo me los gano? Puta ¿Cuál le puedo decir? ¿Y qué pasa con las demás tribus? Un Estado militar Nos perjudicará Todas las tribus Deberían ayudar Si un Estado militar Nos perjudicará Supongo ¿Qué pasa con las demás tribus? Supongo Por favor Escúchame ¿Qué pasa con las demás tribus? Cada tribu es libre De fundar su propia nación Aunque las inferiores Quizá no estén a la altura Para llevar eso a cabo Pero no es mala idea Cagadón Los Rusain Deberían saber ¿Cuál es su lugar? A la mayoría De las demás tribus Les daría asco Ver a la galaña Ver los de tu galaña Cerca del trono Cagadón 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 Final Benek Como ya vi No nos hagan por el lugar Eso no es Eso no es más Que el principio No es más Que el principio Al menos parece Que todo lo que Su imaginación ha mejorado Bueno Mejor que nada Supongo Con el tiempo Le he hecho un vistazo a uno Ok Salvar Esta es de madre también Y nada más La mayoría están por el mismo rango Ahora que veo A ver con este mal Para igualarlo Tienes que enseñarte algo Sí, a ver Hemos reconstruido la muralla de la ciudad No solo aquí, sino en todas las entradas Final Anuel También hemos duplicado el número de guardias Y los hemos apostado por todas partes Esto contendrá cualquier amenaza externa Ahora puedo centrarme en la peor amenaza que salve la ciudad Evidente problemativa No los acharía de problemáticos Pero cuando uno de ellos consigue seguidores Librarse del problema puede llegar a ser complicado ¿Qué narices estás haciendo? Este es el arma del señor Gastreaux ¿Qué hace usted en un lugar como este? No te hagas el tonto, Bardon Aquí vienen esos impuestos especiales Son necesarios para cubrir los gastos De la construcción de la muralla que tiene adelante ¿Qué manera más irrespetuosa de usar el dinero de la gente? No necesitamos defensas ¿Crees de veras que vamos a atacar a Martira? Bueno, no Tenemos que estar preparados por si acaso ¿No está de acuerdo? ¿No fue usted quien se puso a repartir dinero Entre la gente importante de la ciudad? ¿Por qué razón? Si se puede saber ¿Quién te ha dicho eso? No solo me lo han dicho Sino que he conseguido recuperar todo ese dinero Gracias a eso hemos levantado la muralla Antes de lo previsto Así que muchas gracias señor Gastreaux ¿Qué te ha dicho? Tiene que ser una broma Te arrepentirás de enfrentarte a mí Aparta A la puta Le metí un pichazo al chamaco ¿Cómo se trata de empujar a un crío? ¿Estás bien? Ya está, no tienes nada Venga, vete a casa La armadura me está hablando ¿Qué? Espera, no tengas miedo La armadura Salió corriendo, ¿tanto miedo de hoy? Solo es otra víctima de las manipulaciones de Gastreaux No puedo bajar la guardia Aunque tengo que demostrarle a Gastreaux Que mientras yo esté aquí Se acabaron las injusticias ¿Qué te había visto así? All right Gathering Meta Por Google Buscar Preferiría no tener que usar este tipo de métodos Se me ponen los velos de punta Solo de pensar que ese hombre sea gobernador La verdad es Aunque conozco que Ese es el historial de este diver Claro que sí Aunque reconozco que él mismo era el clérigo Al que consideraba perfecto para el puesto Parecía una gran persona En el fondo solo es un sinvergüenza Que pretende hacerse con el control de la ciudad Igual no se me da bien calar a la gente Pasó con la santonesa Joana Y ahora con Gastreaux Mi ingenuidad Parece Siempre precede a la tragedia Por eso mismo se acabaron los miramientos Voy a recurrir a un espía para vigilar a Gastreaux Es buena idea A que sí Así fue como interpreté los sobornos que mencioné antes Así fue como intercepté los sobornos Perdón Esto puede decir por el 34 ¿Qué es eso estufa? Unas explicaciones Por favor La seguridad debe ser nuestra prioridad No podemos tener a tipos como Gastreaux Mediando por ahí Esto de limpiar la ciudad También lo hago por ti No es que quiero unir a los ciudadanos Para que te apoyen Primero hay que eliminar a los obstáculos ¿Qué le digo? Muy tranquilo ¿Qué le digo? Mediador global o eso Entonces me esforzaré un más Hasta que no logre mantener la paz Y volverte el favor que nos hiciste No estaré preparado para ser gobernador Aumenta la defensa cuando todo el grupo está en la retaguardia Decidirás paquetes de bardon a primera hora de la mañana ¿Por qué no, no? So long No dejes para mañana lo que puedas hacer Oye, disculpa, pero ya he terminado mi jornada El guardián no nos quita hoy No puedo estar tranquilo ni mi propia casa Creía que si bardon se ocupaba de todo Tendríamos algo de paz y tranquilidad Este madre Puta Andrés más cochino No, el favor playa ¿Qué ahora? No Madre, qué puta Seguro casi Por un momento pensé Que tenía casi la misma cantidad de esta hora De magla y de dinero Tipo, que tenía la misma me refiero Casi Lo que pensé 169.419 y 169.265 Halley de hecho ha Casi dos millones de plata Playo, por todos los enemigos que uno mata Le van dando plata Literal ¿Qué es lo que me entreguen? Si las barras que uno vende Uno gana un vergaso de plata Para volver a la entrada de la mazmorra Se centra en su relación digital Llena de interacciones Entre redes sociales Y plataformas de streaming Yerby Conocido por su humor y carisma Ha creado contenido Que involucra a la colombiana Generando situaciones cómicas Y drama ligero La dinámica entre ambos Ha captado la atención de sus seguidores Y ha contribuido a su popularidad En la comunidad Bastante más cercano a la realidad De lo que debería Como quien dice frenzoneado Se podría decir ¿Qué es lo que se llama? Influencia mucho más Ah, es cierto Sí, ahora me dan descuentos Es verdad Hay algo mejor No me espero ni Ah, bueno Este Este sí A comprar Solo una Ahí va ¿Qué piccano tiene más versos? ¿Qué piccano tiene más versos? Una misión Ah, es el viejo ¿No? Ah, no Pero si es mi amigo Metrobomba Qué gran honor Aquí viene esa cara No me vienes como si no me conocieras ¿Te acuerdas? Te frecuentabas al Noctivago Yo lo monté Creo que es la primera vez Que hablamos cara a cara Pero yo considero amigos A todos los clientes Acuérdate un poco amigo Que vas un poco rápido ¿Qué quieres de nosotros? No sé si es como un hombre Intenté recuperar mi escritura Del Noctivago Por desgracia se la tuve que ofrecer Como garantía de un préstamo Pero no me la he devuelto Ni después de liquidar la deuda La tipo en cuestión Es un respetado Noble Y yo un mísero empresario Paripus Dudo que la ley Se ponga de mi parte Pero jamás Trataría a un candidato Distinguido con tan poco tacto Así que Así se las gasto Evidentemente Si lo lográis Recibiréis una recompensa Tengo una armadura especial Que seguro te resultará útil ¿Ok? Pero eso hace confianza Con solo virte Ya se me levanta el ánimo No hablo en cuestión La pasión a que se derrame sangre Casi seguro que está viendo Algún combate Se trata de un Ischia Que solo sabe Mirar el resto Por encima del hombro No hay que No hay equivocación posible Ok Es probable que el noble acreedor Se encuentre en el coliseo Ay, madre Me va a pedir Hacer el coliseo Tres hue putas Jajajaj Jajaj 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 Jajajaj Jajajaj Jajaj 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 No sé, no puede ser. Ah, no, este es de Maduro. Me deseo mucho. ¿No tenés planta medicinal? Sí. Yo soy mejor. Gracias por este pequeño milagro. Nadie estaba dispuesto a ayudarme. Con lo mal que estaba, soy dos únicos. Acepta esa recompensa, por favor. Ok. Nadie del coliseo se ha parado a ayudarlo. Menos mal que le hemos echado una mano. Pronto, ¿no serás por casualidad el Elda? Es porque montó aquel escándalo en la exhibición, ¿no? Después de aquello, sé que no dejarás de sorprenderme en el futuro. Pero un candidato al trono debe ser culto, además de valiente, para poder ganar las batallas que se le presenten. Y era grano, soy un estudiante rante. Si quieres, puedo enseñarte sobre las personas más influyentes de este país. Sal. Nos vendría bien estar al día. ¿Te importa que contemplemos este barco antes de empezar? A ver. Siempre he creído que los barcos gozan de una elegancia y refinamiento distinto a los detonadores y usurcadores acorazados. Ojalá el Santifex Forden pudiese verlo. A lo que digo, a Forden es el primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los más poderosos del país. ¿Estás al tanto de su relación con los detonadores? El consorcio de detonadores controla su producción. Pero a pesar del nombre, no es una entidad independiente. El líder del grupo es un senador afín a Forden. Y dado que el consorcio posee el monopolio de la producción de detonadores, su eminencia en calidad de Santifex controla todo lo relacionado con este tema. Por supuesto, no solo está metido en los detonadores. En los últimos años, el Santifex Forden ha perfilado el panorama político y las instituciones del país mucho más que el rey. Por tanto, pues, su deputado cuenta con el favor de quienes están satisfechos con la situación sociopolítica actual. Pero aquellos descontentos, aquellos como los empobrecidos palipos, suelen apoyar a Luis, quien pretende derribar el sistema actual. Que conste que yo no estoy de acuerdo. Ahora que lo pienso, no he hecho otra cosa que hablar del Santifex Forden. Pero tenerte la gran autoridad que tiene en este país, cuanto más se pasa, voy a ver mejor. Ahora que conoces mejor a tu rival, esperaré mucho de ti. Acepta esto como agradecimiento por escucharme. Ok. Aglutinador. Dentro de la vara estarán más. Sí, mierdón. Yo pensé que me iba a dar inteligencia o algo, mínimo. ¿Será este? Mocoso de poca monta. Y lo peor es que un repugnante elda. No voy a gastar salida contigo. Tira de mi vista. Whiskey se cree mejor que el resto. Sí, me da que es el hombre que se hizo con la escritura del Noctivago. No nos hace ni caso. Hay que ver cómo llama la atención. Sobre el préstamo. No recuerdo haberle dado dinero a ningún gamberro como tú. Me parece una estrategia. Mira lo que puedo hacer. Te vas a poner a ver volteretas y gritar como un goberto. A mí no vengas con trucos infantiles. Márgate. ¿Qué más le puedo decir? Te suena a mi cara. Nos hemos visto antes. Tú eres el candidato que ofreció la cabeza de un noble en la exhibición. Elda no admiro tu elaborada estrategia. Oiré lo que tengas que decir. Pero como ves, ahora tengo toda la atención puesta en estas peleas. Si no tienes ningún asunto más interesante que tratar conmigo, no te molestes. Sí, sobre la escritura. ¿Le sacamos el tema de la escritura o probamos con otra cosa? Probamos con otra cosa. ¿Te atreves a burlarte del nombre del noble arte del combate? Prefiero los combates reales. Ya eres candidato. Así que no dudo que hayas viajado a lugares remotos y luchado contra enemigos de todo tipo y nivel. Siento curiosidad. ¿Podrías hablarme de tus aventuras? Espero a los gusanos de arena gigantes. ¿Por qué iba a querer? No le espantes. Hemos conseguido llamar su atención. Ahora necesitamos algo serio. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¿Tengo que repetir todo el diálogo? Ah, bueno. De la torre abandonada. ¿Te refieres a la torre legendaria que hay al norte de la ciudad? ¿En serio has ido? Eres la primera persona que conozco que ha entrado. ¿Te importaría hablarme de los monstruos y las batallas que has librado tras esos muros? Todo tiene un precio, supongo. Te daré lo que me pidas. ¿Qué es la escritura? Uno le puede pedir dinero, re hijo de puta, con aquel mal. El paripos que lo fundó usó la escritura del Noctivago como complemento del préstamo y nos ha pedido recuperarla. ¿Ese mentecato tiene ahora de recadero? En fin, da igual. ¿Qué? Tampoco es que tenga mucho valor. Si no le he devuelto antes es porque le incumplió la promesa que me hizo. Le prometí que le prestaría dinero si se dedicaba a entretenerme, pero últimamente me aburre sobremanera. ¡Care verga! ¿Un minuto para hablar del trading? No. Dejémoslo. Venga, cuéntame una historia que me emociona. No te doy la escritura. Ha habido antes la palabra Orgas, pero un monstruo bípedo como una persona es un ser fascinante. Una historia emocionante y bien contada. He disfrutado mucho. Sí señor, durante un rato he dejado de estar aburrido. Tener la escritura del Noctivago como os prometí. Ok. A volverse en la punta aquella. Y pensar que ha mandado a un candidato a él de negociar por él. Al final resulta que sí que es incapaz de despertar mi interés. Parece que os conocéis desde hace mucho. Solo le presté dinero... Solo le presté el dinero que necesitaba para montar su negocio. Consiguió prosperar y confiaba en él, pero... Vendió la taberna justo cuando empezaba a irle bien. No hubo ni un instante. Me soltó que si todo le iba de Perla no tenía gracia. La vendió. Entonces ya no es el dueño del Noctivago. Cuando hablamos con él parecía que lo regentaba. Tengo la sensación de que era pura palabrería para convencernos. En cualquier caso, ahí me he divertido mucho, joven candidato. Eres un muchacho interesante y no me importaría darte mi apoyo. Perfecto, eh. ¿Qué ahora? ¿No puedo ir desde aquí? ¿Sí? Bueno, entonces. Vamos! ¡Vamos! No tengo intención de suplantar a nadie. Desventaja de mi gran elocuencia. ¿Qué se le va a hacer? Te mando la recompensa que os prometí. ¿Qué me dio? Diez mil, supongo. Un gorro de cocinero. ¿Para qué? No es mal que os doy a pedir a vosotros. No hay nada como tener amigos en los que confiar. Que no somos amigos. No eres espabilado ni nada. No te arrepientes. El negocio va viento en popa. Si te lo hubieras quedado, a estas alturas estarían nadando el dinero. Para que el aburrimiento y la apatía se apoderan de mí, igual que de sus nobles holgazanes. La vida se da un suspiro. Y en vez de acomodarme en el éxito, prefiero buscar nuevos retos. Y qué mejor reto que ayudar a mi querido y fiel amigo a convertirse en el futuro rey. Se agradece el apoyo. ¿Qué menos? Agradecemelo cuando consigamos colocar a un Elda en el trono de Enclamar. Eso sí es un reto de lo más interesante. Cuenta con mi apoyo. Ok. El y ese noble no son tan diferentes. Siempre están en busca de aventuras nuevas y emocionantes. Parece que les hemos caído en gracia. Así que no me quedo. Ok. Ok. Treinta y cinco nada más. No ha cambiado, man. Ahem. Señores, dígame. Ahora vamos a ir ahí. ¡Vamos allá, de qué más! ¡Dulguémonos ahí! ¡Yo le puedo ir! ¡Hoy! ¡Y ahora lo voy a hacer! Otra vez esta barra, la vez contra otra mente. Mi sueño es fundar un hermoso país gobernado por un hermoso rey. Ok, en eso va a ser sus campañas. Es tú. Él es la que entregó a la Santoreza. Qué final tan sangriento para una santa. Fue una traba a la mar de interesantes. Según dicen, presume de ser muy virtuoso para agradar a la gente. Pero yo no veo belleza en eso. Manda el video de Cristiano saludándonos, levantándose para el premio. Pero es subirte a mi guardia para que te eduque como es debido. Pero como he de asegurarme de que entiendes mi postura. He de asegurarme de que entiendes mi postura. No creáis en palabras huecas o ideales. Si no, no quedé en vuestros ojos. La belleza es lo más importante del mundo. No tiene ese emote a saber playa. Hay emotes que a veces se pierden por el cambio de set de Halloween. O de Navidad. Pero ponga... Winner supongo. Si no está con ese nombre yo creo que no está. Pero si no, no me acuerdo que nombre tenía. Hasta el más poderoso soldado o político que haya rendido ante la verdadera belleza. Entonces, ¿no debería ser la persona más bella entre nosotros la que se siente en el trono? Cuando sea rey purgaré con todo lo que sea poco atractivo. No, no está. Trabaje, Andreo, entonces. Swifty. Playo, ¿y usted cómo descifró que esa es una canción de Taylor Swift tan absurdamente rápida? ¿Cómo sabes que es de Taylor Swift? Justo. Porque yo me quedé bateado, digamos. ¿Qué puto emote es o qué? Creo que se llama Winner Man, el emote. Te quiero Milo, la belleza es justicia. ¿Pero de qué narices habla este puñetero narcisista? Tuve una ex obsesionada con ella. Y es con la que estoy ahorita, playo, qué putas. Vaya experiencia, supongo. ¿Acaso la belleza gobierna naciones? ¿Qué narices quiere decir comienzo a gobernar un país mediante la belleza? Las flores de campo, magnífica que te dará. Todos buscan la guía del consuelo de los que la belleza siempre conduce. Queremos más, la belleza es justicia. Menuda churrada, la argumentación de Metrobomba le ha dado espacio para decir más tonterías y cabe. Me cago en la puta madre. Madre, todos los hijueputas debates estos los he perdido, solo el primero lo gané. ¡Dale un golpe! Bien. Ese lo va a hacer mientras me subo a la hora esta. La cagada es que... bueno, no, me está subiendo bien la locuencia igual. Supongo que subiría más. No, wey. No, wey. No, wey. Andrés, no puta, ahorita. Hay trofeo de ganar todos. Ya que... Vale que no lo estoy jugando en play, wey, wey. Vale que en Steam no me pueda valer más picha el platino. Varden me ha enviado una carta y un paquete. Me he topado con un hallazgo estupendo y he decidido enviártelo, ojalá te sea útil. Polvo de granada, ok. Según dicen muchos de los soldados de la ciudad están heridos. Al parecer tuvieron un altercado con un humano. El grupo fue atacado... El grupo que fue atacado estaba formado principalmente por nuevos reclutas que estaban entrenando. Algunos están bastante graves, me temo. Que horror, no podemos hacer nada para que... Ahora que lo dice, se ve una mujer cerca de la posada. Según dicen es herbolaria, a lo mejor sabe algo. Que ser matado del Fortnite no dejaría nada. ¿Qué es eso? ¿Y realmente le dejó algo bueno? Póngase a pensar. Playa, usted está regresando con su ex. Realmente le dejó algo bueno, ser un matado del Fortnite. Si ustedes ponen a pensarlo. No, para local no. Bien, entonces. ¿Dónde también? ¿Qué debería hacer? Si todo sigue así, morirán. Mis manos siempre estarán manchadas de sangre de niños. ¿Sangre de niños? Los conozco de algo. Ahora que caigo. Recuerdo haber visto a un muchacho Velda en la exhibición. Me parecía tener la misma edad que... Se rumorea que recuerdas el país ayudando a quienes más lo necesitan. Si eso es cierto, puedo pedirte que atiendas mi petición. Durante el entrenamiento, un humano tendía una emboscada a la guardia de la ciudad. Hubo muchísimas bajas, sobre todo entre los reclutas más jóvenes. Así me decías tú, ¿no? Mmm... Ok, los ingredientes y yo los busco. Ahora, de verdad, muchísimas gracias. La medicina se lavora con valla de Draco Espino. Por lo que sé, crece en el bosque de gracia. Os diré cómo llegaron. Les recomiendo que antes os informéis sobre los monstruos que se echan allí. Quizá un informante se ponga a hacer respecto. Y de eso no tengo ya. ¡Dale un golpe! Un cuernudo ahí. Ah, no, ok, esto es aquí nomás. Ah, también eso es directo. Ok. ¿Cuánto tiroteo Remix? No. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado el mismo de eso y el hijo de puta mono. ¡Huera! 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 Ok, entonces. ¡Huera! ¡Huera! No empecé ni Persona ni Elden. Recuerde que no había terminado Red de 12 bien. Suerte, man. Disfrútenlo. Ok, no hay nadie. Voy a terminar el libro de este. No, no, no. Me cago, me cago. No, no, no. Vale que me dejó volver a escoger. Aunque las palabras sean simples, describen de forma vívida las entrañables cualidades de un niño pequeño. Cuentan que un día su hijo lloraba porque no era capaz de cantar bien una canción. Acabaron cantando otras canciones hasta quedarse dormidos. A la mañana siguiente, Heismay se despertó al oír a su hijo, que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cantarle el cumpleaños feliz, la canción que estaba aprendiendo. Ok. Un grupo de eternidad. Ok. Si. Parece el juego más mainstream que conocen, que no les gusta a ustedes. Supongo que LOL. Perfecto. Y me sube aún más la tolerancia. Al 3. Solo me queda la elocuencia. Ok. ¿Consigas el 100? ¿Usted por dónde va este Axiel? O Genshin. O sea, yo Genshin ni me acordaba que existía, pero el Genshin también. Claramente no es el caso de Andreu. Andreu se pone a jugar Genshin con Willas porque es un sim de mierda. Y lo lleva haciendo como 3, 4 años ya a esa hora. Puro Hazel. Maldición, un pajarraco está picoteando la cabina, ¿no? A ver, está bien. 90% pero no ha jugado. Playo, muérdase. Ya no le queda casi que nada. La verdad le quedan como 70 horas. Pero ya casi no le queda nada, Playo. A lo mejor te considera comestible, Neuras. Qué curioso. Yo nunca hubiera pensado que este es para comerte. ¿Qué? No, no sabemos. Hinchazos. De puta, de los alterados. Miedo de la última escena. Ya andas con Jon. Ya anda con Jon. Pero no les pedió nada, tranquilo. Es si usted también lo que le pregunta, Playo. Tipo alguien que no lo haya jugado, ¿qué? Ya le cagó el juego entero. Tengo que cambiar el arquetipo de este más desierto. Arrebata más que un enemigo. Es verdad, es que sí. Se pasó de picha, man. El gauntlet runner llega en una tierra creada con árboles. Las sombras se encargan como se reclaman. Un maldito, maldito. No se lo ha pasado, ¿eh? Su sensación se aceleró la ansiedad por la batalla. La noche sigue. Si no recuerdo mal. No se lo ha terminado aún así, hueputa. Qué poca vergüenza, man. Lleva desde abril. Qué descaro, man. Qué puto descaro. El arquetipo, el arquetipo. ¿Cuál era el que tenía que subir por una misión? Aguante, aguante, aguante. No contamos agosto ni julio. No, no. Épocas de incidentes no se cuentan. La misión de jalar la casa es imposible. De jalar la casa. Playo, pero haga otro. Tiene como 100 misiones para escoger, güey. Y revise la guía que yo le mandé, Playo. Ahí le tira cuáles son las mejores. Puede ser esa bala. El de general al rango 15. Las misiones de GTA V en oro, Playo. Es más dolor de picha a las de Red Dead. En GTA V uno mínimo... Madre, si era una misión muy hecha mierda. Muy hecha picha. Uno podía hacer un objetivo y luego hacer los otros dos, digamos. Uno se centraba solo en el objetivo más difícil y luego sacaba los otros. En Red Dead era un culo, güey. Yo no digo eso. ¿A qué se refiere, entonces? Con las misiones de GTA V en oro. GTA V es mejor que GTA V. Copia y Pegas, la verdad, Playo. Pero es que ni siquiera hace falta aclararlo. Es que... Es... No hay ni punto de comparación entre Red Dead y GTA V. Solo Danny Red piensa eso, sí. Solo Danny Red piensa que GTA es mejor, meh. Y los Fifas, como Andreu. Madre, ¿yo qué estaba haciendo? Tengo que cambiar la vara de un par, vea. El Mercader... El de General era, ¿verdad? Madre, lo acabo de ver y ya se me olvidó. General, sí. Te voy a poner la sema. Bueno. Tengo que subir este primero. No hay nada realmente que me llame mucho la atención de ese Dámela sí Y a este maje A este maje no sé que le puedo poner Porque este uno está desbloqueado Me hace falta Franco tirado al rango 10 Entonces démosle aquí Bueno no Bueno en verdad un poco igual Cual le ponga Las del demago me cuadran Descanse John Lo vi maje ¿Cómo se llamaba el perro toque? Asesinato Asesinato Está muy rota como para no tenerlo No 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 Yagroup His Lo Lo No Lo Lo ¿Ves? Deshonrado, sí. Deshonrosa. Eso no es ni una palabra. Qué putas. ¿Qué unidades deberías hacerles frente? La infantería pesada, supongo. La unidad de arqueros. Para distancia. Eso significa... Es verdad. Los arcos tienen el mismo alcance que los detonadores, pero sirve una guerra de desgaste, ya que tú sufrirías bajas considerables, aunque al final ganes. Ah, es un malo. ¿Qué razón del teléfono es tu? Claro. El tiempo sigue y la edad de un nuevo rey se acercó. La edad de un nuevo rey se acercó. Vamos a ver nuestra edad. Jugar dentro de nueve días. Ya no queda nada para acabar con la maldición del principio. Hay que aprovechar el viaje al máximo para asegurarnos de que todo vaya sobre el rey. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué debería hacer? Yo lo voy a ver por aquí. Ya me pasé mucho de picha, wey. Casi ocho horas. Bueno, ocho horas de directo. Casi ocho horas jugando. Que la única cinemática que me salté en frente era la más importante. ¿Qué tan estúpido ese salto? ¿Cuál se saltó? Las dos o se caga, man. ¿Usted qué piensa que tengo, weyón? ¿Piensa que otra vez tengo 20 años, o qué? ¿Y soy una joven promesa? ¿Cómo está el asunto? La de la monja. Madre, ¿por qué? Playo, ¿por qué puta se salta una cinemática para empezar? Pero me va a salir al menú principal como para estar... El diente de mierda. No sé. Madre, qué tremendo estúpido, Playo. Probablemente de las mejores cinemáticas en todo el juego, Playo. No sé. Yo lo dejo por aquí más. Ponga un metáforo. 34 horas dice que lleva. Estuvo bueno por hoy, man. Ya es tarde. Ya tuco a dormir. Estufa, comparta pantalla. Ya. Mañana... Lo sigo, man. No sé a qué hora aprendo mañana, man. Dependiendo de qué hora me levante. Voy a intentar no levantarme muy tarde. Ojalá aprender temprano para no irme muy tarde también. Pero bueno. Pero mañana aprendo, lo más seguro. Tempranísimo. No, no sé. Porque cuando termino a esta hora me termino levantando a las 12, Playo. Y créame que no... No doy. No lo rindo. Buenas noches, maes. Nos vemos mañana. Ya veremos a qué hora. Se me cuidan. Descansen. Hasta luego.